Ron Ron, bienvenidos al canal Azucara. Muchas gracias por su apoyo. No se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos, no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon. Es un apoyo para seguir creciendo el canal. Li Qin vio esta escena y volvió a sus sentimientos después de un tiempo. No esperaba que las cosas fueran tan coincidentes, y fue una coincidencia que los setarianos invadieran la Tierra, lo cual es realmente mejor que una coincidencia. ¿Los extraterrestres han invadido la Tierra? Lala también reaccionó. Li Qin asintió. Sí. Nana y Mengmen se tocaron, realmente no esperaban que sucediera este tipo de cosas, hay demasiados desastres y desastres en este mundo, ¿verdad? Acabo de descubrir tantos casos. Crueles, y ahora se acerca la invasión alienígena. Nuevamente es como jugar, no dar un poco de tiempo para reaccionar, es solo una gran escena sin dinero, realmente no hay nada que decir. La gente que vive en este siglo debe estar muy triste, porque puede morir en algún momento. De repente, ahí había una tormenta retumbante, nupes oscuras en el cielo y un trueno aterrador cayó del cielo, estallando contra la multitud de setarianos, haciendo que los setarianos cayeran del aire como bolas de masa, pero había demasiados setarianos, y el bombardeo de esta tormenta fue solo una gota en el balde, y no jugó mucho papel en absoluto, y pronto aparecieron más setarianos, y la batalla comenzó sin previo aviso, y el iron man que había visto antes se apresuró y uno por uno se lanzaron camiones de palma. Derribando a un setari tras otro, un gigante de piel verde se eleva nuevamente hacia el cielo, despedazando a un cocodrilo flotante gigante. Una flecha salió volando, haciendo pedazos a un setari, y una bala cayó, haciendo tambalear a un setari con un ruido sordo. Un escudo salió volando, cortando a un setari por la mitad. Los superhéroes atacaron, pero fue una gota en el balde y no pudieron evitar que los setarianos atacaran. Inumerables personas están huyendo para salvar sus vidas, pero también hay personas que van contra corriente, es decir, el ejército conduce millones de vehículos blindados y todo tipo de bombarderos vuelan, en esta situación de invasión extraterrestre de la tierra, la respuesta de los militares es muy rápida. Todo tipo de apoyo llega a la vez, después de todo, si el apoyo no es rápido, entonces la tierra cambiará de manos, por lo que pronto el rugido de las armas, la explosión de misiles continuó llegando, y este se convirtió en el centro del campo de batalla. Había rastros de bombardeos por todas partes y más setarianos murieron bajo los bombardeos. Pero no había intención de cerrar el portal y los setarianos seguían llegando. Del tipo que no tiene fin alguno. El cielo estaba densamente poblado y el ejército pronto se dispersó por el impacto, y no sé cuántas personas murieron bajo el ataque de los setarianos. Definitivamente no es una manera de seguir así, y no importa cuánto esté bajo tal impacto el ejército, quedará paralizado. Y es concebible que este tiempo no sea largo. Mucha gente miraba el portal al cielo, por donde los setarianos todavía salían corriendo, por lo que cerrar la puerta era una prioridad. Tienen posibilidades de ganar solo si cierran la puerta. De lo contrario, ninguna cantidad de personas tendrá ningún efecto. Likin y los demás también miraban al agente Sitar y que salía corriendo como langostas, observaban a los superhéroes luchando contra ellos, observaban los continuos bombardeos y cargas del ejército, Likin y los demás se miraron y no sabían qué hacer. Originalmente estaban aquí para jugar, pero de repente estalló un incidente tan grande, incluso Likin no había pensado en eso antes, y mucho menos en Lala, así que ahora están realmente perdidos y no saben cómo hacerlo. Afrontar este incidente. Después de la muerte, un setari los vio, montó en una motocicleta voladora y les disparó. Era una bola de energía del tamaño de un puño, pero el poder no debe subestimarse, lo habían visto antes, esta bola de energía del tamaño de un puño cayó sobre la pared y directamente voló la pared por un gran agujero de más de 5 metros de ancho. Y cuando cayó al suelo, abrió un hoyo de 3 metros de ancho en el suelo, por lo que esta cosa es realmente poderosa. Al ver la bola de energía acercarse a él, Likin extendió la palma y la matriz mágica en su la palma giró y la bola de energía fue bloqueada con un estallido. Al ver que el grupo de energía no mató a Likin y los demás, el pueblo sitarino dijo una palabra y vinieron más grupos de energía. No había ninguna emoción, era completamente una máquina de matar, y la maquinaria de ataque de los setarianos no era buena, y no había sensación de vacilación entre los ataques. El conjunto mágico de Likin todavía estaba frente a él, bloqueando todos esos cañones de energía, y luego también apareció un conjunto mágico de chispas en la palma de su mano derecha vacía, y se sacó directamente un látigo y se azotó sobre el cuerpo del setarian, y el setari explotó en el aire con una explosión. Entonces Likin dijo. Ya que lo hemos encontrado, ayudemos también. Bien. Lala y los demás asintieron apresuradamente. De hecho, querían ayudar durante mucho tiempo, pero no conocían la situación en absoluto cuando llegaron por primera vez, por lo que no actuaron precipitadamente, por lo que estaban esperando la decisión de Likin, después de todo, Likin era quien sabía más sobre la situación, así que después de que llegó la sugerencia de Likin, asintieron rápidamente y luego dispararon directamente, Nana y Mengmen sacaron sus teléfonos móviles y crujieron. Y lo presioné, y luego, una por una, aparecieron las bestias aterradoras y varias plantas inexplicables. Nana tiene la capacidad de acercarse a los animales, por lo que tiene muchos animales en su teléfono, y Mengmen está cerca de las plantas, por lo que hay muchas plantas mágicas en su teléfono. Estos animales se liberan y las plantas son su medio de ataque, algunos animales se reúnen y algunos escupen llamas y escupen palas de viento o truenos, y algunos baten sus alas y vuelan hacia el cielo para luchar contra esos cetarianos, y las plantas de Mengmen también tienen muchos poderes mágicos. Efectos, algunos rocían ácido para corroer el cuerpo del bosque del pueblo cetari, y algunos disparan guisantes como tiradores de guisantes como plantas BS. De zombies, cada guisante puede hacer estallar un cetari, y algunos pueden hacer crecer sus propios clones de enredaderas del suelo. La explosión que bombeó directamente al pueblo cetari al aire, los amigos animales y vegetales de los dos son muy poderosos y dignos. De ser especies mágicas solo en el universo. Lala no tiene estas habilidades, por lo que sus ataques no tienen pretensiones. Sacó su propio invento, algo que parecía una pistola de juguete. Bang Bang Shorter. Obviamente es una cosa parecida a una pistola de juguete, pero puede disparar un rayo tras otro, estos rayos no son poderosos, y cuando golpea a un cetari, el cetari explotará directamente, y estos rayos también tienen la capacidad de rastrear, y la cosa en el arma que parece una mira, puede apuntar a más de 30 cetarianos a la vez, siempre y cuando Lala deduzca la placa, un rayo de luz saldrá volando, automáticamente encontrará a esos cetarianos y los volará a todos uno por uno. Entonces el ataque del ala también es muy feroz. Likin también usó su magia aquí, y relámpagos, llamas, vientos y picos de hielo continuaron cayendo en todas direcciones, y todos en cetari se dieron la vuelta. Cada uno usó sus propios, medios para mostrar, sus poderes, y pronto se convirtió en el chico más hermoso de esta calle. Su ataque es tan bueno que ningún cetari puede escapar de su vista, mientras los cetari estén en su línea de visión, los matarán, y muchos cetarianos no pueden. Reaccionaron, por lo que atrajeron la atención de demasiadas personas, muchos miembros del personal de la oficina, fueron rescatados por ellos y también salvaron a muchos civiles, y pronto un gran grupo de personas se reunió a su alrededor y, naturalmente, atrajeron la atención de otros. Cetarianos. Por eso, más cetarianos se están poniendo de su lado. En el momento siguiente, una densa variedad de cañones de luz de energía bombardearon así a Likin y los demás, y se produjo una explosión aterradora, y el lugar donde Likin y los demás fueron destruidos por estos cañones de energía, pero después del humo y el polvo. Discutido, Likin y los demás dentro no sufrieron ningún daño, y el bombardeo de esos rayos fue bloqueado por Likin, y una cúpula de chispa dorada apareció allí, bloqueando todos los ataques de los cetarianos. Inmediatamente después de eso, Likin agarró la cúpula con una mano, y la cúpula inmediatamente cambió de forma y se convirtió en una enorme matriz mágica. Luego se extendieron docenas de látigos de chispas en el conjunto mágico, látigos de chispas de cientos de metros de largo volaron por todo el cielo como serpientes nadando, envolviendo a todos los cetari que regresaban en el aire, y se escuchó una explosión retumbante, y toda esa gente cetari en fuegos artificiales en el cielo, y luego esos látigos voladores en el cielo se redujeron en un sueño, mezclándose con el conjunto mágico y convirtiéndose en la energía del conjunto mágico, y luego un pilar de luz dorada llena de chispas se elevó hacia el cielo. Se formó un enorme rayo de luz con un diámetro de más de 30 metros que se precipitó hacia el portal del cielo. Se escuchó un sonido violento y los cetarianos que aterrizaron se detuvieron, el ataque de Likin esta vez vació a los cetari en el portal, lo que provocó que los cetari hicieran una pausa en su velocidad de reabastecimiento, y el pilar de luz retrocedió lentamente, Likin miró hacia el portal. En el cielo nuevamente, aunque el portal brilló, y parecía como si estuviera a punto de cerrarse, pero al final aún se mantuvo firme. Al ver esta escena, Likin argumentó, El portal abierto por la gema espacial es realmente fuerte, originalmente quería cerrarlo directamente. Pero era obvio que no estaba cerrado, y la energía de la gema espacial estaba un poco más allá de las expectativas de Likin. Fue entonces cuando un enorme cocodrilo flotante se apresuró. La matriz mágica en la mano de Likin se desplegó y luego extendió su mano, y sacó la matriz mágica en una espada de chispa mágica, y con este gran cuchillo, Likin cortó directamente hacia el cocodrilo, y al mismo tiempo, la hoja del gran cuchillo mágico se extendió directamente por docenas de metros, y con un pop, el cocodrilo flotante se cortó por la mitad. Densas chispas parpadearon en las dos mitades del cuerpo mecánico y luego explotaron con un ruido sordo. Pero más cocodrilos flotantes volaron, era obvio que el golpe de Likin acababa de hacer que los setarianos entendieran a Likin. El peligro de Kink, por lo que ahora querían reunir toda la energía para matar a Likin su primero, mirando estas enormes creaciones mecánicas flotando y mirando a los setarianos que siguieron estas enormes creaciones mecánicas, Likin quería mover un armatoste que caía del cielo. Tocó a Likin y los demás, rugió enojado y corrió directamente hacia esos setarianos. Inmediatamente después, otra figura envuelta en un trueno voló por el aire, irradiando millones de rayos desde el cuerpo de la figura, barriendo a los setarianos circundantes. Entonces Iron Man pasó volando y varios misiles volaron, haciendo estallar a los setarianos que los rodeaban en sus espaldas. El escudo voló, las flechas cayeron y la viuda negra regresó en esa dirección. Los superhéroes no son estúpidos, claro que vieron la situación aquí, así que todos vinieron a apoyar. Pronto la posición se hizo pedazos, explosiones, rugidos continuaron sonando, uno a uno Citari se convirtió en fuegos artificiales en el cielo, pero el número de setarianos excede demasiado a los superhéroes, incluso si los superhéroes ya no eran humanos, bajo el impacto del después de la muerte del agente de Citari, todavía mostraban fatiga, y el capitán de la cadera fue golpeado accidentalmente por un camión de energía de los setarianos y salió volando, si no fuera por el escudo que lo bloqueó en el último momento, habría sido un montón de carne picada ahora. Ellos son increíbles. Lala se paró junto a Likin y dijo con una sonrisa, Nana y Mengmen también rodearon a Likin, viendo la batalla de los superhéroes de Seixiao, y realmente sintieron que esos superhéroes en el libro ilustrado estaban salvando el mundo. Likin asintió, después de todo, es un superhéroe. Luego tocó a Lala nuevamente, no se comprometió con Lala por decir que estos superhéroes eran muy poderosos, de hecho, Lala era la más poderosa entre la gente aquí, porque el anciano ya lo había dicho antes, si Lala liberaba toda la energía. En su cuerpo, podría cortar toda la tierra por la mitad, por lo que todos aquí juntos no son tan poderosos como Lala, pero a Lala le gusta decir que otras personas son poderosas y el tono está lleno de sinceridad, Likin es realmente un poco impotente. Para quejarse. Pero este es el personaje de Lala, por lo que Likin no dijo mucho. Uli rugió enojado y con un solo puño, hizo estallar la enorme creación mecánica en pedazos, Iron Man se precipitó hacia la cosa parecida a un cocodrilo y la destruyó. Adentro, y cuando salió corriendo detrás del monstruo, el monstruo explotó directamente, y Thor atrajo directamente un rayo, vaciando una gran área de setarianos, pero al igual que antes, había demasiados setarianos para matarlos, por lo que Iron el hombre se elevó hacia el cielo y se dirigió hacia la columna de luz que sostiene el portal. Utilizará medios científicos para cerrar la puerta y poder defenderse realmente de esta invasión. Pero frente a él se encontraba un hombre montado en una motocicleta voladora, con un casco con cuernos, una capa verde y un cetro, que era el protagonista de esta invasión, el muy famoso dios engañoso Loki en la mitología nórdica, Loki, que estaba enfrente a Iron Man, sonrió levemente y estaba a punto de hablar, una criatura verde se destacó y, con un estallido, la motocicleta voladora de Loki se hizo añicos y Loki en ella cayó del cielo como un meteorito. Al caer al suelo, se abrió un gran agujero en el suelo y permanecer en él durante mucho tiempo no recuperó el sentido. Gracias. Yron Man Tony, que vio esta escena, lo extrañó y la carne de ganso voló hacia la columna de luz debajo del portal nuevamente. Uli rugió y cayó del cielo, dirigiéndose en dirección a Loki. Likin, Lala, Mengmen y Nana miraron al cielo y otro cetari salió corriendo del portal. Se están reagrupando. Dijo Lara. Likin asintió y luego Nana dijo. Entonces puedes volver, tal vez todo pueda resolverse ahora. Simplemente usa el mismo ataque que el pilar de luz, agregó. Mengmen también dijo. Después de que la volaste hace un momento, esa puerta parece estar a punto de cerrarse, y tal vez realmente pueda cerrarse si lo haces. Likin asintió, él también lo pensó, y esta vez también planeó usar toda la energía que no había usado antes, para que el poder del ancestro de la luz aumentara varias veces, tal vez podría hacerlo. Realmente cerró la puerta abierta por la gema espacial mientras resolvía el cetari, pero justo cuando reunió su poder mágico y quería hacerlo, de repente miró hacia atrás y luego examinó su poder mágico, planeando echar un primer vistazo. ¿Qué ocurre? Sintiendo su relajación, Lala preguntó con curiosidad. Likin miró al cielo detrás de él. Algo se acerca. Nana y Mengmen también escucharon esto, así que miraron al cielo detrás de ellos con Lala. Como resultado, él no vio nada, por lo que Mengmen preguntó con curiosidad. ¿Qué es? ¿Nuke? Dijo Likin. Nana tenía curiosidad. ¿Nuke? ¿Qué es eso? Esa es el arma más poderosa de los terrícolas. Dijo Likin. Ya había sentido que algo venía hacia aquí a una velocidad muy rápida, no rápida, y luego el cielo fue barrido por la serpentina, y la figura de Iron Man Tony, era obvio que Iron Man Tony recibió la noticia del llegada de la bomba nuclear, tal como en la película, voló hacia la bomba nuclear, queriendo cambiar la dirección de la bomba nuclear, y empujó la bomba nuclear dentro del portal que se estaba abriendo, para que los cetarianos pudieran saborear la bomba nuclear. Sin embargo, esto es muy peligroso y, si no tiene cuidado, morirá en el espacio exterior con la bomba nuclear. Pero Tony no lo duda, eso es en lo que cree como superhéroe. Tan pronto, Iron Man Tony voló de regreso con algo parecido a un misil. Esa es la bomba nuclear, el arma más poderosa de los terrícolas. Las autoridades han desatado bombas nucleares en este lugar a pesar de la oposición, tratando de destruir a los alienígenas que invadieron aquí a costa de la destrucción de una ciudad, y además de aquellos que están en la vanguardia de la resistencia, deben ser tratados como si murió en el enfrentamiento alienígena. Los que vivan los recordarán. Si el corazón no es despiadado e inestable, en este momento crítico de vida o muerte. La respuesta de Tony también fue tomada por sorpresa, pero era lo mejor que se podía hacer en este momento. Tony llevó la bomba nuclear y cambió la órbita de la bomba nuclear, para que corriera directamente hacia el portal abierto, y el propio Tony lo siguió, quería asegurarse de que la bomba nuclear realmente entrara en el portal, así que se apresuró a entrar, pero su armadura aún no había desarrollado la capacidad de viajar en el espacio exterior, por lo que su armadura en el espacio exterior murió directamente y cayó del portal como un meteorito, y el portal también se completó en este momento. Antes de esto, Iron Man ya había usado la tecnología para encontrar la clave para cerrar el portal, y ahora el portal se cerró en el momento adecuado. La bomba nuclear explotó en el espacio exterior en medio del portal. Lee King miró hacia el lugar donde estaba cerrado el portal y había una mirada curiosa en sus ojos. Al ver la película, Lee King se sintió muy increíble de que la bomba nuclear pudiera destruir al pueblo Zetari, porque el pueblo Zetari son belicistas que pueden tener una reputación tan grande en el universo, pueden cruzar el universo y hacerse famosos, y la ciencia y la tecnología está absolutamente más allá de las innumerables tierras, una civilización de guerra tan poderosa debería conocer bien todo tipo de armas de guerra, por lo que es imposible que una civilización de guerra así resista el bombardeo de bombas nucleares. Después de todo, el conocimiento de la bomba nuclear en la Tierra Sege aún no ha salido de la civilización del planeta donde vive para desarrollar armas, pero los Zetarianos simplemente no resistieron, esto es como si el hombre primitivo derrotara al ejército moderno, esto es no científico. Pero en la película, la bomba nuclear mató a los Zetarianos, por lo que supuso en ese momento que definitivamente estaba al servicio de la trama. Ahora están sucediendo cosas frente a él, por lo que Lee King planea mirar bien con sus propios ojos, la bomba nuclear explotó, el centro del pueblo Zetari también explotó, y el pueblo Zetari en la Tierra quedó directamente paralizado, todos los ataques. Detenido, el pueblo Zetari realmente fue destruido bajo una bomba nuclear, esto increíble sucedió frente a sus ojos, si Lee King no sintiera la fluctuación de la magia espacial, realmente habría creído en este asunto. Cuando explotó la bomba nuclear, Lee King sintió claramente el olor de la magia espacial. Era un olor muy familiar, del mismo origen que la magia que usaba, así que ya entendía por qué. Lee King miró en dirección a Kamataj, y una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Ya veo. No es de extrañar que una bomba nuclear pueda matar a los Zetarianos, resulta que el antiguo hizo un movimiento. Lee King sintió esta fluctuación mágica, sus ojos vieron la escena en el universo, y siguieron la fluctuación de su percepción, vio la escena allí muy claramente, la bomba nuclear explotó en la nave espacial central del pueblo Zetari, pero la energía de la explosión estaba completamente bloqueado por la energía de la nave espacial central, pero sólo hizo que la nave espacial estuviera turbulenta por un tiempo, y no había ninguna intención de ser destruida en absoluto, por lo que esta nave espacial central no fue volada por la bomba nuclear, sino destruida. Por lo que le siguió. Un enorme círculo mágico apareció sobre el ejército Zetari, y el círculo mágico dorado se arremolinaba en el cielo, exudrando una luz misteriosa y aterradora. En el momento siguiente, una enorme columna de luz con un baile de más de 10,000 metros golpeó la matriz mágica, y antes de que los citarianos pudieran reaccionar, golpearon al grupo de acorazados de los cetarianos, y el grupo de acorazados explotó con una explosión, y eso es la energía y esas armas defensivas no jugaron ningún papel, y los poderosos citarianos eran como muñecos hechos de plastilina por niños, y directamente convertidos en polvo cósmico bajo esta enorme fuerza. Sin el menor medio de resistencia, desapareció en el universo. Luego, la fluctuación del poder mágico disminuyó, la enorme matriz mágica desapareció, todo era un eufemismo, pero el significado que contenía hizo que las personas que prestaron atención a esta batalla silenciosa, todos supieran que éste era el guardián de la tierra, muchas razas grandes. En el universo sabían que la tierra tenía un guardián, pero algunas personas no entendían cuán poderoso era el guardián, y esta vez todos recibieron la noticia sobre el ataque setaria a la tierra, por lo que todos se escondieron en la oscuridad y observaron. Como resultado, la acción del guardián les hizo comprender que el guardián de la tierra era realmente digno de su nombre, y esa poderosa fuerza hizo temblar a todos. La mala mirada fue retirada y ya nadie se atrevió a pensar en la idea de la tierra. Thanos, el maestro detrás de los setarianos, también retractó su mirada, sabía que no era el momento de invadir la tierra, mientras el antiguo todavía estuviera en la tierra por un día, nadie podría aceptar la idea de golpeando la tierra, pero Thanos sabía a través de conocimiento secreto que el antiguo no viviría mucho tiempo, aunque no sabía cómo una existencia tan poderosa perdió la vida, pero a Thanos no le importaba esto, sólo sabía que después del si el anciano muriera, podría ir a la tierra y implementar su plan durante muchos años. Está viniendo. Thanos argumentó para sí mismo. No había expresión en su rostro del color de las patatas moradas, pero sí había cariño en sus ojos, que era su amor más profundo por este universo. Los setarianos en la tierra colapsaron en el suelo como si se hubiera cortado la energía, y Lala se sorprendió al ver esta escena. ¿Se cortó la energía? Está roto. Likin asintió. Todas las naves pivote han volado. Aunque los setarianos son un grupo, toda la conciencia está vinculada a la nave espacial central para el funeral, para que puedan ordenar y prohibir, y puedan conquistar y derrota en cualquier campo de batalla, pero también hay una debilidad en esta manera, es decir, mientras el centro sea destruido, no tienen poder para resistir, y la situación actual es la situación en la que el centro está destruido, por lo que se han convertido peces en el tablero de exhibición, y no tienen poder para resistir en absoluto. Iron Man Tondi cayó del portal cerrado, inmóvil como si estuviera muerto. Hulk lo atrapó en unos pocos saltos, y finalmente lo puso en el suelo, Thor aterrizó y extendió la mano para romper la armadura del traje, pero Tondi aún no se movió. Es como si estuviera realmente muerto. Sin embargo, Likin sabía que Tondi no moriría, así que no le importó. Ahora está girando la cabeza. Para mirar la dirección en la que vuela la bomba nuclear, no importa en qué mundo las autoridades sean las mismas, todas están enfocadas en la situación general, Likin en realidad no tiene opinión sobre esto, después de todo, en este momento crítico. De vida o muerte, es cierto que la situación general debe ser importante y no puede perder el avión de combate por asfixia y desperdicio, pero cuando son él y sus amigos los que tienen que ser sacrificados, se siente un poco infeliz. No quiere ser víctima de la situación general, e incluso si quiere sacrificarse, necesita tomar sus propias decisiones y realmente no puede aceptar ser sacrificado o algo así en las decisiones de otras personas. Es un poco un doble rasero. Likin se analizó a sí mismo. Mengmen también miró en la dirección donde volaba la bomba nuclear en ese momento y, después de un tiempo, de repente le preguntó a Likin, si esa bomba nuclear cae sobre nuestras cabezas, ¿podremos sobrevivir? ¿Realmente no te matará esa bomba nuclear? No explotará. Likin sacudió la cabeza y dijo, porque antes de eso, abriré el portal y te llevaré. Mengmen asintió y murmuró, ¿eso significa que realmente vas a morir? ¿Sin portal? Mengmen estaba un poco triste en su corazón, esto era no tomarse sus vidas en serio y no tenía una buena impresión de la persona que envió la bomba nuclear. Nana y Lala no pensaron mucho en eso, Nana Zen estaba consolando a sus amigos animales, llevándolos nuevamente al teléfono uno por uno y Lala estaba revisando la estructura corporal del pueblo Chari y descubrió que el pueblo Zetari estaba criaturas completamente mecánicas y obviamente fueron transformadas y había muchas tecnologías que ella no conocía, pero ahora estaba investigando, por lo que estas tecnologías que no conocía pronto se conocieron todas. Y definitivamente puedo inventar muchos otros inventos yo mismo, esos tipos son buenos o malos. Mengmen todavía estaba hablando con Li Qin sobre haber estado a punto de explotar con una bomba nuclear. Li Qin asintió. Es realmente cruel, los molestaré más tarde. Bien. Mengmen asintió. Luego los dos dejaron esto por el momento, Mengmen también fue a recuperar a sus amigos de la planta, Li Qin también fue a trabajar como Kuli para Lala, estaban ocupados aquí, y Ron Mantonli. También se recuperó de la asfixia, su ropa tenía palpitaciones, y tardó mucho en calmarse, y luego de levantarse, miró a izquierda y derecha y vio que los ataques de los setarianos habían cesado antes de que realmente se relajara, y entonces recordó a Loki. ¿Dónde está Loki? Solo entonces reaccionaron los demás, y luego se apresuraron a ir donde Loki. Pronto Loki se rindió y fue capturado, el principal culpable fue capturado, la invasión setariana fue derrotada y el asunto llegó a su fin. El ejército vino a limpiar el desastre, los superhéroes también ayudaron a rescatar a la multitud atrapada, Li Qin y otros también estaban del lado para ayudar, después de todo, ya habían disparado antes, así que ahora es el momento de enviar al Buda a la silla el oeste, y cuando todo se calma, todos finalmente pueden descansar. Los superhéroes se reunieron y luego, también vinieron a invitar a Li Qin y a ellos, aunque no sé de dónde vinieron Li Qin y ellos, pero no hay duda de que Li Qin y ellos han ayudado mucho, por lo que tienen que agradecerles de todos modos. La batalla devastó la ciudad y el centro del campo de batalla estaba al lado de la torre Stark, pero lo sorprendente es que el edificio Stark no ha sido destruido mucho en absoluto, solo unos pocos lugares en la planta baja han sido volados un poco, es bueno mantener el tema intacto y muchos lugares no han sido bombardeados, así que esto es realmente un poco mágico, pero esto también es algo bueno, los superhéroes y los invitados Li Qin y otros tienen un lugar para reunirse, justo en el salón del presidente del edificio Stark e, el vidrio aquí está dañado, pero el resto del lugar está intacto, y hay muchas bebidas y bebidas, y también muchos bocadillos, por lo que es un gran lugar para reunirse. No importa si el cristal está roto, simplemente arréglalo. Pronto la habitación estuvo limpia, todos se pararon en el medio de la sala de Stark, los que bebieron tomaron el vino, algunas personas se sentaron y otras se quedaron, nadie habló por un tiempo, Li Qin, Lala, Meng Men, Nana, las cuatro personas estaban fuera de este grupo, se quedaron allí y no hablaron, todo lo que tenían en sus manos era beber, Lala y Nana Meng Men no podían beber porque no eran adultos, a Li Qin no le gustaba beber aunque era un adulto. Así que los cuatro se quedaron a un lado con una bebida, observando en silencio y tomando un sorbo de jugo de vez en cuando. Los ojos de Meng Men se dirigieron hacia Li Qin, y quería preguntarle a Li Qin qué hacer ahora, Li Qin negó con la cabeza y dijo que esperara primero, por lo que Meng Men se miró la nariz y la nariz. Lala vio que Li Qin no hablaba, así que ella tampoco habló. Nana vio que Meng Men no hablaba, miró a Li Qin y a su hermana nuevamente y vio que las dos tampoco hablaban, así que no hablaron. Hubo un silencio inexplicable en la habitación. Al final, Hulk, que aún no se había convertido en el Dr. Banner, no pudo evitar romper una mesa de café por la mitad. Tommy lo tocó y luego dijo, después de los eventos de hoy, también lo entiendes, las fuerzas alienígenas han notado la Tierra, nuestra fuerza es demasiado débil, y si continúa así, la Tierra será ocupada por extraterrestres tarde o temprano. Entonces debemos armarnos. Hablaremos de esto más tarde, pero ahora es lo primero que tenemos que hacer con Loki. Los ojos del Capitán Warbutog se posaron en Thor, el dios del trueno. Thor sostenía el martillo de Thor en su mano, y el martillo de Thor en su mano. No había fragancia cuando escuchó esto, pero al final aún dijo, Loki es un dios asgardiano, y solo Asgard está calificado para juzgarlo, así que lo llevaré de regreso a Asgard. Capitán Kiao preguntó con voz profunda, ¿estás seguro de que lo abordarás de manera imparcial? Por supuesto. Las leyes de Asgard son perfectas. Thor dijo apresuradamente, aunque el Capitán Warbhip todavía estaba un poco indeciso, también sabía que no podía meterse en problemas con Thor por este asunto, por lo que asintió y luego hizo una pausa y habló de otras cosas. También hay magia espacial, extraterrestres. Estamos aquí para esto, no podemos permitir que esta cosa peligrosa permanezca en la Tierra. Aukaiye y Black Widow asintieron con la cabeza, pero Tommy dijo, estoy en contra. El Capitán Warb lo miró y Tommy dijo, ya lo he dicho antes, debemos armarnos con el mayor esfuerzo. La magia espacial es la mejor arma para armarnos, y enviarlo lejos de la Tierra es enviar lejos la mejor arma. No puedo estar de acuerdo con este tipo de cosas en absoluto. Tu mente es demasiado peligrosa. Simplemente no podemos controlar esta arma. Gritó el Capitán. Tommy no se dio ni un milímetro. ¿Cómo sabes si no puedes hacerlo si no lo intentas? ¿Intentar? La invasión de hoy es el resultado de una prueba. El Capitán resopló con frialdad. Estamos experimentando con armas que no conocemos en absoluto, por eso hemos expuesto las coordenadas de nuestro planeta al universo, hoy es la invasión de los setarianos, si es después del experimento, no no sé quién invadirá. Eso es porque no sabíamos mucho sobre magia espacial, y ahora no va a suceder, dijo Tommy. El Capitán no quiso arriesgarse en absoluto. Estoy en contra. Estoy en contra eso también. Aukaiye también dijo. Como dijo el Capitán, sabemos muy poco sobre magia y no es una buena idea estudiarla. Black Widow asintió también. Yo también lo creo. Uli rugió. Y no pudo evitar la ira en su corazón antes de volver a convertirse en el Dr. Banner, como no podía entender lo que decían estas personas, se sintió cada vez más infeliz y abrió un gran agujero en el suelo. Tondi no pudo evitarlo. Oye. Grande. Cálmate. Hulk odia estar tranquilo. Hulk dijo ahogado. Black Widow se acercó para apaciguar a Hulk, las emociones de Hulk finalmente se calmaron y luego devolvió su cuerpo al Dr. Banner, Banner Bowen estaba cansado, originalmente quería descansar bien, pero Tondi sintió que el Dr. Banner podía entenderlo, así que sacó al Dr. Banner para hablar sobre fortalecer las defensas de la Tierra, pero el Dr. Banner negó con la cabeza y dijo que no. Tondi, entiendo tus sentimientos, pero las fuerzas incontroladas son muy peligrosas. El Dr. Banner sabía que Hulk en el era una fuerza incontrolable, por lo que no quería correr ningún riesgo. Tondi es muy atmosférico, pero la gente aquí no lo apoya, así que no puede evitarlo. No puedes volverte contra todos por este tipo de cosas, es solo una diferencia de filosofía entre todos, todos tienen el mismo corazón para proteger la Tierra, si te vuelves contra él de esta manera, realmente lastimarás al enemigo. Me voy a arrepentir. Finalmente, dijo Tondi. Pero no importa lo que dijo, la gema espacial estaba cerrada. Li Qin, Lala, Mengmen, Nana y otros han estado viendo la obra a un lado, escuchándolos discutir allí. Parecía que iban a pelear, así que los cuatro lo vieron con deleite, y sería aún más maravilloso si hubiera semillas de melón para comer. De repente, el capitán caminó hacia Li Qin y ellos, y agradeció solemnemente a Li Qin y ellos. Gracias por su ayuda, hemos reducido muchas bajas. Li Qin negó con la cabeza. No, gracias, es el momento adecuado. Luego dijo, y yo también soy un terrícola, así que, por supuesto, no me quedaré de brazos cruzados cuando me encuentre con este tipo de cosas. De todos modos, gracias por hoy. Dijo el capitán. Luego miró a Lala, Nana y Mengmen, e inconscientemente frunció el seño, porque pudo ver de un vistazo que Lala y los tres no eran adultos, y vinieron aquí para experimentar este tipo de cosas antes de convertirse en adultos, y estaba preocupado. Sobre la condición psicológica de los tres, pero esto no se podía decir claramente, porque los tres eran obviamente personas capaces, y él sabía que las mentes de las personas eran muy sensibles y complejas cuando eran adolescentes, y los tres tenían habilidades únicas. En tal situación, si intentara persuadirlos para que se mantuvieran alejados de este mundo con buenas intenciones, solo sería contraproducente, pero no funcionaría si no los persuadiera, por lo que no sabía qué hacer. Tommy también los miró a los tres en ese momento. Aún sois niños. Hemos crecido. Dijo Nana en voz alta. Tommy también frunció el seño y luego miró a Liking. ¿Eres su guardián? Casi, asintió Liking. Tommy asintió. Entonces cuídalos bien, deberían disfrutar de la vida en el campus a su edad, no luchar contra extraterrestres aquí, este tipo de cosas peligrosas no deberían ser soportadas por niños, debes entender esto. Lo sé, me encontré con eso hoy, dijo Liking. Tommy resopló. Después de una pausa, dijo, gracias por tu ayuda. También lo extrañaba, originalmente con su orgullo pensó que eso no había nadie en el mundo que pudiera hacerle agradecer, pero ahora todavía lo ignora. Porque los acontecimientos de hoy son demasiado grandes. No, gracias. Liking negó con la cabeza. Tommy reflexionó por un momento y luego preguntó de repente. ¿Hay algo en lo que necesites que te ayude? Soy multimillonario. Significa que si tiene problemas financieros, puede pedir ayuda. No, lo estamos haciendo bien, dijo Liking. Tommy, eso es bueno. De repente, se oyeron pasos afuera de la puerta, y un hombre calvo con traje y gafas se acercó con un soldado fuertemente amado, llamó a la puerta y esperó a que los ojos de todos en la habitación se posaran sobre ellos. Y el calvo dijo, disculpe, nos han ordenado quitarnos el arma con Soparodi y Loki, el cetro psíquico. Voy a, llevar el cubo de Rubik a Asgard para sellarlo. Dijo Saul. El hombre calvo guardó silencio, luego sacudió la cabeza y dijo, lo siento, no te pueden entregar el cubo de Rubik. Debe ser entregado a nosotros. Thor tampoco se dio ni un centímetro. Solo nosotros, Asgard, podemos quedarnos con el cubo de Rubik. No puedes proteger la tierra en absoluto. El rostro del hombre calvo estaba frío y rígido. Pero al ver que Thor parecía completamente innegociable, dio un paso atrás. Quiero pedir instrucciones. Adelante. Thor asintió. El hombre calvo caminó hacia un lado y pidió instrucciones, rápidamente colgó el teléfono y regresó. Puedes quitarte el cubo de Rubik, pero no puedes quitarte el cetro espiritual. ¿Sí? Thor asintió. No sabía que la gema en el cetro de la mente era una gema de la mente, simplemente pensó que era un cetro mágico, y no importaba si esta cosa era puesta en la tierra para que los terrícolas la estudiaran, y él también estuvo de acuerdo con lo que Tomby dijo antes sobre aumentar el poder de defensa de la tierra, pero no estaba de acuerdo con estudiar el cubo de Rubik, y era mejor estudiar el cetro mágico ahora, por lo que Thor estuvo de acuerdo sin dudarlo. ¿Dónde está el cetro? Preguntó el hombre calvo. Thor. Ahí está. El calvo tomó el instrumento y lo revisó, aunque no sabía qué tipo de radiación emitía la gema, pero de hecho era una fluctuación de radiación muy mágica, por lo que confirmó la autenticidad del cetro, tomó la caja y la empaquetó. Y luego dijo a la gente de aquí. Entonces nos despedimos. Después de decir eso, estaba a punto de rechazar a Mori, y Tom y el capitán no los detuvieron. Debido a que habían recibido noticias de Shield antes de eso, simplemente observaron en silencio. Y Lala, Nana y Meng Men, quienes no conocían la situación en absoluto, por supuesto que sólo la miró sin comprender, pero en ese momento Likim habló. Espera un minuto. Los pasos del calvo se detuvieron, y los guardias de seguridad a su alrededor también voltearon la cabeza para mirar. Tony, el capitán y Thor, también sintieron curiosidad, y luego de ver que era un extraño que no sabía quién le preguntó y mientras los demás esperaban, el corazón del hombre calvo se levantó, pero en la superficie, guardó silencio y le preguntó directamente a Likim. ¿Te pasa algo? Luego preguntó con mucha confianza. ¿Quién eres? ¿Por qué está aquí? Nosotros somos los que hemos resistido la invasión alienígena hoy, dijo Likim con una sonrisa, y luego les preguntó retóricamente. ¿Quiero preguntar quiénes sois? Somos Shield, dijo el hombre calvo. El capitán también asintió. Se ha confirmado previamente, de hecho son miembros de Shield. Entonces me preocupaba que Likim y otros no supieran qué era Shield, después de todo, Shield era una organización oculta y el público no. Conocían su existencia, y aunque Likim y otros eran superpoderes con habilidades, nunca antes habían recibido la información de Likim, por lo que Likim y ellos en su mayoría ocultaban sus habilidades y vivían una vida estable, por lo que es posible que no conocieran Shield, por lo que el capitán lo introdujo de nuevo. Shield es una barrera para la protección de la tierra, supervisada por el Consejo Mundial de Seguridad, y las personas que lo integran son élites de todos los ámbitos de la vida y son muy confiables. Aunque Tondi no quería admitir el problema de la confianza, asintió al final, Aegis de hecho está a la vanguardia de la protección de la tierra, así que aunque la cara de Tondi apestaba mucho cuando escuchó esto, no refutó nada. Natasha y Clint son personas de Shield. Dijo de nuevo el capitán. Likim asintió. Entiendo. ¿Está pasando algo más entonces? Preguntó el hombre calvo nuevamente. Ahora hay un capitán hablando con ellos sobre el lujo, por lo que todavía está tranquilo, y después de preguntarle a Likim esta frase, se dio la vuelta y se fue sin esperar. Likim para responder. Y como resultado, las palabras de Likim lo hicieron detenerse nuevamente. Girando la cabeza para mirar, cuando estaba a punto de preguntar qué más había, escuchó a Likim decir. Shield realmente lo sabe, y yo también conozco a Hydra, no solo eso, sino que también sé que Aegiskin absorbió a muchos miembros de la Hydra original cuando se estableció, por lo que Hydra echa raíces en Shield. Tan pronto como salieron estas palabras, la cara del capitán cambió repentinamente y de repente miró al grupo calvo. ¿Hydra? El capitán es muy sensible a la Hydra, porque es el enemigo con el que ha luchado toda su vida, y conoce claramente los peligros de la Hydra, originalmente porque la Hydra ha sido eliminada después de despertar en este nuevo mundo, pero ahora de repente escuché el nombre de la Hydra, aunque la persona que dijo esto es una persona que solo sabe, pero el capitán no es creíble acerca de la Hydra, por lo que dudó en su corazón. Además, cuando Likim dijo que se estableció Shield, absorbió a muchos ex-científicos de Hydra, y el capitán también sintió que era muy posible. Él es muy sensible a este aspecto, y las personas en el poder de hecho harán este tipo de cosas por el bien del desarrollo, por lo que el capitán comenzó miró al grupo del hombre calvo, y el hombre calvo estaba muy nervioso, porque de hecho era una persona de Hydra, pero este tipo de cosas nunca podrían admitirse, por lo que se quedó en silencio en la superficie. Cuando se estableció Shield, fue todavía en la guerra mundial, y solo el fundador original sabía sobre las cosas en ese momento, yo no lo sabía, y la Hydra fue completamente destruida después de la guerra mundial. Ya no hay Hydra en este mundo, y deberías lo sé, capitán. El capitán gimió y luego Natasha añadió, Hydra ha desaparecido de la historia. Clint también asintió, ya no existe Hydra en el mundo. Al escuchar las palabras de sus dos compañeros que luchaban lado a lado, el capitán finalmente asintió y se disculpó con los calvos. Lo siento, estoy nervioso. No importa, este tipo de cosas. Hay que tener cuidado. El calvo asintió en comprensión. Luego preguntó, ¿podemos irnos ahora? Adelante. El capitán asintió. Lee King se encogió de hombros con indiferencia, de todos modos, ya le había recordado al perro, al capitán, que no creían que no tuviera otra manera, y ahora Lee King no pudo pensar en nada. Otra evidencia, por lo que Lee King no dijo mucho al final, por lo que el grupo calvo se fue con el cetro espiritual. Lo agarraré más tarde, afirmó Lee King en su corazón. Todavía tiene mucha curiosidad sobre el poder de la mente, así que cuando llegue el momento, tómala y estudiala con atención, tal vez pueda estudiar algo de magia psíquica. El calvo y los demás se fueron. No pudo evitar pensar en la conversación de ahora, la palabra Hidra no podía ser discutida en su mente como una pesadilla, y ahora lamentaba haber dejado que el calvo y los demás tomaran el cetro, así que se puso de pie. No voy a comprobarlo. Salió directamente, y todos los demás en la habitación, excepto Lee King y algunos otros, se miraron entre sí. El capitán desapareció rápidamente. Aukeye Barton, que estaba en la habitación, dijo de repente. Él realmente no cree que Hidra todavía exista, ¿verdad? Tony no se comprometió. Tenemos que ser considerados con el anciano, que ha dormido en el hielo durante décadas, es normal que el anciano tenga un cerebro inflexible. Pero tan pronto como dijo esto, la viuda negra sentado al otro lado de repente se puso de pie. Yo también iré a verlo. Ella también estaba luchando en la primera línea para erradicar la Hidra, así que ahora, después de ver salir al capitán, de repente se sintió un poco incómoda en su corazón, por lo que lo echó. Al ver que Natasa también lo persiguió, Barton de repente no pudo. Se quedó quieto, no se tomó este asunto en serio, pero ahora que salió un capitán y salió Natasa, él también estaba incómodo, por lo que también se puso de pie. Yo también iré a verlo. Mientras hablaba, lo echó apresuradamente. Tony no se comprometió y le mencionó a Saúl. ¿Tomamos una copa juntos? Thor negó con la cabeza, me encantaría tomar una copa contigo, pero voy a acompañar a Loki y Cosmic Magic de regreso a Asgard, así que bebámosla la próxima vez. Está bien. Tony asintió. Sabía que era un asunto serio, así que no dije nada más. Así que envió lejos a Thor y Loki y al cubo de Rubik cósmico, y al Dr. Banner y vio que todos los demás se habían ido y también se puso de pie. Vamos también, es imposible que los militares no vengan si hay algo tan grande, no quiero encontrarme con los militares. Dr. Banner, puedes vivir conmigo, los militares no se atreven a meterse conmigo, dijo Tony rápidamente. Entre tantos superhéroes, Tony está más interesado en el Dr. Banner, porque sólo él y el Dr. Banner son personas con cerebro. En su opinión, todos los demás excepto el Dr. Banner son chimpancés con cerebros incivilizados, por lo que no le importa en absoluto cuando los demás se hayan ido, quiere dejar atrás al Dr. Banner, antes de que todos nieguen que usó magia cósmica para estudiar, y ahora quiere que el Dr. Banner le ayude y estudie algo excepcional. Así que el Dr. Banner quería irse y rápidamente lo detuvo. El Dr. Banner quedó atónito por un momento, y luego Tony continuó. No se atreven. Juega conmigo. El Dr. Banner estaba un poco indeciso, de hecho estaba cansado de ser perseguido por los militares, por lo que estaba muy emocionado con la propuesta de Tony, y Tony podía bloquear a esas personas en el ejército, porque Tony era un hombre de negocios en el que confiaban los militares. Se llevaban muy bien, y después de estos días de llevarse bien, descubrió que, aunque Tony era un pedo apestoso, también era una buena persona. Así que no debería perder el tiempo, así que Banner asintió y estuvo de acuerdo. Está bien, entonces. Él también quería descansar bien y entendió parte del significado de Tony, así que estuvo de acuerdo. Bienvenido. Tony se levantó y sacudió al Dr. la mano de Banner. Likin y los demás observaron desde un lado y, después de verlos darse la mano, Likin dijo. Entonces, vayamos primero. Tony se quedó atónito por un momento y luego dijo apresuradamente. También puedes jugar aquí. No, tenemos vida propia. Likin negó con la cabeza y dijo. Tony se quedó en silencio por un momento, luego asintió. Entonces te enviaré, puedes venir aquí a buscarme directamente si tienes algo, por cierto, ¿cómo te llamas? Likin y los demás se presentaron y Tony asintió. Lo recuerdo. Luego se le dio un número de teléfono a Likin. Si tiene problemas, puede llamar a este número, este es mi número personal. Está bien. Likin asintió y lo tomó. Y luego salieron de aquí. Fuera de la mansión Stark, Likin estiró la cintura, miró el número de teléfono en su mano, sacudió la cabeza con una sonrisa, pero aún recordaba. Luego, el número de teléfono desapareció en el fuego en su mano, y luego, de repente, la voz de Meng-Meng a su lado llegó. Obviamente, algo tan grande sucedió antes, pero de repente todos se separaron y todos fueron a hacer lo suyo. Todos son, personas con ideales, por lo que nunca se confunden. Dijo Likin con una sonrisa. De hecho, los superhéroes son personas con ideales. Meng-Meng tarareó pensativamente. Entonces Nana sonrió y dijo, esta es la conducta de un adulto. Voy a ser así en el futuro. Likin sonrió y asintió, vamos. Lala miró a sus dos hermanas menores con una sonrisa. Nana y Meng-Meng han crecido. Al escuchar esto, Nana y Meng-Meng se sintieron un poco avergonzadas. Frente a sus hermanas, siempre parecerán niñas pequeñas. Esta es su hermandad. Likin las miró con una sonrisa y de repente sintió algo así como un ligero suspiro, y luego dijo con una sonrisa. Acabo de marcar la marca mágica en el cetro que me quitaron, y ahora parece que han llegado a su destino, vamos a arrebatar el cetro espiritual, el cetro tiene incrustaciones de una gema espiritual, y quizás puedas estudiar una poderosa magia mental en tu mano. Lara tenía curiosidad. ¿Ming-Meng? ¿Qué es eso? Likin dijo con una sonrisa. Es algo producido después del Big Bang en este mundo, tiene un efecto mágico, la gema de la mente es la gema que controla la mente, y puede controlar la mente de las personas, y cambiar la opinión de las personas, por lo que esta cosa es realmente poderosa y es muy útil agarrarla. Nana frunció el seño. ¿Robarlo? ¿No está bien? Likin dijo con una sonrisa. No te preocupes, son malas personas, no es ilegal robar a las malas personas, y también podemos evitar que las malas personas hagan cosas malas con ellos, por eso estamos haciendo buenas obras y otras. Nos darán banderines cuando lo sepan. En ese momento, Meng-Meng preguntó de repente. ¿Es la hidra que dijiste antes? Likin asintió. Es una hidra. Meng-Meng asintió de repente. Resulta que realmente lo es. No estoy mintiendo. Dijo Likin con una sonrisa. Sintió que el signo mágico se había detenido, y no se había movido durante dos o tres minutos, por lo que debería haber llegado al destino, por lo que Likin siguió la inducción para abrir un pequeño portal mágico, y frente al portal estaba el espiritual. Cetro, Likin extendió la mano directamente y lo sacó, y luego el portal desapareció. Esta cosa almacenada en manos de la hidra no sabía cuán secreta era, y Likin se la quitó fácilmente. Sosteniendo el cetro espiritual en su mano, Likin lo miró con curiosidad, pero no hubo ningún experimento, porque no sabía qué tipo de tabú debería usarse, y sería malo si algo malo le sucediera, así que él sonrió y le dijo a Lala. Lala, regresemos y estudiemos esto. Está bien. Lala sonrió y asintió. Después de escuchar a Likin decir que esto fue producido por el Big Bang, sintió mucha curiosidad, así que ahora esta propuesta está en sus brazos. Y justo cuando estaban discutiendo esto, la hidra está oculta. La base se había convertido en un desastre, y obviamente era difícil encontrar un arma mágica, pero desapareció antes de que pudiera calentarse, este tipo de cosas enojó al alto nivel de hidra, y movilizó toda la energía que se podía movilizar para encontrar. Eso, pero no tuvo ningún efecto, y hubo otra cosa que puso ansioso al alto nivel de hidra, es decir, el capitán comenzó a dudar de su existencia, no solo eso, el director de SHIELD parecía tener sospechas. Y la hidra, que ha estado oculta durante tantos años, parece estar a punto de quedar expuesta. Por eso, la alta dirección de hidra ahora siente que el año que pasa no es bueno. Todo llegó tan de repente, antes todo estaba bien, ¿por qué? ¿Es que están sucediendo tantas cosas de repente ahora? Pero estas cosas no tienen nada que ver con Likin y los demás, ahora van a volver a estudiar este cetro espiritual. Pero justo cuando abrieron la puerta y entraron para cerrarla, la figura de Guji apareció de repente, Likin cerró temporalmente la puerta, miró a Guji con curiosidad, los ojos de Guji se posaron en el cetro espiritual, y luego llegó una voz tranquilizadora. Está bien quitártelo, pero no olvides devolverlo. Se lo devolveremos. Originalmente iba a usarlo como objeto de colección, pero el anciano le pidió que lo devolviera, así que al final aceptó. Luego cerró rápidamente la puerta, Guji estaba realmente un poco asustado afuera de la puerta, temiendo que Guji lo siguiera, pero Guji tenía una amabilidad de medio maestro hacia él, y era un poco inapropiado cerrar la puerta sin escuchar. A Guji, y ahora las palabras de Guji habían terminado, por lo que cerró la puerta apresuradamente. Guji miró el portal cerrado y sollozó impotente en su corazón. Él no solo es el guardián de la tierra, sino que también conoce muchos secretos del mundo, por eso sabe que el cetro del alma está incrustado con la gema del alma y la gema de la mente, como una de las gemas infinitas de este universo. Lleva el papel del caneo de este universo, por lo que no puede salir de este universo, a medida que el caneo del universo abandona este universo, entonces el caneo de este universo será menor, por lo que habrá lagunas en el universo, y puede estará bien en poco tiempo, pero el universo no será destruido irreprimiblemente después de mucho tiempo. Entonces las Infinity Stones no pueden abandonar este universo. Pero ahora ya no está. Aunque Guji sabía que Likin y otros habían venido a este mundo, no podía observar lo que Likin y otros hicieron en este mundo a través de la línea de tiempo, porque Likin y los demás no eran de este universo y podían irse en en cualquier momento, por lo que no podían revelarse en la línea de tiempo, por lo que cuando observó a Likin y otros, solo podía verlos en tiempo real y no podía ver directamente el final, por lo que no podía prever a Likin y otros los otros tomando la gema del alma. Y cuando se enteró de esto, Likin y los demás ya habían entrado al portal. Ya había dicho antes que no podía atravesar el portal, por lo que solo podía aparecer afuera de la puerta, y no quería usar medios fuertes, porque Likin y ellos eran todos buenos chicos en su opinión, así que solo insinuó suavemente, y cuando vio a Likin asintiendo con la cabeza, no dijo mucho. Ahora que la puerta estaba cerrada, el anciano negó con la cabeza y la figura desapareció. Aunque piensan que Likin es un buen chico, todavía están un poco preocupados por este tipo de cosas. Esperemos que no me decepcionen. Guji discutió para sí mismo en su corazón. Luego sentí un pequeño dolor de cabeza y sentí que mi decisión en este momento era demasiado fácil, si Likin y los demás no devolvían las cosas, sería problemático, y entonces habría una calavera menos del universo, y yo no sé cómo pensar en muchas formas de compensarlo, esta decisión es realmente inapropiada. De vuelta en Kamaktaj, el anciano de repente volvió a sonreír. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que me sentí tan preocupado por las ganancias y las pérdidas? De repente sintió que era una buena sensación y lo hizo sentir un poco más joven nuevamente. Guji estaba buscando un sentimiento joven aquí, y en este momento, Likin y los demás ya habían llegado a la isla vacía del mundo de One Piece. En la sala de investigación sobre la nube de la isla, El cetro de la mente se colocó sobre la mesa de la máquina escáner, y una capa de luz del escáner barrió el cetro, formando la forma del cetro en la pantalla al lado, pero era sólo la apariencia de la luz. Especialmente donde estaba ubicada la gema de la mente, donde la luz era densa y hacía que la gente se sintiera mareada de un vistazo. Lala sentía mucha curiosidad por las líneas reunidas, por lo que las amplió directamente. Al igual que una proyección, esta densa bola de hilos se amplió al tamaño de una mesa, pero los hilos del interior aún eran densos, y aún era imposible revelar todos los secretos de las líneas, por lo que Lala la amplió nuevamente, y finalmente esto la masa de hilos sobrepasa el cuerpo de Likin, y se dirige en todas direcciones, cubriendo la enorme sala de investigación de más de 200 metros cuadrados, pero lo bueno no pudo mostrar todas las líneas del interior, pero Lala no la amplió. El laboratorio es muy grande y, si vuelves a acercarte, saldrás. Entonces Lala solo hizo un acercamiento parcial, y donde quería estudiar las líneas, las ampliará localmente, para no retrasar su investigación. Lala miró con curiosidad las líneas densamente enredadas en la habitación, agrandándose y encogiéndose un poco por un tiempo, y de vez en cuando registraba alguna información en la computadora, que Likin y otros no podían entender en absoluto, y finalmente su comportamiento se detuvo por un momento y dijo con una sonrisa, es increíble. ¿Qué programa tan increíble? Sus ojos brillaban. Likin preguntó con curiosidad. ¿Procedimiento? Lala sonrió y asintió. Esto realmente parece ser una especie de programa, es el tipo de programa de inteligencia artificial, pero es mucho más complicado. Likin recuerda la ilusión, la ilusión es una forma de vida hecha, de gema mental, que tiene la sensación de inteligencia artificial, por lo que asintió para indicar que entendía. Lala miró estas líneas densas con curiosidad, sus ojos brillaban y no parpadeó, como si viera un profundo misterio en el interior, Likin también lo miró, pero solo podía ver las líneas densas, aunque estas líneas parecían muy hermoso, pero no podía ver ningún secreto, así que retiró la mirada y miró a Meng Meng y Nana junto a él, y descubrió que los dos también se miraban. Al sentir la mirada de Likin, los dos también miraron y luego mostraron una sonrisa irónica. No pueden entenderlo. Likin asintió con la cabeza y luego le dijo a Lala. Lala, estúdialo. Lala también recordó lo que dijo el anciano llamado Guji cuando se fue antes, por lo que sonrió y asintió. Entendido. Likin sonrió y asintió, luego hizo una pausa y dijo. Además, no haga ningún experimento casualmente, esto es muy peligroso, si hay algún problema, será difícil de limpiar, tal vez suceda algo peligroso, así que solo estúdialo aproximadamente. Lala asintió. Lo sé. Likin resopló, aunque todavía estaba un poco preocupado, pero al final decidió creerle a Lala. Aunque el invento de Lala a veces es peligroso, no pondrá en peligro su vida, por lo que Likin finalmente dejó de lado algunas preocupaciones en su corazón. Y se fue de aquí con Meng Meng y Nana, sin molestar mucho a los experimentos de Lala, porque no podían entenderlo en absoluto. Entonces los tres salieron. Meng Meng y Nana miraron así a el laboratorio detrás de ellos, y de repente llegó la voz de Nana. Es no va a explotar, ¿verdad? ¿De ninguna manera? La voz de Meng Meng era un poco vacilante. Likin, que escuchó la conversación entre los dos, hizo una pausa y de repente se arrepintió un poco de haber tomado el cetro espiritual. Pero ahora es inútil arrepentirse, porque ya lo tomaron y Likin ya lo estudió, así que al final, Likin respiró hondo, desechó todos los malos pensamientos que de repente aparecieron en su mente y dijo en voz alta. Nana y Meng Meng. Tienes que creer en tu hermana, esta vez no habrá ningún problema. Tan pronto como salieron estas palabras, Meng Meng y Nana se enfrentaron y no pudieron evitar poner los ojos en blanco. Adoran mucho a su hermana, porque su hermana puede inventar muchos inventos impactantes, y muchos de ellos tienen un efecto muy mágico, al igual que el teléfono móvil que están usando ahora, y hay muchas otras cosas diversas, y no tienen dudas sobre el título de su hermana como primera inventora del universo el primer día, pero también son muy conscientes de la confusión causada por esos inventos fallidos sobre este título. Así que ahora están realmente preocupados, les preocupa que algo salga mal. Pero ahora que Likin lo ha dicho, ninguno de los dos lo ha refutado, y de hecho, es bueno que no haya ningún problema. Pero todavía me estaba quejando en mi corazón, quejándome de que Likin todavía sabía muy poco sobre su hermana, y después de llevarse bien, Likin debería poder saber qué tan grande sería el disturbio. Ser causado por los inventos fallidos de su hermana frente al título de genio inventor ese día, y dejar que Likin continúe confiando en su hermana ahora. Ya se lo han recordado de todos modos. Pensando en esto, ambos asintieron y caminaron hacia el mirador exterior. Aunque han estado en este mundo antes, todavía hay muchas cosas que no han visto ni experimentado, y ahora están aquí de nuevo, por lo que los dos todavía están un poco impacientes. Todavía hay muchos secretos en este mundo, esperando que los descubran y déjenla jugar sola, si la investigación de su hermana tiene un accidente. Likin volvió a cambiarse en la sala de investigación, y su corazón estaba aún más vacilante. Estoy realmente preocupado. Así que regresó de nuevo y descubrió que la habitación todavía estaba llena de líneas, y que no se habían producido otros cambios, y se sintió aliviada, parecía que Lala no estaba jugando, pero todavía no se sentía cómoda y animada. Lala, no pierdas el tiempo, ¿sabes? Lala volvió la cabeza y dijo con una sonrisa. No te preocupes. Likin vaciló, y Lala lo miró de nuevo y dijo. Tendré mucho cuidado. Esta gema contiene un poder muy poderoso, pero son todos bajo la restricción de este cetro, así que mientras no destruyas el cetro, está bien, y también conozco el peligro, así que no haré cosas peligrosas. Porque Likin, tú, Nana y Mengmen están todos aquí. Ella sonrió de nuevo. Likin finalmente asintió esta vez, Lala todavía estaba mesurada, así que sonrió y dijo. Entonces tómate tu tiempo. Lala sonrió y asintió. Likin se dio la vuelta, se fue y cerró la puerta con la mano. En el interior, Lala estudió las cosas que sólo ella sabía en esas líneas. Likin se paró afuera de la puerta y argumentó. El conocimiento de Lala es demasiado rico, parece que también necesito estudiar mucho, sin mencionar alcanzar el nivel de Lala, sería bueno poder darle un comienzo a Lala cuando Lala estaba investigación, de lo contrario perderé el tema común después de seguir así. Likin pensó eso en su corazón, luego asintió y tomó una decisión en su corazón, planeando ir a Lala para compensar la clase después de que este asunto terminara. Lala no puede dejarte, tienes para convertirme en una persona útil para Lala. Likin se afirmó a sí mismo. Luego fui a buscar a Nana y Mengmen, Mengmen y Nana fueron al mirador, Likin también me siguió, y después del pasado, descubrí que Nana y Mengmen estaban mirando. Desde el mirador, y todavía estaban charlando entre ellos, Likin se acercó y miró, y descubrió que el mar de abajo estaba turbulento, como si hubiera un gigante haciendo olas adentro, y también escuché lo que Nana le dijo a Mengmen. Esto es muy similar a la película sobre el tsunami que vi antes. Likin giró la cabeza para mirarlos a los dos, y escuchó lo que dijo Mengmen. Es muy similar. Después de ser arrastrado, decidí morir. En este momento, los dos también vieron a Likin, y luego Mengmen le preguntó a Likin, ¿Cómo está mi hermana? Investigando. Dijo Likin. Mengmen asintió. Eso es todo. Había una expresión de preocupación en su rostro. Likin dijo con una sonrisa. No te preocupes, Lala dijo que no hará ningún intento peligroso, porque aquí hay personas que le importan y que no quiere. Mengmen asintió pensativamente. Lo sé. Nana también asintió. Mi hermana es muy amable. Lo sé. Likin se rió. En este momento, las olas en la superficie del mar de abajo se calmaron repentinamente, pero una sombra apareció de repente nuevamente, Likin miró con curiosidad y descubrió que la sombra parecía ser realmente un gigante, y se acercaba cada vez más. Nana y Mengmen también miró con curiosidad, y finalmente se reveló todo el cuerpo del gigante, era un elefante gigante caminando en el mar, la altura del elefante gigante más allá de la superficie del mar excedía los mil metros, y caminaba sobre la superficie del mar a esta vez. ¡Qué elefante tan grande! La boca de Nana ha crecido y el costado de Mengmen es el mismo, ambos parecen estupefactos. Likin asintió. Este es Shou. Los tres miraron así a el mirador, y la nube de la isla había estado buscando a Shou en el nuevo mundo de acuerdo con la búsqueda del patrón, y ahora lo encontró. Está bien. Afirmó Likin. En el mar infinito de abajo, un enorme elefante camina lentamente sobre el mar, la escena es realmente impactante, y en la parte posterior del elefante hay una isla enorme, este elefante no parece una criatura real en absoluto, realmente parece una criatura mítica. Es enorme. Nana exclama de nuevo. Mengmen no siguió la exclamación en este momento, pero miró al elefante con curiosidad, y de repente le preguntó a Likin. ¿La proporción de este elefante es un poco incorrecta? Aunque el elefante es muy grande, pero esta proporción parece un poco irrazonable, la parte que emerge del agua ya es un elefante normal, pero ahora camina en el mar, y la que emerge del agua ya es la apariencia. De un elefante normal, entonces ¿cómo camina en el mar? La superficie del mar está al menos a miles de metros de distancia del fondo del mar, y ahora la parte del elefante que emerge del agua muestra la apariencia de un elefante normal. Entonces, todo el lugar debajo de la superficie del mar está lleno de patas de elefante. Si realmente son todas patas de elefante, entonces este elefante definitivamente está deformado. Likin pensó en la sensación que sintió cuando vio al elefante por primera vez, y el sentimiento en ese momento era el mismo que el de Mengmen, sentía que esta cosa era un producto deformado, hasta que el autor de One Piece dibujó la imagen completa, no lo supo hasta que este elefante era realmente un producto deformado, y el autor se refirió a un elefante mítico en la India. Entonces Likin dijo, está realmente deformado, los pies debajo son mucho más largos que su cuerpo. Una matriz mágica de chispa apareció en la palma de Likin, y dibujó una figura de palo en el aire, la parte superior era como un elefante, pero las patas de abajo no podían cantar, varias veces más largas que el cuerpo del elefante, como si hubiera dado un paso. Sobre pilotes, y Mengmen y Nana quedaron atónitos. ¿Es ese realmente el caso? Nana no pudo evitar preguntar. Likin asintió. Eso es todo, para que pueda caminar en el mar. Nana y Mengmen se quedaron sin palabras. Miraron la figura de palo de Likin, y luego miraron al elefante de abajo, lo imaginaron en sus mentes y finalmente tuvieron que admitir que la figura de palo frente a Likin era real, porque de hecho era la única forma en que este elefante podía caminar. En el mar así. Pero Mengmen no pudo evitar quejarse. Esto no se ve nada lindo. No es lindo, dijo Likin con una sonrisa. Luego retira la mirada. Bajemos y echemos un vistazo. Bien. Mengmen y Nana asintieron. Entonces se abrió un portal y los tres entraron, y cuando reaparecieron, ya estaban en la tierra de Sou, que estaba en el lomo del elefante. El lugar que apareció fue el bosque de ballenas, que era en el bosque donde se ubicaban los enormes árboles que parecían ballenas, y el lugar más llamativo para ver arriba era este lugar, entonces el lugar donde bajaron fue este lugar, en el bosque, Likin, Mengmen y Nana miraron a izquierda y derecha, y sólo había árboles enormes y arbustos tranquilos alrededor, y nada más había desaparecido, y estaba en silencio, y si escuchabas con atención, ni siquiera podías escuchar un sonido. De insectos. Hay cosas raras. Afirmó Likin. El problema es que en un bosque tan grande no se puede oír el canto de ningún pájaro ni de ningún insecto. Entonces Likin miró a su alrededor con atención, protegiéndose contra posibles peligros, pero en lugar de ver el peligro, vio un pilar alto elevándose en el cielo, como una enorme chimenea, que apareció de repente en el borde de la isla. Los ojos de Likin y los demás se sintieron atraídos. Nana se preguntó. ¿Qué es eso? Likin y Mengmen inconscientemente negaron con la cabeza, los tres miraban hacia el pilar que de repente se extendía, el pilar era muy grande, incluso desde tal distancia, podían ver su inmensidad, directamente al menos a una docena de metros de cilindros enormes, como una voz cantante insertada en el cielo, él los dio, aparecieron tan repentinamente que no lo vieron cuando llegaron, así que esta cosa definitivamente apareció de repente. Y justo cuando estaban adivinando qué era el pilar, un sonido repentino. Llegó, y del pilar arrojó una columna de agua que no sé qué tan alta, y la columna de agua cayó del cielo como una diosa esparciendo flores, y cayó sobre la isla con un estruendo, como una cascada que cubre este lado, y corrió hacia Likin y otros antes de que pudieran reaccionar, y los tres se tambalearon con un estallido, y fueron directamente arrastrados por la corriente. Santo. Likin no pudo evitar regañar. Finalmente, recordó lo que estaba pasando, en el lugar de Sou, el elefante de abajo tenía que bañarse de vez en cuando, y lo que de repente se levantó hace un momento era la trompa del elefante, y esta agua era el agua que el elefante succionó. Con la nariz para bañarse, no es de extrañar que no hubiera ningún sonido en este bosque. Sentimientos. Todos estos pájaros y bestias se esconden. Nana y Mengmen también fueron arrastrados, Likin rápidamente agarró el tronco de un árbol en su apretada agenda, luego arrojó una cadena mágica con su mano libre, enrolló a Mengmen no lejos de él con un silbido, y luego extendió la mano y mencionó. Mengmen y voló, cayó sobre Likin, y rápidamente recogió a Likin como un pulpo, a Likin no le importó esto, y Nana no se salvó, la cadena mágica vacía fue arrojada nuevamente y Nana, que fue arrastrada. Por el agua también se detuvo. Ambos parecían tener pulpos colgando del cuerpo de Likin. Likin luego intentó salvarse. Tan pronto como se forzó el brazo que sostenía el tronco del árbol, las tres personas saltaron del agua y aterrizaron sobre el tronco del árbol en el agua, pero el árbol temblaba y era obvio que el árbol ya se estaba desmoronando. En el agua, y si los llevaba a los tres, podría colapsar, por lo que Likin abrazó a las dos cuñadas y saltó al árbol más grande y grueso junto a él, y finalmente escapó del lavado del agua. Y luego exhaló un suspiro de alivio. Likin dejó a sus dos cuñadas en el suelo, miró el agua que bajaba y sacudió la cabeza. Esto los tomó por sorpresa y casi los separó. ¿Estás bien? Le pregunté nuevamente a mis dos cuñadas. La ropa de los dos está toda empapada, y ahora están bien pegadas a sus cuerpos, aunque las figuras de los dos ahora son muy inmaduras, pero también muestran una apariencia delicada debajo de las pegatinas de la ropa ajustada. Likin pudo. No puedo evitar darle dos miradas más. Nana notó su mirada y rápidamente se cubrió el pecho. Bestia. Likin. Punto punto punto. Ni siquiera lo tienes. ¿Qué estás cubriendo? Sin embargo, solo se quejó en su corazón e inconscientemente miró hacia el costado de Meng Men. El costado de Meng Men también cubrió su pecho, pero no lo hizo. Se sintió tímido y le sonrió a Likin después de verlo, por lo que el fantasma de Likin rápidamente retiró su mirada. Luego, una capa de fuego brilló en su cuerpo y su ropa volvió a secarse cuando estaba empapada. Luego extendió la mano y le dio unas palmaditas a Nana. Y Meng Men sobre ellos, y con un pop, el agua se evaporó y la ropa de los dos volvió a secarse. En este momento, el flujo de agua de abajo también se calmó lentamente, los pilares en el horizonte también se cerraron, el elefante después de lavar el baño, Likin y otros se pararon en el árbol y miraron hacia abajo, y vieron que el agua que fluía debajo era arrastrada de un barranco tras otro, y todavía había agua en algunos de los barrancos, entre los cuales había peces que continuó balanceándose, era obvio que el elefante chupaba el pez, y el suelo también estaba húmedo y se levantó mucha tierra nueva. En ese momento, este bosque originalmente muy tranquilo se volvió ruidoso y todo tipo de animales salieron corriendo. Muchos animales corrieron hasta la orilla del agua y pescaron allí para comer. Likin, que vio esta escena, sonrió y luego les dijo a Nana y Mengmen, vayamos a echar un vistazo a otra parte. Nana y Mengmen asintieron. Los tres se fueron de aquí y caminaron hacia el exterior del bosque, el bosque estaba lleno de vida y había animales pequeños por todas partes, ya fueran enemigos naturales o no, no entrarían en conflicto aquí. Porque aquí había mucha comida, por lo que cada animal era muy armonioso, y todos no usarían espadas cuando no había una crisis existencial. Los humanos son iguales y los animales son iguales. A menos que seas un pervertido. Pasando por delante de todo tipo de los animales, estos animales no tenían miedo de Likin y sus bestias de dos patas, porque esas bestias de dos patas estaban por todas partes en este bosque y ya eran muy familiares. Entonces, Likin, se desplazaron entre los grupos de animales. Finalmente, llegaron afuera y vi el lugar donde vivía. Una por una, hay casas de madera, y hay todo tipo de figuras encerradas en ellas, pero estas figuras se ven muy extrañas, aunque son humanoides, pero tienen muchas características animales. Cuerpos, a simple vista son básicamente animales de pie, como si hubieran venido al país de los monstruos. Eso es increíble. ¡Qué lindo! Los ojos de Nana se iluminaron. Nana tiene la capacidad de tener afinidad por los animales, y le gustan mucho los animales, era un poco incapaz de caminar cuando vio tantos animales en el bosque hace un momento, y ahora ve tantos animales parados aquí, lo cual es realmente feliz, Nana siente que ha venido al cielo, todo aquí la fascina. Meng Men. También miró esta escena con curiosidad, tantos animales como personas, este tipo de escena nunca ha sido visto en el universo, por lo que ella también siente que todo esto es muy novedoso. Lee King sintió lo mismo aquí, aunque había visto esa escena en el anime, pero ahora la ha visto de verdad, por lo que sus ojos también brillan después de ver ahora. Físico y virtual son dos conceptos completamente diferentes. Observaron a las pieles ocupadas allí, y finalmente, cuando las pieles los vieron, al principio solo sintieron curiosidad, pero pronto mucha gente corrió hacia ellos, todos con espadas y espadas. Y era obvio que todos eran soldados. ¿Quién eres? ¿Cómo surgió? Antes de que llegara el hombre, llegó una voz. Luego, el pincel rodeó a Lee King y a los tres. La voz es muy fría, y el rostro también es muy frío, y es como si estuviera a punto de secarse sin decir una palabra. Nana parpadeó, caminó directamente frente a Lee King y Meng Men, y sonrió a los soldados de pieles que se acercaron y dijeron. Hola, soy Nana, es un placer conocerte, ¿puedes decirme tu nombre? La forma de saludar de Nana es la misma, que la gente común nos saluda normalmente, pero cuando los soldados de pieles que se acercaron escucharon esta voz y vieron esta sonrisa, no pudieron evitar bajar la guardia contra Nana, como si Nana era su mejor amiga. Pronto, Nana los conoció y pronto fue invitada a la aldea, y no solo eso. Después de escuchar a Nana decir que Lee King y Meng Men eran amigos y hermanas de Nana, Lee King y Meng Men también fueron recibidos calurosamente. Como si el guardia anterior fuera una completa ilusión. ¿Es esto lo que los animales de afinidad son capaces de hacer? Exclamó Lee King. Esto es completamente encantador. Meng Men dijo con una sonrisa. Todo esto es heredado de nuestra madre, nuestra la madre es un pueblo Cham, el pueblo Cham tiene el encanto más fuerte del universo, lo heredamos, pero no hay una madre que sea poderosa, ninguna criatura puede resistir el encanto de la madre, y Nana y yo solo podemos afectar a los animales y las plantas. Mi hermana no heredó tal habilidad, y mi hermana heredó el poder de combate de papá. Lee King asintió. Parece que es realmente encantador. Meng Men, Están muy entusiasmados. Llegó la voz sonriente de Nana. Lee King y Meng Men voltearon la cabeza para mirar y vieron que Nana había estado rodeada de animales peludos, esto era simplemente un paraíso para los amantes de los animales, y Nana era una amante de los animales, por lo que no podía ser feliz aquí. Nana, no olvides para qué estamos aquí. Meng Men llamó a Nana. Nana se preguntó. ¿No hemos venido aquí a jugar? Meng Men. Punto punto punto. Ven aquí. Dijo enojada. Nana era inexplicable, pero aún así se separó de los animales y se acercó, y en lugar de ir a ver a Meng Men, le preguntó a Lee King. ¿No lo hicimos? ¿Vienes aquí a jugar? Lee King dijo con una sonrisa. Solo estamos aquí para jugar. Mira. Nana miró a Meng Men con orgullo. Meng Men le reveló a Lee King impotente y luego le dijo a Nana. ¿Has olvidado lo que dijo tu hermana antes? Vamos a encontrar esa cosa llamada texto histórico de las señales de tráfico. Esa cosa tiene un pedazo en esta isla, por eso mi hermana dejó que Daoyung viniera aquí. Nana reaccionó. Parece ser. Luego se avergonzó. Lo siento, lo siento, los animales aquí son tan acogedor, así que lo olvidé. Ahora que lo pienso, si lo pienso, ve y pregúntales. Pronto volvió corriendo. Pregunté, ¿realmente hay ese tipo de texto histórico de señales de tráfico rojas aquí, en el bosque de allí? Dijeron que podían llevarnos allí. Entonces adelante, dijo Lee King con una sonrisa. Es conveniente tener una persona con superpoderes animales aquí, es como un ahorcamiento. La gente de la tribu fur abrió el camino al frente, y Lee King y otros lo siguieron. Pero no pasó mucho tiempo para que lo detuvieran, se acercaba un nivel superior del clan de pieles, Lee King vio la figura del equipo de mosquetes en él, es decir, el clan de pieles que siguió al rey de los dos clanes de pieles en el libro original, pero los pasos que fueron obstaculizados no duraron mucho, porque bajo la afinidad de Nana, el equipo de mosquetes rápidamente estuvo de acuerdo con ellos, y con la incorporación del equipo de mosquetes, se movieron más rápido y pronto llegaron a su destino. En lo profundo del bosque de ballenas, un lugar muy secreto. Este lugar está cubierto de musgo, solo mira el entorno circundante para saber, que nadie ha venido desde hace mucho tiempo, con las escaleras descendentes, el grupo bajó y finalmente vio el texto histórico rojo en una plataforma, estaba allí como eso, el cuerpo de piedra también estaba cubierto de musgo verde, la escritura en él también se volvió sombría bajo la cubierta de musgo, Lee King subió para quitar este musgo y finalmente vio la apariencia original de la piedra. Es una enorme piedra cuadrada de 5 o 6 metros de altura. Uno de ellos está representado con líneas desconocidas, y el resto del lugar es muy plano, Lee King sacó su teléfono móvil y tomó una fotografía del texto, lo miró detenidamente con mucha claridad, guardó el teléfono y luego tocó la enorme piedra y extendió la mano para empujarla para ver si podía ser empujada, por supuesto, no fue empujada, seguido de una matriz mágica en la palma de su mano, y la hoja afilada formada por el espacio apareció en el palma de su mano, y Lee King la cortó en la piedra que no registraba ningún lugar. Puff, como si estuviera cortando Tofu, se cortó la esquina de la piedra. Parece que la espada espacial es la más poderosa. Lee King sonrió y subestimó la magia. Luego regresó con Meng Men y Nana. Está bien, ya está. Meng Men asintió y Nana se mostró un poco reacia. Es un paraíso para su amante de los animales y ella realmente no quiere irse así. Lee King la miró, sonrió y dijo. Entonces juguemos un rato. Hurra. Nana aplaudió. Así que la pasé bien aquí, Nana fue la que se divirtió más, Lee King y Meng Men, por supuesto, no fueron tratados con frialdad, así que, en general, todos estaban muy felices y, finalmente, todos se mostraron reacios a separarse, y Lee King y los tres regresaron a la isla nube. Lee King fue a buscar a Lala. Al abrir con cuidado la puerta del laboratorio, Lee King miró hacia adentro, las líneas en el cielo habían desaparecido, Lala estaba parada frente a la pantalla, lo que estaba grabado en la pantalla con líneas densas, Lee King lo miró con curiosidad, no podía. No entendí nada, de repente los movimientos de Lala se detuvieron, aplaudió y dijo alegremente. Finalmente está hecho, hay demasiado conocimiento sobre esta joya. Es realmente increíble. Al escuchar esto, Lee King se acercó. ¿Has terminado tu investigación? Lala giró la cabeza para mirarlo, sonrió y dijo. Está hecho, es lo más complicado que he estudiado. Está hecho. Lee King sonrió y asintió. Luego sollozó en su corazón, Lala está bien por ser un genio de nivel cósmico, el secreto de las piedras infinitas se puede estudiar, esto definitivamente no es humano, Lee King no no sé qué decir. Así que al final Lee King no dijo nada, se acercó al cetro, tomó el cetro en su mano, Lala lo miró con curiosidad, y luego Lee King cerró los ojos e impregnó la percepción. El cetro, sintiendo la verdad contenida en el cetro. Lala no se molestó, y cuando vio a Lee King cerrar los ojos allí, también fue a ordenar su investigación. Lee King no tiene el tipo de capacidad de investigación que Lala tiene, pero también puede sentir el poder de la gema mental, Lala usa medios científicos para analizar las gemas, y Lee King usa magia para sentir la energía de las gemas, y luego usa magia para simular el poder de las gemas, de modo que puedas movilizar el poder de gemas y usa el poder de las gemas para realizar la magia única contenida en las gemas, al igual que los hechizos de tiempo utilizados con las gemas del tiempo en Kamataj. El talento de Lee King en el tiempo y el espacio es muy fuerte, pero esta es una gema espiritual, por lo que aunque sintió la vasta energía, solo la sintió. Todavía hacía un poco de calor usar magia para simular la energía de las gemas para lanzar magia espiritual, por lo que Lee King abrió los ojos y descubrió que Lala lo estaba mirando con curiosidad, por lo que Lee King sonrió y dijo, salgamos primero, Nana. Y Mengmen están esperando, y hemos encontrado a Sou y obtuvimos el texto rojo del historial de las señales de tráfico. Sou lo encontró. Los ojos de Lala se iluminaron. Lee King sonrió, asintió y le dio el teléfono a Lala. Ya tomé la foto. Lala la tomó apresuradamente y vio la imagen del texto histórico en la foto. La piedra roja estaba representada con muchas líneas, los ojos de Lala brillaban y recordó lo que Lee King dijo antes, hay cuatro señales de tráfico rojas en el texto histórico, y si encuentras cuatro piezas, puedes encontrar el camino hacia la isla escondida Ralpreu, y mientras encuentres a Ralpreu, podrás convertirte en el rey de los piratas, y ahora este objetivo se ha completado en una cuarta parte. Los dos salieron del laboratorio, Nana y Mengmen estaban charlando y hablando en la sala de estar, y cuando los vieron salir, los saludaron apresuradamente. Nana le preguntó directamente a Lala. Hermana, ¿salió bien el experimento? No pasó nada, ¿verdad? No. Dijo Lala con una sonrisa. Nana suspiró aliviada. Eso es bueno. Mengmen miró el cetro en la mano de Lee King. ¿Vas a devolverlo? Espera, todavía no he entendido ninguna magia. Lee King negó con la cabeza y dijo. Mengmen sollozó. Lala sonrió en ese momento y dijo. Puedo ayudar. ¿Está bien? Lee King se sorprendió. Obtuvo el cetro mental porque quería aprender algo de magia psíquica en él, pero también sabía que no era tan simple, así que se lo llevó a Lala para que lo estudiara, pensando que incluso si fallaba y no podía aprender ninguna magia psíquica en él, Lala también podría aumentar un poco su reserva de conocimiento al estudiarlo, lo cual no era una falta de ganancia, pero ahora no esperaba que Lala dijera que podía ayudarlo a estudiar magia, que era algo que realmente no esperaba. Lala sonrió y dijo. Porque ya he estudiado esta gema, sé cómo funciona y debería ser útil contarte el principio, ¿verdad? Lee King pensó por un momento y luego asintió con una sonrisa. Debería haberlo. Habría ayudado, porque este tipo de cosas tenían el mismo fin, y conocer los principios ciertamente lo ayudaría a desarrollar tal magia. Lala sonrió y asintió, y luego comenzó a contarle a Lee King lo que había investigado, y luego Lee King descubrió que las cosas no eran tan simples, porque las cosas que Lala decía eran demasiado profundas, y no podía entender muchas cosas, pero no se echó atrás, porque ya lo había dicho antes, tenía que estudiar mucho ahora, para que podía progresar con Lala, así que le pidió a Lala que hablara lentamente y entendiera el conocimiento que Lala decía poco a poco. Nana y Meng Men también estaban escuchando, pero poco a poco se aburrieron, así que se fueron a jugar a otro lado. Lala sonrió y explicó. A Lee King los principios que la persona había analizado por sí misma, Lee King escuchó atentamente junto a ella, era muy difícil escuchar al principio, y necesitaba que Lala se lo dijera muchas veces antes de que él pudiera entender, la explicación de Lala fue la misma. Como siempre, no importa cuántas veces Lee King hiciera una pregunta, ella siempre estaba sonriendo y explicándole a Lee King que ahora estaba muy feliz porque sentía que era un buen sentimiento. Y la velocidad de aprendizaje de Lee King también se ha vuelto más rápida después de comenzar, porque después de comprender el conocimiento introductorio, la práctica es el único criterio para probar la verdad, por lo que ha estado practicando ese conocimiento desde que comenzó, por lo que comprende muy profundamente y la velocidad de aprendizaje es cada vez más rápida, y luego también le dio a Lala mucha inspiración a través de él. Ideas mágicas, así que al final los dos discutieron entre sí, por supuesto, lo más es que Lala está diciendo que Lee King está escuchando, aunque Lee King puede discutir con Lala desde la dirección de la magia, pero Lala todavía sabe mucho más que Lee King, por lo que la mayor parte del tiempo Lee King sigue escuchando obedientemente. A medida que el tiempo pasaba lentamente, Lee King sabía cada vez más sobre el conocimiento de la gema del alma, y a través de la práctica constante, aprendió algo de magia psíquica a través de Ming-Gem. Realmente está comenzando ahora. Lo siguiente es seguir los pasos en la línea, y Lala también ha dominado el secreto del cetro mental, y luego, si tienes alguna pregunta, pregúntale a Lala directamente, así el cetro mental ya puede ser devuelto, Lee King abrió el puerta al mundo Marvel, y encontró a Stark con el cetro mental, Stark estaba investigando con el Dr. Banner, pero después de escuchar que Lee King vendría, todavía salió a su encuentro, pero tan pronto como vio a Lee King, Lee King le arrojó el cetro mental. Stark lo atrapó inconscientemente y miró el cetro con atención antes de reaccionar. ¿Esta es el arma de Loki? ¿Cómo podría ser contigo? Se lo arrebaté a Hydra. Lee King sonrió y dijo. Así que te lo dejo a ti ahora. Tony estaba atónito. ¿Hydra? Recordó lo que Lee King dijo antes, diciendo que la persona que vino tomar el cetro era Hydra, nadie lo creyó en ese momento, aunque al final, el capitán y ellos fueron a investigar la situación, pero no se detectó nada, por lo que el asunto terminó, y ahora Lee King recuperó el cetro que Shiel lo tomó y dijo que se lo arrebató a Hydra, lo que dejó a Tony un poco desconcertado. ¿Hydra realmente todavía existe? Tony no pudo evitar preguntar. Lee King asintió. ¿Alguna vez has recibido la noticia de que falta el cetro? ¿Quién crees que está encubriendo la noticia? Tony se quedó en silencio, sintió que efectivamente había un problema aquí, porque el cetro era una cosa muy importante, si se perdía, los de Shiel definitivamente les dirían que estuvieran atentos a todo tipo de noticias, pero ahora no lo hizo. No lo sé en absoluto, lo que significa que es posible que ni siquiera sepan sobre esto, y solo hay una razón por la que sucederá este tipo de cosas, es decir, hay un poder en Shiel que no pueden controlar. Ya, veo. Finalmente, Tony asintió. Lee King sonrió. Te dan el cetro, pero tienes que protegerlo. Después de hablar, sonrió y agitó la mano. Yo iré primero. Tony todavía estaba digiriendo la noticia que le había traído Lee King, y solo cuando Lee King caminó hacia la puerta reaccionó. Te enviaré. No es necesario. Lee King agitó la mano y bajó las escaleras directamente. Luego abrió la puerta del mundo y regresó al lado de Lala. Al ver que las cosas en la mano de Lee King habían desaparecido, Lala sonrió y preguntó. ¿Has regresado? ¿Ya lo es? Regresé. Lee King sonrió y asintió. Lala sonrió, Lee King estiró la cintura y miró a su alrededor de izquierda a derecha. ¿Qué pasa con Nana y Meng Men? Están jugando afuera, dijo Lara. Lee King resopló. Eso es todo. Miró a Lala y de repente se le secó la boca, porque no había hecho el amor con Lala desde que llegaron Nana y Meng Men. Ha pasado más de medio mes, y nunca había malcriado a su niña de cinco dedos desde que hizo el amor con Lala, por lo que fue realmente talentoso para él soportarlo durante tanto tiempo después de comerse la médula y conocer el sabor, pero ahora su el deseo reprimido explotó de repente y realmente no pudo evitarlo. Lala no pensó en esto originalmente, pero vio los ojos ardientes de Lee King. Después de quedar atónito por un momento, su rostro se puso rojo, luego se acercó, agarró la mano de Lee King y la llevó a su habitación. Entonces la leña seca y el fuego estaban fuera de control. Nana y Meng Men estaban jugando en esta nube de isla, y antes acababan de mirar el castillo en el centro de esta isla, pero ahora, después de salir, descubrieron que el alcance de esta nube de isla era realmente grande, y había muchas ruinas antiguas para explorar, así que después de que Lee King y Lala estuvieron allí hablando de cosas que no entendían y que no les interesaban, salieron corriendo a explorar, pero estaban un poco cansados después de explorar durante tanto tiempo, así que los dos regresó con una sonrisa. No sé si ya terminaron de hablar. Nana habló. Meng Men asintió. Debería haber terminado, ¿verdad? Diciendo eso, los dos miraron así a la sala de estar, pero descubrieron que no había nadie en absoluto, y los dos se miraron con mucha curiosidad. ¿Terminaste de hablar? Después de entrar y servirse un poco de agua para beber. Meng Men volvió a mirar a su alrededor. ¿A dónde se han ido? No lo sé. Nana negó con la cabeza. Meng Men resopló y luego planeó buscarlo. Dejando a Nana aquí sola, Meng Men caminó hacia la casa con curiosidad, buscando habitación por habitación, no se vio a nadie en el laboratorio, no se vio a nadie en la habitación de Lee King y no se vio a nadie en las otras habitaciones, y ella llegó a la puerta de la habitación de su hermana, y estaba a punto de empujar la puerta cuando escuchó un sonido en el interior, por lo que Meng Men supo que estaba en el lugar correcto, puso su mano en el pomo de la puerta y estaba a punto de abrir la puerta, cuando de repente salió una voz aguda. La voz era la voz de su hermana, como llorando y quejándose, parecía muy refrescante, nunca había escuchado este tipo de voz, pero no pudo evitar sonrojarse. Porque después de escuchar esta voz, no pudo evitar pensar en muchas imágenes indescriptibles en su mente, que era el conocimiento que acumuló en algunos libros después de sentir curiosidad por las cosas de hombres y mujeres, y ahora no podía. No pudo evitar contactarlos, así que rápidamente bajó la mano que sostenía el pomo de la puerta, acercó la oreja a la puerta y escuchó con atención, pensó que acababa de escuchar una alucinación, así que ahora planea asegurarse. Resultó que efectivamente existía esa voz, y lo intermitente definitivamente no era una ilusión. La cara de Meng Men estaba roja y se tapó la boca. ¡Qué atrevida! Aunque sabía que su hermana y Likin tenían una relación muy cercana, no esperaba que fuera tan cercana, y en realidad hizo cosas que sólo los adultos podía hacer, y ella hizo estas cosas en el espacio vacío mientras esperaba que otros salieran a jugar, ¿no podría esperar este momento? ¿Eso es demasiado atrevido, no? Es asombroso, la cara de Meng Men se sonrojó. Los pasos de Meng Men eran suaves, no quería irse en absoluto, así que simplemente se quedó allí tumbada y escuchó. Finalmente Nana descubrió que Meng Men se había ido, así que lo buscó directamente, y cuando lo encontró, vio a Meng Men tirado en la puerta de su hermana y no sabía lo que estaba escuchando a escondidas, Nana, que sospechaba en su corazón, también caminó. Con curiosidad, descubrió que Meng Men aún no la había encontrado y todavía estaba escuchando el sonido de la habitación interior. Nana no pudo evitarlo, le dio unas palmaditas en el hombro a Meng Men y le dijo, Meng Men, estás en casa de tu hermana. Originalmente quería preguntarle a Meng Men qué estaba haciendo fuera de la habitación de su hermana, pero Meng Men, que no reaccionó a su boca tan pronto como estaba a la mitad de la pregunta, la cubrió de repente. Wow, Nana siguió luchando, y Meng Men rápidamente le indicó que la limpiara. Nana no planeaba quedarse callada, porque era imposible para Meng Men decirle que se callara, ella estaba callada, era la hermana de los gemelos, incluso si uno de los dos quisiera ser obediente, debería ser Meng Men quien la escuché, pero luchó durante mucho tiempo pero no pudo luchar, y también escuchó un sonido anormal desde la casa, por lo que la lucha de Nana se debilitó inconscientemente y le indicó a Meng Men con los ojos lo que estaba pasando. Meng Men soltó su mano, Nana no gritó y sintió curiosidad por lo que estaba pasando dentro. Sin embargo, Nana no tiene la reserva de conocimiento profundo de Meng Men, así que aunque piensa que el sonido en el interior suena muy extraño y hay una sensación que hace que la gente se sonroje, no sabe nada más, no sabe qué es esto. El sonido representa, pero eso no impide que le guste escuchar, porque este sonido es muy emocionante, por lo que tiene un sentimiento anormal en su corazón, quiere escuchar este sonido todo el tiempo y le pica el corazón y crujiente y no quiere quitarse las orejas en absoluto. Escuchar y escuchar todo estaba mal, Nana finalmente no pudo evitarlo. Meng Men, ¿qué está pasando adentro? Le preguntó a Meng Men en voz baja, y su voz era un poco crujiente. Las orejas de Meng Men se adelantaron, su rostro estaba sonrojado y empujó a Nana directamente. Originalmente no quería responder la pregunta de Nana, porque era demasiado tímida, pero en él al final no aguantó la curiosidad de Nana y le susurró lo que adivinaba al oído, Nana todavía era un poco ignorante al principio, pero entendió un poco cuando escuchó, por lo que su cara estaba roja y estaba a punto de gritar cuando abrió la boca y Meng Men se apresuró a tapar su boca. Wow wow wow. Nana siguió luchando, y Meng Men lo reprimió directamente, y finalmente Nana finalmente dejó de moverse. Meng Men susurró enojado. No te lo habría dicho si lo sabía, no grites. Nana también estaba apretando los dientes. Pero. Eso es algo que los adultos pueden hacer. Mi hermana y Likin ya son adultos. Dijo Meng Men, Nana, en realidad no. Y eso es algo que solo se puede hacer después del matrimonio, y ninguno de los dos está casado. Nana habló con los dientes apretados. Meng Men puso los ojos en blanco. Aún eres joven, no lo entiendes. Eres pequeño. Soy mi hermana. Nana estaba furiosa. Meng Men volvió a taparse la boca. Cállate. Nana se quejó de nuevo. Los dos pensaron afuera de la puerta por un tiempo, y finalmente se calmaron, Meng Men luego recordó lo que estaba pasando adentro, justo ahora estaban tan inteligentes afuera de la puerta, tal vez escucharon el sonido adentro, Meng Men escuchó con curiosidad el interior. Y descubrió que el sonido en el interior seguía siendo el mismo y que la voz de su hermana seguía siendo alta y encantadora, Meng Men exhaló un suspiro de alivio en su corazón, cambió al lado de Nana y descubrió que Nana estaba escuchando con los oídos en la puerta, y descubrió que Nana estaba escuchando con los oídos pegados a la puerta y su rostro también estaba sonrojado. Nana también ha crecido. Dijo Meng Men. Nana notó su mirada y giró la cabeza hacia el otro lado. Los dos escucharon aquí en la esquina, Meng Men tenía un poco de sentido común al respecto, por lo que originalmente pensó que media hora terminaría en una hora como máximo, pero cuando lo escuchó, de repente descubrió que no no parece ser el caso, ella y Nana habían estado en cuclillas aquí durante una hora, y el sonido en el interior no se había detenido, como si fueran a envejecer en el desierto, Meng Men estaba muy sorprendido y sorprendido a ella misma en su corazón. ¿Es tan largo? ¿No dice el libro que media hora como máximo ya es mucho tiempo? Meng Men miró a Nana de nuevo, Nana estaba acostada allí con el culo ladeado, su cola detrás de ella se movía una tras otra y toda la persona exudaba una aura rosada. Los ojos de Meng Men estaban nublados y sentía que ya estaba exudando una aura rosada. Sabía que no podía seguir así, y si continuaba así, no podría soportarlo, y parecía que Nana no podía evitarlo, así que se puso de pie, y después de levantarse, descubrió que sus piernas estaban débiles y finalmente se calmó antes de ir a levantar a Nana. Los dos cayeron directamente al suelo y les tomó mucho tiempo levantarse. Meng Men llevó a Nana para finalmente irse de aquí, y después de regresar a su habitación, los dos se acostaron juntos, donde miró al techo durante mucho tiempo antes de recuperarse, Meng Men se sentó apresuradamente, giró la cabeza para mirar a Nana junto a él, Nana agarró su cola allí y jugó. Allí con la cara roja, Meng Men lo vio y rápidamente tiró la cola de Nana a un lado y sacudió ferozmente el hombro de Nana. 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 Mantente sobrio. Solía decir que Nana era una niña, pero ahora me doy cuenta de que Nana no es pequeña en absoluto. Más adicta de lo que sabe. Likin y Nana estaban sonrojadas, y sentadas frente a ellas estaban Meng Men con una sonrisa en su rostro y Nana que apretó los dientes. Bestia. Los ojos de Nana eran como si fuera a comerse a Likin. Likin era inexplicable, no sabía lo que estaba pasando en absoluto, él y Lala acababan de salir de la habitación, y cuando salieron, encontraron que Nana y Meng Men estaban charlando y hablando en la sala de estar, así que los dos también se sentaron, ¿dónde habrían pensado que Nana lo llamaría bestia tan pronto como se sentara? Entonces Likin realmente no conocía la situación. Nana, eso es de mala educación. Meng Men llamó a Nana. Nana resopló, es una bestia. Nana. Meng Men llamó a Nana nuevamente, y la voz era un poco más fuerte. No estaba enojada con Nana, porque lo que Nana dijo era de hecho la verdad, y la habilidad de Likin en esa área era exactamente la misma que la de bestias, e incluso más poderosas que esas bestias, por lo que no negaba las palabras de Nana, pero le preocupaba que Nana se le hubiera filtrado la boca, porque lo que escucharon a escondidas era un secreto, y si Likin y Lala lo supieran, definitivamente se avergonzaría de encontró una galleta en el suelo para entrar, así que rápidamente se acercó a Nana y le susurró al oído. Nana también reaccionó, sabiendo que de hecho era imposible reaccionar tanto, porque de hecho era fácil exponer sus escuchas anteriores. Pero Nana dijo, pero es una bestia. Lo sé, es mejor que una bestia, pero si queda expuesto, se avergonzará. Dijo Meng Men. Nana discutió, pero al final no dijo nada. Pero sus ojos todavía querían comerse a Likin. ¿Cuándo volviste? Likin no pudo evitar preguntar. Meng Men dijo apresuradamente. Acabamos de regresar. Nana también asintió violentamente. Así es. Acabamos de regresar. Likin los miró con sospecha, sintiendo que estos dos tipos estaban mintiendo, pero no tenía sentido mentir, y ahora que estaba en la época de un sabio, los pensamientos vacíos en su mente no eran muy sensibles, así que en al final, él solo asintió levemente y estuvo de acuerdo con esto. Lala no pensó mucho en eso, ahora estaba mirando el texto rojo del historial de las señales de tráfico. Existen gafas analíticas, por lo que puede reconocer fácilmente el texto en este texto histórico, que sí registra algo, pero no es una ruta sino un método para determinar una ruta, y este método es solo una cuarta parte, y está roto en lugares clave, por lo que es imposible determinar la ruta a Ralph Drew por confíe en las cosas registradas en él y debe obtener las cuatro señales de tráfico en el texto histórico. Lala siguió asintiendo con la cabeza hacia allí y de repente le sonrió a Likin y le dijo. Likin, busquemos otras señales de tráfico y textos históricos. Está bien, asintió Likin. Después de eso, fui a controlar la nube de la isla, Likin no sabía dónde estaban Cake Island y el país de Wano, pero sabía que la pastelería todavía tenía los edificios emblemáticos de la país de Wano, así que lo configuró en el sistema de búsqueda gráfica en la nube de la isla con Lala, y la isla de los pasteles era un lugar donde se reunían todo tipo de pasteles, e hizo una imagen como está y la puso en el programa de búsqueda gráfica, y Likin del país de Wano hicieron los gráficos de la isla Calavera, que es el lugar donde se quedaron los piratas de las 100 bestias. Ambos gráficos se colocan en el programa de búsqueda y se ve cual toca Daoyun primero. Después de que todo estuvo hecho, todos obtuvieron recibidas juntas, Nana todavía miraba a Likin con ojos como si estuvieran mirando a una bestia, a Likin no le importaba esto y discutió el conocimiento de la gema mental con Lala, perfeccionó su magia mental recién aprendida y también desarrolló nueva magia mental. Así para pasar el tiempo. Al final, regresó a la tierra sin demonios, que era el mundo original de Likin. Poco después de regresar, Likin recibió una llamada telefónica, fue su madre quien llamó, su madre ahora vive del lado de la hermana mayor, porque la hermana mayor está casada y tiene hijos, por lo que la madre mayor está allí para ayudar. Al cuidar de los niños, el propio Likin es un perro soltero, por lo que vive solo y, a veces, va al lado de su hermana, pero ahora no ha ido, por lo que su madre ha llamado y el propósito de la llamada es preguntar Likin sobre su estado de vida. Por supuesto, Likin dijo que le estaba yendo bien, por lo que le pidió a su madre que no se preocupara y colgó el teléfono después de hacer muchas tareas domésticas. Después de colgar el teléfono, Likin reflexionó, ha pasado un tiempo desde que obtuvo superpoderes y ha experimentado millones de cosas, su vida ha impactado cambios trascendentales, cada día tiene una sensación de frescura y cada día, pero él se ha olvidado de su familia, su vida ha cambiado la vida de su familia, y la vida de su familia también debería cambiar, por eso ahora está pensando en cómo cambiar el entorno de vida de su familia, al menos el dinero no existe. En este lugar de la sociedad moderna, nada puede ser menos que el dinero. Fui a ver el software de negociación de acciones inventado por Lala y miré el saldo. Han pasado dos o tres meses desde el principio, y ahora el saldo ha cambiado de miles de dólares a miles de dólares, tanto dinero. Es suficiente para mejorar la vida, después de todo, esto es efectivo, y es posible que las personas con un patrimonio neto de decenas de millones y cientos de millones no puedan sacar tanto efectivo, por lo que tanto dinero es suficiente. Entonces Likin se casó con el dinero, pagó los gastos de gestión y los impuestos y dejó ocho o nueve millones. No está mal, no está mal. Likin sonrió y asintió. El frente estaba dividido en tres tarjetas bancarias, una de las cuales parecía tres millones, planeaba quedarse con una para sus padres y otra para su hermana, fue al banco varias veces y finalmente terminó este asunto, Likin fue a la casa de su hermana. En casa, solo su madre estaba sola en casa, su hermana y su cuñado iban a trabajar, su sobrina pequeña también iba a la escuela y su padre también estaba trabajando afuera, Likin le dio la tarjeta a su madre y a su madre. Se sorprendió y no creía que hubiera tanto dinero en esta tarjeta. Ya llamé a mi papá y luego será suficiente para que disfrutes de las bendiciones. Dijo Likin con una sonrisa. Después de decirlo durante mucho tiempo, mi madre lo aceptó, y mi hermana regresó por la noche y lo siguió, de todos modos. Se explicó una y otra vez, y después de confirmar que Likin no hizo nada ilegal o criminal, esto el asunto finalmente fue aceptado, después de todo, esto es algo bueno, así que no hay dificultad en aceptarlo, mi hermana y mi madre mostraron una sonrisa brillante, sosteniendo la tarjeta bancaria y riéndose, Likin también se rió a su lado. El dinero realmente puede resolver el 99% de los problemas. Finalmente, Likin regresó a su casa, y Lala, Meng Meng y Nana estaban esperando en la sala de estar. Al verlo regresar, Lala lo saludó en tono alegre. Bienvenido a casa. Estoy de vuelta. Likin asintió. No los llevó a la casa de su hermana, porque era difícil de explicar, y la cuestión del dinero se explicó durante tanto tiempo, si traía gente de regreso, habría había cada vez más cosas que explicar, por lo que para evitar más problemas, Likin no los trajo antes, aunque este asunto quedaría expuesto o más tarde, porque vivían en su propia casa, pero Likin también decidió ir. Con la corriente, cuando estuvo expuesto y cuando estuvo expuesto. Sentado junto a Lala, Likin dijo con una sonrisa. La próxima vez, te llevaré a ver a mi familia. Lara sonrió y asintió. Meng Meng preguntó con curiosidad. ¿Enviaste el dinero? HMM. Likin asintió. Meng Meng dijo con una sonrisa. Efectivamente, no importa donde estés, el dinero es lo más importante. Sí. Likin también asintió. Luego cambió de tema. Está bien, no hablemos de esto, ¿has cenado? Pedí comida para llevar. Y añadió. Debería llegar pronto. Yai. Lara aplaudió. Poco después llegó la comida para llevar. Después de comer y beber, cada uno regresó a sus respectivas habitaciones. Likin meditó en su habitación para aumentar su poder mágico. Y antes de que se diera cuenta, pasó la hora de la noche. Y a la mañana siguiente el teléfono de su padre volvió a llamar. Hablando de dinero, Likin explicó que tomó mucho tiempo hacerlo. Y luego preparó el desayuno y llamó a la gente para que se levantara a comer. Y también abrió la puerta para llamar a Kirizumadong para que viniera. Kirizumadong ha sido llamado para que venga. Para desayunar estos días. Así que todos están acostumbrados. Todos se sentaron a desayunar juntos y Lala siguió hablando con Kirizumato. Hablando de cosas interesantes que había encontrado recientemente. Kirizumadong seguía asintiendo con la cabeza aquí. Y de vez en cuando también decía algo sobre lo que encontró en la escuela. Mengmen a veces intervenía. Y Nana era la misma. Por lo que cada vez la mesa estaba muy animada. Comiendo, bebiendo, hablando, riendo, riendo y riendo. Después del desayuno, Kirizumadong regresaba a clase. Y Mengmen de repente le preguntó a Lala. Hermana, ¿has estado alguna vez en la escuela en la Tierra? ¿Cómo es una escuela en la Tierra? Lala parpadeó y dijo con una sonrisa. He estado allí. La escuela en la Tierra es muy grande y hay mucha gente. Y es mucho más divertido que en el palacio. Así es. Mengmen asintió. Nana también preguntó. ¿Puedo enseñar a otros amigos? Sí, dijo Lara. Nana también asintió levemente y miró a Mengmen. Y luego Mengmen sonrió y preguntó. ¿Podemos ir a echar un vistazo? Likin asintió hacia Kirizumadong, y Kirizumadong asintió. Sí. Entonces el grupo fue al mundo de Kirisusendon y siguió a Kirisusendon a la escuela donde trabajaba Kirisusendon. Nana y Mengmen están muy interesados en este tipo de vida escolar, porque este tipo de vida escolar solo está disponible en el libro ilustrado. Y realmente es la primera vez que lo veo en realidad, por lo que se siente fresco en todas partes, y Lala también los acompaña aquí para dar vueltas, Likin dijo que compraran una botella de bebida y no los verán a los tres, así que Likin lo buscó lentamente. Bebí el jugo lentamente y miré a izquierda y derecha. De repente recordé una cosa. Debería haber otras heroínas en esta escuela. Kirizumadong es lo que conocía de un drama llamado Becant School. Juntos. Aunque ahora este drama ha descubierto que es el mundo real. Pero aún debería haber algo. Al igual que otros mundos. Entonces debería haber Fuminofuru Asi y Rizuogataki. Likin pensó en esto en su corazón. Sus ojos también buscaron inconscientemente. No quería hacer nada, pero vino a este mundo y, por supuesto, quería conocer a la heroína cuando tuviera la oportunidad. Entonces Likin vio una figura algo familiar en un lugar con un banco en el bosque fuera del pasillo, la figura era una chica esbelta, con una diadema azul hasta la cintura y una diadema blanca, sentada allí con la cabeza poco a poco. Obviamente dormitando, Likin echó un vistazo, una chica tan distintiva, y también estaba el largo cabello azul y dormitando, este es definitivamente Furu Asiwenai. Likin sonrió y retiró la mirada sin levantarse para molestar. Al salir de aquí, caminó nuevamente, y luego vio a una pequeña lori con anteojos y cabello corto naranja, pero una figura pequeña con buena figura, sentada allí, sosteniendo un libro en la mano y mirándolo con cara decidida, como si quería ver alguna verdad profunda en ello. Rikyo Gata. La segunda heroína también lo vio. Likin miró hacia allí y descubrió que Rikyo Gata sostenía un libro de literatura en su mano, por lo que Likin recordó su escenario y también recordó el escenario de Fuminofuru Asi. Furu Asifuminó y Ogata Risu son como las palabras Wenis y Encia en sus nombres, uno de los dos es bueno en artes liberales y el otro es bueno en ciencias, Furu Asifuminó puede escribir fácilmente artículos conmovedores cuando hace la tarea de artes liberales. Las puntuaciones máximas son populares para Furu Asifuminó, pero en ciencia es una completa estupidez, pero ella solo quiere aprender el conocimiento de la ciencia, así que sigue golpeando la pared, y golpea la pared y no mira hacia atrás. Ogata Risu, por otro lado, tiene una idea completa y obtiene la máxima puntuación en ciencias todos los días, pero no sabe nada sobre artes liberales, solo quiere ir a una universidad de artes liberales. Los talentos de los dos estaban completamente equivocados, por lo que estalló una serie de eventos. Likin negó con la cabeza. Dos personas problemáticas. Sacudiendo la cabeza y saliendo de aquí, Likin de repente recordó que había una heroína, un tipo que nadaba muy rápido, su nombre parecía ser Rujuan Rungxian, su personalidad era muy buena y muy animada, y se veía muy linda, pero a Likin no le gustó mucho, porque no podía apreciar las quemaduras solares, así que no pensó mucho en eso ahora. No pensé, en ir a la piscina. Salí de aquí. Likin finalmente encontró a Lala y a los demás en el patio de recreo, se acercó y les dio de beber, y luego les preguntó. ¿Qué están mirando? Mirando hacia el patio de recreo, había mucha gente jugando y gente de clubes deportivos entrenando adentro, los gritos uno por uno siguieron llegando, Likin cambió a Lala, Mengmen y Nana, y descubrió que todos estaban interesados en esto, y parecía que querían subir y experimentarlo, y Likin no se sintió extraño por esto. Ese tipo de cosas, porque estas actividades eran realmente juveniles. Vamos a divertirnos juntos. Finalmente, dijo Likin. Los cuatro corrieron al patio de recreo, y encontraron algunas actividades para participar aquí, y la gente del club deportivo también los recibió mucho, porque entre ellos había tres niñas muy hermosas. Por lo que eran un grupo popular dondequiera que fueran, y, por supuesto, Likin era uno de los socios. De esta forma se jugaron bien todo tipo de cosas interesantes, y finalmente se corrió a un lado para descansar. Después de descansar un rato, corrieron a jugar nuevamente, Likin estaba a punto de seguir el ritmo, pero de repente recibió un mensaje de texto de Kirsu Sendon, sacó su teléfono móvil, lo miró y descubrió que era Kirsu Sendon quien le preguntó. Para ir a su lado para recibir un mensaje de texto, entonces Likin llamó a Lala. Lala, Sendon, déjame ir. Entendido. Lara lo saludó con la mano. Likin también sonrió y agitó la mano, y luego se giró para irse. En el camino para encontrar a Kirsu Madon, Likin todavía estaba pensando en el propósito de Kirsu Madon para encontrarse a sí mismo, y cuando llegó a la oficina de Kirsu Madon, Likin miró adentro y descubrió que había dos personas adentro además de Kirsu Madon, y Likin solo había visto a estas dos personas antes, uno era Fuminofuruasi y el otro era Riju Logata. Likin entró sorprendido y las gafas de Kirsu Madon se iluminaron cuando lo vio venir, por lo que rápidamente le hizo señas. Likin se acercó, Fuminofuruasi y Riju Logata también lo miraron con curiosidad, sin saber quién era y por qué lo llamó el señor Kirsu. Pero ahora estaban siendo entrenados por el señor Kirsu, por lo que rápidamente miraron su nariz y su nariz nuevamente. ¿Qué pasa? Likin caminó hacia Kirisu Madon. Kirisu Sendon se frotó las cejas y tocó a los dos estudiantes frente a él. Él, ya lo he dicho antes, estas dos personas son tipos muy problemáticos, una buena ciencia en artes liberales no es buena pero quiere estudiar ciencias, una buena ciencia no es buena pero quiere estudiar artes liberales, obviamente solo necesitas elegir la tuya la vida de acuerdo con la dirección de tu propio talento es fácil, pero si quieres elegir esa vida dura, es realmente impotente. Kirisu Madon los ha persuadido muchas veces, pero ellos no se conmueven. Originalmente, según el personaje de Kirisu Madon, ella no le pediría ayuda a nadie con este tipo de cosas, sin importar las dificultades que encontrara, las resolvería ella misma, pero ahora que tiene a Likin, ya le debe uno muchos favores, y la relación entre las dos partes no está clara, así que después de descubrir que no podía persuadir a estos dos estudiantes, inconscientemente envió un mensaje a Likin, y ahora Likin está de pie junto a ella, y ella también le preguntó qué pasó. Kirisu Madon contó la historia, y Fominó Furuasi y Rijulogata frente a ellos se quedaron allí sin hablar, luciendo todavía muy tercos. Likin asintió cuando escuchó esto, no esperaba que Kirisu Madon lo llamara para este asunto, pero como ya habían venido, Likin también planeó ayudar, mirando a Fominó Furuasi y Rijulogata frente a él, Likin le preguntó a Kirisu Madon. ¿Les has preguntado por qué son tan firmes? Kirisu Madon se quedó en silencio por un momento, luego sacudió la cabeza. No. Likin sacudió la cabeza. No puedes hacer esto, todo sucede por una razón, si quieres resolver este asunto, debes encontrar el motivo de su formación, de modo que cuando resuelvas el problema, obtengas el doble de resultado con la mitad de esfuerzo, no les has preguntado por qué están haciendo esto, cómo pueden resolver el problema que encontraron. Kirisu Madon. Punto punto punto. Ella no tenía nada que decir, porque realmente no preguntó, y no tenía esta conciencia antes, solo pensó que las dos personas frente a ella eran demasiado tercas, así que solo quería revertir sus pensamientos obstinados y pensó en innumerables formas en vano, y ahora, después del recordatorio de Likin, descubrió que de hecho había hecho un trabajo inútil antes, y no sabía cuál era la razón por la que los dos eligieran. Esta forma era seguir trabajando duro allí, por lo que de hecho era imposible tener éxito, y la razón de todo esto era su arrogancia. Likin cambió a Fuminofuruasi y Risu Ogata y les preguntó nuevamente, ¿pueden decirme la razón? Ambos lo miraron con curiosidad, ambos curiosos sobre cuál era su identidad, y luego miraron a Kirisu Mato, y descubrieron que Kirisu Madon también los miró y no tuvo objeciones, por lo que Fuminofuruasi habló, ¿por qué quiero trabajar? En astronomía, porque me gusta mucho el cielo estrellado. Likin asintió y volvió a preguntarle a Ogata Risu, ¿y tú? No sabía cómo calcular los sentimientos de las personas, así que quería aprender sobre psicología. Dijo Rijulo Gata. Likin se tocó la barbilla. Una es que me guste desde el fondo de mi corazón, y la otra es compensar mis propias preocupaciones. De hecho, es algo a lo que no es fácil renunciar o no puedo rendirme. Mirando a Kirisu Mato. Creo que está bien dejarles trabajar duro por sus sueños, no hay necesidad de cambiarlos, ¿verdad? Kirisu Mato sacudió la cabeza. Está bien trabajar duro por tus sueños, pero tú. También tienes que entender dónde están tus límites, los dos no tienen ningún talento en sus campos opuestos, por lo que sólo se golpearán la cabeza y sangrarán, y al final sus sueños no se podrán realizar y la vida no. Tip TC. Fuminó Furuasi y Rikyo Gata no hablaron, sólo se quedaron allí en silencio. Sin embargo, no culparon a Kirisu Maddon, al contrario, todavía les gusta mucho Kirisu Maddon, aunque Kirisu Maddon ha estado hablando de ellos y ha sido un obstáculo en el camino hacia sus sueños, pero Kirisu Maddon es realmente bueno para ellos, y él realmente quiere que tengan una buena vida, por lo que no pueden enterrar a Kirisu Maddon, por el contrario, se sienten muy avergonzados porque le han causado tantos problemas a Kirisu Maddon. Pero no renunciarán a sus sueños, así que no importa lo que diga Kirisu Maddon, no se conmoverán. Likin los interrumpió aquí, luego miró a Kirisu Maddon e interrumpió las palabras de Kirisu Maddon. Está bien, todos saben lo que dijiste, pero es obvio que todavía no tienen idea de rendirse, así que no importa cuánto dices que es inútil. Kirisu Maddon guarda silencio, ella es la maestra a cargo, por lo que realmente no quiere que estos dos estudiantes se extravíen. ¿Tienes una solución? Le preguntó Kirisu Senddon a Likin. Likin dijo, es muy simple, solo ayúdalos a realizar sus sueños, si quieres tomar el examen de ciencias, ve al examen de ciencias, y si quieres tomar el examen de artes liberales, puedes ir al examen de artes liberales, para que el asunto se resuelva perfectamente. No tienen talento. Dijo Kirisu Maddon enojado. Likin la miró, sonrió y dijo, ¿no eres maestra? Así que enseñales bien. Enseñé, dijo Kirisu Maddon. Likin asintió pensativamente. Ese puede ser el método de enseñanza incorrecto, ¿cómo se enseña? Solo bebe como de costumbre. Dijo Kirisu Maddon. Likin negó con la cabeza. Por supuesto que no funcionará, la identidad del maestro y el estudiante es una gran sensación de distancia, y los estudiantes naturalmente sentirán miedo cuando se enfrenten al maestro, por lo que se utiliza la forma habitual de enseñar. Los harán sentir presión, tienes que ser su amigo y la relación entre amigos no producirá ninguna presión, por lo que el efecto de aprendizaje será bueno, por lo que primero debes ser amigo de ellos. Kirisu Maddon. Punto punto punto. Furua Sifumi no también se sorprendió mucho cuando escuchó esto, y no pudo evitar mirar a Likin. Ogata Riju también levantó la vista, miró a Likin y luego a Kirisu Maddon, ese pequeño la cabeza que solo tenía matemáticas pensaba muchas cosas, pero no sabía cómo evitar que las palabras lo dijeran, así que al final, su rostro todavía estaba lleno de nada de ondas antiguas, como si hubiera sucedido. ¿De verdad está bien? Le preguntó Kirisu Sendong a Likin. Likin sonrió y asintió. Pruébalo y no quedará un trozo de carne. Kirisu Maddon se quedó en silencio por un momento, luego asintió, ya veo. Se cambió a Fuminó Furuasi y Riju Logata, asintió y dijo en voz baja. Ustedes deberían volver a clase primero. Fuminó Furuasi y Riju Logata se despidieron y se fueron. Solo quedaban dos personas en la sala, Likin y Tom Susendong. Los otros maestros fueron a clase, Tom Susendong miró a izquierda y derecha y descubrió que realmente había solo ellos dos aquí, y luego le preguntó a Likin. ¿Los conoces a los dos? ¿Están en el trabajo del que hablabas antes? ¿Sí? Likin asintió. ¿Qué pasa con las dos heroínas? Likin le habló a Tom Susendong sobre el trabajo antes, pero Tom Susendong no fue a verlo, y ahora, cuando escuchó a Likin decirlo aquí, de repente recordó este asunto y recordó que Likin sabría mucho sobre si había visto a estos dos estudiantes trabajando en él, así que preguntó con curiosidad, pero no esperaba que Likin realmente lo leyera, y dijo que estas dos personas eran las heroínas entre ellos, y se quedó en silencio por un momento. De repente, Kirizumadón guardó silencio por un momento y luego volvió a preguntarle a Likin. Entonces, en ese trabajo, ¿sus sueños se hicieron realidad? Está hecho. Likin asintió. Kirizumado también asintió y luego preguntó. ¿Cómo lo lograste? Con la ayuda del protagonista masculino, dijo Likin. Kirizumadón frunció el seño. ¿Actor? ¿Quién es? Un tipo llamado Lucky Gui. Likin dijo. Las calificaciones son las mejores, conviértete en sus tutores, después de una serie de tramas de amor juveniles en el campus, las calificaciones de los dos aumentaron lentamente y finalmente hicieron realidad sus sueños, y allí no son solo dos de ellos los que reciben tutoría, sino también una chica que es muy buena nadadora. ¿Una? ¿Nadadora increíble? De repente, un nombre apareció en la mente de Kirizumado. ¿Compañero de clase Wu-Juan Rung-Xian? Esa es ella. Likin asintió. Kirizumado asintió, pero tuve suerte de que ella también la conociera, porque era una estudiante de su clase. ¿Cómo lo hizo? Preguntó Kirizumado nuevamente. Likin dijo. Es un entendimiento mutuo, y si se entienden, pueden progresar juntos y sus logros mejorarán constantemente. Kirizumadón volvió a guardar silencio y después de un rato asintió levemente. Lo sé. Gracias. Extrañé a Likin nuevamente. Likin negó con la cabeza. No, gracias. Después de pensarlo, continuó. Ya compré la novela ligera, ¿quieres echarle un vistazo? Tan pronto como salieron estas palabras, Kirizumadón volvió a guardar silencio, estaba un poco conmovida, pero finalmente negó con la cabeza. No, ella no estaba mentalmente preparada todavía. Likin asintió. Lo que quieras, puedes venir a verlo en cualquier momento. Gracias. Kirizumado se fijó en él de nuevo. Likin salió de Kirizumato, con la intención de buscar a Lala y a ellos, pero volvió a ver a Fuminofuruasi y Rijulogata. Los dos estaban parados al lado del pasillo hablando de algo juntos, Likin lo miró con curiosidad y quiso entrar e irse directamente, pero los dos lo encontraron, por lo que Likin asintió con una sonrisa y los saludó. Pero de repente Fuminofuruasi lo detuvo. Eso. Likin se detuvo y giró la cabeza para mirar. ¿Algo? Gracias. Fuminofuruasi se inclinó ante él y se concentró en él. Rijulogata es el mismo. Gracias. Likin sabía por qué les estaban agradeciendo, se agradecían a sí mismos por ayudarlos a ponerse del lado de Tonksusendong, por lo que Tonksusendong no fue tan duro para invitarlos a cambiar y también expresó una buena opinión, aunque no sé si hay una manera de mejorar sus calificaciones y completar sus sueños, pero Likin realmente los está ayudando, por lo que los dos agradecerán a Likin aquí y agradecerán a Likin por ayudarlos a hablar en este momento. No, gracias. Likin sonrió y negó con la cabeza. Es muy feliz tener un sueño. Likin pensó en sí mismo, había estado siguiendo a la multitud cuando no obtuvo superpoderes, aunque cuando estaba en la escuela primaria, dijo en voz alta en clase que su sueño era ser científico, pero todos sabían que era una tontería. Porque en ese momento no sabía que era un científico, pero escuchó a todos hablar sobre ser un científico, así que simplemente siguió esa charla, y cuando creció y conoció el peso de un científico, supo que era una fantasía. Entonces el sueño del científico se convirtió en una broma, y no ha habido ningún sueño desde entonces. Todos los días, todos hacen lo que hacen, van a clase cuando van a clase, van a jugar con ellos y quieren ser libre después de conocer la importancia del dinero, pero esto es tan fantástico como ser un científico, así que para ser honesto, no tuvo ningún sueño desde que era niño, y siempre ha dado un paso a la vez, así que realmente siente un poco de envidia de personas como Fuminofuruasi y Rizuogata que tienen sus propios objetivos y todavía están trabajando duro para alcanzar sus sueños. Realmente no sabe lo que es tener un sueño. Vamos. Finalmente, les dijo algo a los dos, luego hizo un gesto con la mano y se fue. Fuminofuruasi y Rizuogata vieron a Likin irse y, después de un rato, los dos se miraron y luego se animaron mutuamente. Likin los encontró a los tres, y cuando se reunieron, Mengmen le preguntó a Likin con curiosidad. ¿Qué estás buscando en Sendong-chan? Likin contó la historia, Mengmen sollozó, pensó que Rizu Sendong llamó a Likin para estar a solas con Likin, pero no esperaba que fuera para sus propios estudiantes, a Mengmen no le importaba este tipo de cosas en absoluto. Así que no dijo nada más después de decirlo. A Nana tampoco le importaba eso, así que simplemente asintió. A Likin no le importaba, y luego jugó con ellos aquí, al igual que los estudiantes transferidos, que vinieron aquí para experimentar la vida, no sólo jugaron con clubes deportivos aquí, sino que a veces iban al salón de clases, para escuchar las conferencias del maestro. Así que se consideraban estudiantes en esta escuela, y no estaban expuestos con Kirizumadón para cubrirse, por lo que fueron estudiantes en la escuela por un día, y se fueron con Kirizumadón después de la escuela por la tarde. En el camino de regreso, Kirizumadón dijo, está bien por un día, pero después de mucho tiempo, quedará expuesto. Se trata de encubrirnos hoy. Likin sonrió y asintió, no vendremos todos los días. Kirizumadón resopló. Después de eso, regresó a la casa de Kirizumadón, Kirizumadón y cenó aquí durante mucho tiempo, Likin y otros regresaron, Kirizumadón fue a bañarse y, en la bañera tibia, de repente recordó lo que le dijo en la escuela durante el día, y si se hizo amiga de los dos estudiantes, reflexionó un rato, pensó si este método era factible o no, y finalmente se decidió a intentarlo, porque es una educadora muy responsable. ¿Sueños? Ella volvió a pensar en esto. Ella también tuvo un sueño, pero su sueño fracasó por varias razones, y ahora conoció a un estudiante con un sueño, y se convirtió en un obstáculo en el camino del sueño de su estudiante, lo cual es realmente irónico cuando lo pienso ahora. Lo haré lo mejor que pueda. Ella se animó. Tong Xuzendong aumentó su viaje mental aquí, Likin y Lala también se fueron a casa a descansar, Meng Meng y Nana regresaron a sus habitaciones, Likin y Lala estaban originalmente en sus respectivas habitaciones, pero en medio de la noche Likin de repente encontró que había una persona más en la habitación, Lala corrió a su habitación, así que los dos se calentaron, a la mañana siguiente, después de que Likin se levantó, Lala todavía estaba dormida, preparó el desayuno y soñó, vio que Likin había puesto desayuno en la mesa, y fue a llamar a sus dos hermanas con una sonrisa. No hay giros ni vueltas al llamar a Nana, y es fácil encontrarlo en la habitación de Nana, pero busca a Lala pero no encuentra a nadie. Meng Meng se quedó atónita por un momento y, poniendo los ojos en blanco, fue a la habitación de Likin y, efectivamente, encontró a la hermana Lala aquí. Acostada en la cama cubierta con una fina colcha, su largo cabello color flor de cerezo estaba caído detrás de ella. ¿Es este el aumento de feminidad después de hacer eso? Meng Meng se afirmó a sí misma. Luego escuché el sonido de Lala volteándose, Meng Meng volvió a sus sentidos y luego recordó que estaba aquí para despertar a su hermana, así que entró y sacudió el hombro de Lala, que estaba durmiendo. Hermana, levántate, Likin ya ha preparado el desayuno. Lala abrió sus gafas aturdida, y cuando vio a Meng Meng frente a ella, le sonrió suavemente. Buenos días, Meng Meng. Buenos días, hermana. Meng Meng también respondió con una sonrisa. Lala se levantó aturdida y estaba a punto de salir desnuda, pero Meng Meng la agarró apresuradamente. Hermana. Ropa. Lala parpadeó, y finalmente reaccionó. Gracias Meng Meng, si sales sin ropa, Likin estará enojado. Sí, entonces tienes que prestar atención. Dijo Meng Meng con una sonrisa. Lala asintió en voz alta. Prestaré atención. Aquí los dos se vistieron y fueron a lavarse nuevamente antes de llegar a la sala de estar. Aquí Nana ya está allí, Kirizumadon está sentado al lado de Nana, y después de verlos venir a los dos, Kirizumadon dijo hola. Buenos días. Buenos días, Meng Meng y Lala también respondieron con una sonrisa. Se sentaron y desayunaron juntos, Kirizumadon fue a clase, Likin y los demás no los siguieron, porque planeaban ir con Lias y ellos hoy, así que empacó y partió directamente, y corrió hacia Lias y ellos para jugar, Lias y ellos también estaban en clase hoy, por lo que el lugar al que vinieron todavía era la escuela, Likin y ellos eran estudiantes en esta escuela nuevamente, y había no hay problema con Lias, y ellos estaban jugando a cubrirse. Lala, Nana y Meng Meng estaban jugando en el patio de recreo, y Likin estaba mirando con una sonrisa en el costado del patio de recreo. Una persona de repente se acercó, Likin giró la cabeza para ver a Lias. Lias estaba parada a su lado, y también miró hacia Lala, y después de mirarla por un rato, retiró la mirada y le dijo a Likin con una sonrisa, Lala, se lo están pasando muy bien. Likin también sonrió y asintió. Luego continuó. Han experimentado una educación de élite en el palacio, enseñanza individualizada por parte de maestros familiares, por lo que la vida de todos reunidos para estudiar juntos de esta manera es muy nueva para ellos y, por supuesto, tendrán mucho de diversión aquí. Lias resopló y de repente volvió a preguntar a Likin. ¿El padre de Lala San sabe acerca de tu relación con Lala San? Likin quedó atónito por un momento y luego sacudió la cabeza. No lo sé. ¿Y qué haría si él se opusiera a tu relación con Lala? Preguntó Lias. Likin. Punto punto punto. Recordaba el personaje del padre de Lala en el libro original, por lo que sentía que las palabras de Lias todavía eran demasiado conservadoras, porque si no fuera una certeza, el padre de Lala definitivamente se opondría a su relación con Lala, pero no estaba demasiado preocupado, porque no renunciaría a Lala sin importar qué. Entonces le dijo a Lias. No te preocupes, él nos aprobará. Lias se quedó en silencio por un momento, luego asintió, así es. Mirando hacia el cielo, Lias tenía mucha envidia en su corazón, envidiaba la relación de Likin y Lala, de hecho, también tenía una buena impresión de Likin. Después de todo, Likin la ayudó mucho y Likin era tan misterioso, lo cual era muy atractivo para ella, pero Lala estaba allí para bloquearlo, Lala también era su buena amiga, no tenía forma de lastimarla y aunque Likin a veces parecía fascinada por su belleza, nunca movía las manos y los pies, por lo que no podía encontrar una manera de hacer un movimiento contra Likin, por lo que sólo podía mirar desde el margen. No es como la novela de Monhigh School, donde ella es la maestra y los demás son los auxiliares, por lo que puede dejar que otros se unan y todos sean felices juntos. En la novela de la realidad, Lala es la maestra, Lala no expresó su posición y nadie más podía interferir. Así que Lias sólo pudo quedarse al margen. Lias pensó en esto en su corazón y le dijo algunas cosas diversas a Likin, pero en general se llevaron muy felices. Poco después, Mengmen de repente corrió, miró a Likin y luego a Lias, las comisuras de su boca de repente mostraron una sonrisa, y luego corrió al lado de Lias y charló con Lias sobre algo, y miró a Likin de vez en cuando. La cara de Lias estaba ligeramente roja y miraba a este lado de vez en cuando. Likin inexplicablemente no era bueno, no sabía de qué estaban hablando, pero no le importaba, la mayoría de los susurros entre chicas también eran algunos. Noticias de chismes. Likin miró hacia Lala y Nana y las vio corriendo por el patio de recreo, felices como Alondrás, y las comisuras de sus bocas no pudieron evitar sonreír. De esta manera el tiempo pasó lentamente, al mediodía todos se reunían para comer y reír, Lias no sabía por qué había estado hablando con Lala, y de vez en cuando tenía que morderse las orejas y decir algunos susurros, y todavía miraba a Likin de vez en cuando, Lala siempre había estado sonriendo y sonriendo, y todavía asentía con la cabeza de vez en cuando, Likin no encontró esto, comió como de costumbre y le dijo algunas palabras a Baijin. De vez en cuando, y la mesa estaba alegre. Luego llegó la tarde. No sé por qué Lias siguió hablando con Likin, siguiendo el lado de Likin, la buena fragancia seguía llegando, la voz era suave y había un ligero contacto físico de vez en cuando, y los dos parecían emitir un color rosa. Había luz a su alrededor y Likin se sentía un poco incómodo. ¿Cómo es que Lias de repente terminó así? Likin vaciló un poco y no pudo evitar preguntarle a Lias a su lado. Lias, ¿tienes algo? No, dijo Lias con una sonrisa. Likin, punto punto punto. Definitivamente no es que no te veas así. Lias lo miró un poco incómoda y sonrió en su corazón, antes de que Meng Men le dijera que Lala no me importaría, al mediodía cuando le preguntó a Lala nuevamente, y efectivamente, recibió una respuesta de Lala, no solo eso, sino que también escuchó a Lala decir que todos son felices juntos, así que ahora soltó su corazón y corrió hacia ella. Para burlarse de Likin, al ver la apariencia incómoda de Likin, no pudo evitar reírse, Likin es realmente lindo. Entonces, la próxima vez, siempre que hubiera una oportunidad, Lias se movería así a el lado de Likin, y de vez en cuando. De vez en cuando, haz contacto físico para que Likin no sea deseado. Te regreso a casa por la noche. Likin parecía un poco confundido, y luego Meng Men le preguntó, ¿Qué pasa? ¿Encontraste algo extraño? Se la vio preguntando a sabiendas, porque tenía todas las cosas que Lias había tenido en contacto con Likin antes, por lo que la sonrisa en la comisura de su boca cuando preguntó esto era completamente insoportable, y sus ojos estaban llenos de sonrisas divertidas. Likin cambió hacia ella y notó la sonrisa en sus ojos, por lo que preguntó con sospecha, ¿Qué sabes de vez en cuando? Meng Men parpadeó y fingió ser ignorante. ¿Qué? Likin la miró con recelo y finalmente sacudió la cabeza. No es nada. En ese momento, la voz de Lala llegó de repente. Likin, ¿Qué piensas de Lias? Likin se quedó atónita por un momento y le preguntó a Lala, ¿Por qué preguntaste esto de repente? Lara parpadeó y se veía linda. ¿Por qué le gustas a Lias? Likin, punto punto punto. No sabía qué decir. En ese momento, Nana no pudo evitarlo. Hermana, ¿Qué estás haciendo? Ese es tu rival. ¿Por qué pareces feliz? Deberías estar en guardia. Lara parpadeó. ¿En serio? Por supuesto. Nana dijo apresuradamente. Si le gusta Likin, le robará a Likin contigo. Al final, Likin será arrebatada por ella. De esta manera, hermana, no podrás estar con Likin. En ese momento, solo puedes ver a Likin y a ella juntos. Lala miró la carretera asfaltada. Likin, ¿Te robarán? No escuches las tonterías de Nana. Dijo Likin con una sonrisa. Lara se rió, entonces no hay problema. Hermana. Nana no pudo evitarlo, sintió que su hermana parecía tener algo mal en su cerebro. Lala todavía parecía sonriendo aquí. Y Lias no hará esto, a mí también me gusta Lias, si a Lias le gusta Likin, entonces ambos podremos casarnos con Likin juntos, para que todos puedan ser felices juntos. Nana. Punto punto punto. Ella no sabía qué decir, era realmente inaceptable. ¿Por qué somos felices juntos? Eso no está nada bien, vale. Entonces escuché la voz sonriente de Mengmen. Yo también lo creo, la felicidad de todos es realmente feliz. Nana realmente no sabía qué decir, qué era. Likin no sabía qué decir, pero para ser honesto, estaba muy emocionado, este tipo de cosas definitivamente no era un hombre. Likin, ¿Qué crees? Lala le preguntó a Likin nuevamente. Likin no sabía cómo responder, según su corazón, quería asentir directamente, pero su psicología lo hacía dudar todo el tiempo, por lo que realmente no sabía cómo. Para responder por un rato, y finalmente se regañó a sí mismo en su corazón, sintiendo que iba a hacer una terra y montar un arco, obviamente pensando en su corazón que no podía hacerlo, pero no podía decirlo, realmente no tenía ningún coraje en absoluto, no podía. No esperes para abofetearte un par de veces. Likin. Lala volvió a llamar a Likin. Likin volvió a sus sentidos, miró a Lala frente a él, luego respiró hondo y luego dijo lentamente. Lias es muy buena. Lara se rió, con una expresión alegre en su rostro. Nana miró a Likin con cara infeliz. Bestia. Likin. Punto punto punto. No podía discutirlo. En los siguientes días, iré con Lias y ellas de vez en cuando, no pasó nada importante, pero la relación estaba creciendo a pasos agigantados, y los ojos de Nana se volvían cada día más peligrosos, al igual que ahora, Nana bloqueó. Likin en el pasillo, parada frente a Likin con una cara sombría, sus ojos eran como si fuera a comerse a Likin, miró a Likin con saña. Chico. Te estoy advirtiendo. Nunca estaré de acuerdo con esa cosa feliz juntos. Likin la miró impotente, sin saber qué decir, y luego Mengmen corrió. Nana. Levantó a Nana y se alejó. Likin miró las espaldas de los dos, y sacudió la cabeza con impotencia, el llamado la felicidad juntos es abrir un aren, y como todos sabemos, abrir un aren es atravesar el campo Shura, Likin no experimentará el campo Shura aquí, porque Lala está completamente feliz de verlo, por lo que es mucho más fácil para le permite abrir un aren que otro, pero una bebida y un beso tienen sus propios días, no experimentará el campo Shura aquí, pero hay una Nana más causando problemas, Likin se afirmó a sí mismo. ¿Es esta mi calamidad? Sin embargo, esta calamidad es mucho menor que otras, por lo que Likin la trata con un corazón normal. Mengmen recogió a Nana y se fue, todavía luchando, Mengmen la miró enojado. Nana, ¿qué estás haciendo? ¿Qué quieres decir con qué hago? ¿Qué estás haciendo? Nana la miró con una expresión extraña. Esto es obviamente algo absolutamente imposible, pero tú y tu hermana están hablando de que todos son felices juntos, ¿cómo pueden todos ser felices juntos en este tipo de cosas? ¿Por qué no podemos ser felices todos juntos? Preguntó retóricamente Mengmen. Esta pregunta hizo que los ojos de Nana se abrieran. ¿Aún preguntas por qué? Este tipo de cosas solo pueden ser dos personas juntas. Esto es sentido común. Pero tú y tu hermana quiere que todos estén juntos. Así que debería hacerte esta pregunta. ¿Por qué lo harías? ¿Por qué a todos les gusta Likin? Mengmen dijo. ¿Quieres que Lias se rinda? Por supuesto. Nana asintió directamente. Mengmen la miró, pero entonces Lias estará triste. Nana. Punto punto punto. No supo qué decir por un momento, porque Lias estaba triste. El lado de Mengmen persigue la victoria. Entonces, para evitar que sucedan este tipo de cosas, es mejor dejar que Lias se una, para que Lias no esté triste. ¿Qué pasa con mi hermana? Nana finalmente encuentra la dirección de la refutación. Obviamente, mi hermana vino primero, así que mi hermana estará triste. Pero mi hermana no está triste, dijo Mengmen con una sonrisa. Estas palabras hundieron a Nana nuevamente, porque mi hermana de hecho no estaba triste, por el contrario, todavía parecía bienvenida y Nana se quedó completamente sin palabras. Pero ella simplemente sintió que algo andaba mal. Así que al final, no pude evitar gritar. Por eso no eres normal. Lee King no conocía la conversación entre Nana y Mengmen, regresó a los vivos. Habitación, y cuando regresó, Lala lo saludó, lo abrazó y se rió con él, y después de sentarse, se levantó y parpadeó y habló de otras cosas, y poco después de que Nana y Mengmen también regresaran, Nana estaba un poco sospechando de la vida, Mengmen todavía estaba sonriendo, Lee King cambió a Nana, Nana no lo miró y todavía estaba allí con una mirada sospechosa de la vida. Lee King negó inexplicablemente con la cabeza y no pensó mucho en eso. Un nuevo mundo. Lee King vino aquí solo. Originalmente, estaban jugando del lado de Elias, Meitan y Sendong también estaban allí, las chicas se juntaron y charlaron, Lee King lo miró con una sonrisa en el costado y fue al baño a verlo, y cuando salió, de repente pensó que hacía mucho tiempo que no había abierto la puerta del nuevo mundo, así que la abrió por capricho, y la puerta llegó a este nuevo mundo, y el lugar donde apareció todavía era la casa de una familia. Y todavía estaba en el baño, y todavía había gente bañándose allí. Iré. Lee King no pudo evitar quejarse. Definitivamente hay algo mal con esta habilidad de abrir puertas, ¿por qué siempre la abres al baño de otra persona? Lee King y la chica de cabello largo y rubio que estaba sumergida en la bañera se miraron, ambos se miraron un poco, y después de unos 5 segundos, la chica de cabello largo y rubio finalmente reaccionó y, después de gritar, ella rápidamente cubrió su pecho. Miró a Lee King con la cara roja y se escuchó una voz que gritaba, ¿Quién eres? Date prisa y sal. Lee King salió apresuradamente y cerró la puerta con la mano. De pie junto al lavabo fuera del baño, Lee King reaccionó y no pudo evitar frotarse las cejas. ¿Qué pasa? Llegó el sonido del agua en el baño, la niña salió de la bañera, se secó el agua por todo el cuerpo con un pañuelo, luego se puso la bata de baño y respirando antes de mirar fuera del baño, donde había un figura parada allí en silencio, la niña miró la figura reflejada en la puerta del baño, y después de hacer un buen trabajo de construcción psicológica en su corazón, abrió lentamente la puerta y vio a Lee King que estaba parada afuera de la puerta frotándose las cejas. Lee King volvió la cabeza cuando escuchó la voz, abrió la boca y sólo quería decir algo, pero la niña habló. ¿Quién eres? La niña acababa de salir del baño, todo su cuerpo exudaba una sensación delicada, su rostro también estaba rojo, y esta niña ya era muy hermosa, su largo cabello rubio caía detrás de su cabeza, su cuerpo era alto y sus piernas eran delgadas, y sus pupilas todavía eran de color marrón rojizo y parecía exótica. Los ojos de Lee King se retractaron y luego respondió a la pregunta de la niña. ¿Lee King? ¿Lee King? ¿China? La niña frunció el seño y luego volvió a preguntar. ¿Por qué estás en mi casa? Lee King asintió levemente. Soy chino. Parece que también existe China en este mundo. Luego dijo. Fue un accidente venir a tu casa. Suspirando en su corazón, esto es realmente difícil de explicar, así que lo pensó y le preguntó a la chica nuevamente. ¿Puedo preguntar tu nombre? Tal vez sea alguien que conoces, para que puedas saber qué tipo de mundo es este mundo. Según el nombre, podrá encontrar la mejor razón. La niña frunció el seño y lo miró, la niña estaba muy infeliz en su corazón, porque su cuerpo fue visto afuera, por lo que realmente quería colgar a Lee King y golpearla ahora, e incluso esto no pudo extinguir el odio en su corazón. Ahora era como un volcán en su corazón, no sabía cómo decir más sobre la energía y quería explotar, pero aún así se contuvo, porque la actitud de Lee King estaba bien, dejó que Lee King saliera. Lee King salió. Y después de salir, se quedó allí directamente y no se fue, esperando a que saliera para explicar. Esta actitud demuestra que Lee King no lo decía en serio, pero la infelicidad en su corazón aún se está acumulando. Ese sentimiento enredado hizo que el corazón de la niña fuera como un fuego, y tenía muchas ganas de explotar por completo. Respirando profundamente, la niña lo contuvo con fuerza y pronunció su nombre en tono frío. Cebolla clara de plumas azules. Este nombre dejó atónito a Lee King por un momento, porque este nombre le era muy familiar, por lo que miró a la niña con atención, con cabello largo y rubio, rostro hermoso y hermoso y piel delicada, así como pupilas de color marrón rojizo, que de hecho era como las chalotas de plumas azules que conocía. ¿Esta es la isla del dios de las cuerdas? Entonces Lee King preguntó. La niña era Langeo y frunció el seño, pero aún así asintió y respondió. Esta es la isla Xiansen. Lee King. Punto punto punto. De verdad. Sistema Stringodisland. Este lugar es una isla artificial que contiene el milagro de la magia, sí, este es un mundo mágico, y hay todo tipo de razas mágicas, las más famosas de las cuales son los vampiros, y estos vampiros son completamente diferentes de los vampiros que todos suelen tener. Sabe que sólo puede estar activo de noche y no puede aparecer al sol, los vampiros de este mundo pueden caminar bajo el sol, como muchos sienten que el sol deslumbra un poco. Y el protagonista de este mundo también es un vampiro, y también es un ancestro vampiro. La trama principal es que este verdadero ancestro vampiro va a todas partes para chupar la sangre de chicas hermosas y despierta su propio poder para resolver un incidente tras otro. Las chalotas de plumas azules frente a él también tienen algo que ver con ese verdadero ancestro vampiro. Lee King pensó en esto en su corazón, Langeo Chalots no pudo evitarlo un poco, después de que ella dijo su nombre, este tipo todavía estaba aquí con una mirada pensativa, y no parecía que quisiera responder su pregunta en todo, por lo que no pudo evitar preguntar nuevamente. ¿Cómo llegaste a mi casa? Lee King volvió a sus sentidos. Es magia lo que tiene un accidente. ¿Qué? Blue Theater Shaiot frunció el seño. Lee King abrió un portal. La magia de teletransportación del sistema espacial, no sé cómo llegó a tu casa. Eso es cierto, realmente no pensó en abrirlo. La puerta del baño de otra persona, para ver a otra persona ducharse, así que fue realmente un accidente. Langeo estaba un poco atónito, miró el portal de chispas y luego miró a Lee King. ¿Eres un atacante demoníaco? Soy un mago. Lee King negó con la cabeza. El ataque del demonio es en realidad una posición, el mago oficial es un atacante del demonio, Lee King está diciendo que es un mago salvaje. Además, esta es mi primera vez en la isla. Del dios de las cuerdas, y yo no estaba en la isla del dios de las cuerdas antes. Lee King volvió a decir. Al escuchar esto, las cejas de Langeo se fruncieron nuevamente y, después de un tiempo, finalmente reaccionó, miró a Lee King y preguntó. ¿Quieres decir que cuando viajabas con tu magia, de repente abriste la puerta de mi casa? Así es. Lee King asintió. Langeo no sabía si creerlo o no, y luego volvió a preguntarle a Lee King. Entonces, ¿dónde estabas antes? Lee King recordó que antes estuvo en el inframundo, pero no se apresuró a responder esta pregunta, porque estaba pensando en mentir, y finalmente decidió olvidarlo, porque como ya llegaron a este mundo, y también saben qué tipo de mundo es este mundo, entonces definitivamente volverán en el futuro, por lo que las cosas que deberían exponérselo serán tarde o temprano, en cuanto a si la exposición a los chalotes de plumas azules desaparecerá. Y decir tonterías, hay una alta probabilidad de que no sea así. Entonces Lee King dijo seriamente. Estuve en el inframundo antes. Blue Theater Chayot. Punto punto punto. ¿Estás bromeando? Ella frunció el seño a Lee King. Lee King negó con la cabeza. No. Los chalotes de Langeo cerraron los brazos, sintieron la tela suave y luego recordaron que todavía llevaban una bata de baño, y que había mucha piel blanca y roja expuesta, y ahora donde todavía estaban en el baño fuera del baño, y allí había un niño frente a él, de hecho este no es el lugar para hablar. Y la bata de baño que llevaba era realmente inapropiada. Sal primero. Finalmente, dijo Blue Theater Chayot. Lee King asintió y los dos se marcharon. Espérame. Blue Theater Chayot fue a su habitación para cambiarse de ropa nuevamente. Después de salir, la parte superior del cuerpo es una camisa larga que envuelve los brazos con fuerza, y la parte inferior del cuerpo también es un pantalón que envuelve los tobillos, y todo el cuerpo realmente no está expuesto en absoluto. Entonces, cuando se cambió de ropa, encontró toda su ropa larga y pantalones. Esto es para calmar su corazón, pero cuanto más lo estresa, más le importa, Lee King entiende esto, por lo que no tiene la intención de tomar la iniciativa de mencionarlo. Lan Yu se acercó a Lee King, respiró hondo y le rogó a Lee King que se sentara en el sofá, y luego le preguntó a Lee King nuevamente. ¿Dijiste antes que de repente viniste a mi casa desde el inframundo, ¿crees que yo soy muy fácil de engañar? No existe ningún inframundo en este mundo. ¿Está seguro? Lee King la miró. Blue Theater Shayot. Punto punto punto. Bueno, no está segura. Aunque tiene el título de reina de la electrónica en este mundo, puede llamar al viento y la lluvia en el mundo en línea, pero en realidad es una persona común y corriente, y el posicionamiento de esta persona común y corriente es lo que ella piensa, porque siente que ella no puede hacer magia y no es un demonio, por lo que realmente no sabe mucho sobre los secretos del mundo mágico, pero sabe que su maestra es una bruja, el tipo de bruja que ha firmado un contrato con el diablo, y el demonio parece ser una criatura infernal, ¿verdad? Las criaturas del infierno viven en el infierno, y el infierno debería ser el inframundo. Bien. ¿Existe realmente un inframundo en este mundo? Pensando eso en su corazón, cambió a Lee King con sospecha, sin saber qué decir. Lee King se puso de pie aquí. He oído hablar de la isla Xiansen antes, pero nunca he estado aquí, ¿puedo salir y dar un paseo? Si no tienes identificación, te arrestarán por contrabando, dijo Blue Feater inconscientemente. Lee King preguntó. ¿Alguien revisará la tarjeta de identificación en la calle en cualquier momento? Blue Feater negó con la cabeza. Eso no va. Está bien. Dijo Lee King. Lee King caminó así a la puerta, y Lan Yu Chalotes también se levantó rápidamente. Espera. Lee King lo miró, y Lan Yu dijo a la ligera, estoy también juntos. La llegada de Lee King fue muy repentina, y él también la vio salir, y ahora dijo que era del inframundo, y que tenía que salir a dar una vuelta en la isla Xiansen, por supuesto que ella no podía dejarlo. Este tipo de tipo misterioso anda por ahí, así que tenía que seguir el ritmo, así que salió con Lee King. En cuanto a por qué no restringió las acciones de Lee King, tenía que tener esa habilidad. Lee King y Lan Yu Chalotes se marcharon. De la puerta del apartamento y llegué a la calle de la isla Xiansen, como ya dije antes, la isla Xiansen es una isla artificial, por lo que el área en realidad no es muy grande, y la población permanente es sólo de más de 500,000 personas, y la mayoría de las personas en ella siguen siendo demonios, porque esta es un área especial de demonios, hay todo tipo de demonios en ella, pero todos estos demonios pueden convertirse en humanos, por lo que generalmente no se los puede ver, y sólo pueden determinarse a través de las pulseras de plata en sus muñecas. El brazalete de plata es la prueba de los demonios, y también es la tarjeta de identidad de que los demonios pueden vivir en esta isla. La tecnología ordinaria de la isla Xiansen está muy desarrollada, pero la más desarrollada es la tecnología mágica, la isla Xiansen está hecha de tecnología mágica, parado en esta calle Likin sintió un profundo aliento mágico, todo el espacio en esta isla está lleno de magia profunda. Y el suelo bajo sus pies también tiene millones de magia, para formar una telaraña que fluye constantemente, esta isla es completamente una enorme creación mágica, la gente no tiene forma de ignorar su existencia. Poderosa creación. Likin se argumentó a sí mismo. La tecnología mágica en este mundo es realmente poderosa y es impresionante. Luego salí a caminar, toda la isla Xiansen es muy impresionante, pero los edificios de arriba no son nada digno de atención. Porque, al igual que las ciudades comunes, todas son edificios de gran altura y varios centros comerciales y tiendas, y hay vehículos comunes conduciendo por la carretera, Likin no estaba interesado en mirarlos, y finalmente sus ojos se posaron en esos demonios. Likin los miró a los dos con curiosidad, y el poder mágico surgió así a sus pupilas, y sus pupilas cambiaron de color en este momento. Originalmente, sus pupilas eran negras, pero ahora hay una radio y televisión doradas en ellas, ligeramente irreales, pero también hace que sus ojos, se vuelvan misteriosos y profundos en este momento, Likin miró a estos dos demonios, en sus ojos, el flujo él vio claramente la magia en los cuerpos de estos dos demonios, su fuerza mágica se volvió cada vez más profunda, y después de crear la base mágica en Hida o Sunai, y después de estudiar el cetro espiritual, su fuerza mágica llegó a un nivel más alto. Justo como esta magia que usa ahora. Esta es una magia de sondeo, originalmente utilizada para descubrir si hay una trampa mágica frente a él, pero después de su transformación, se ha convertido en una magia que puede sondear el flujo de magia en el cuerpo de la otra parte, y también puedes ver los atributos de la magia en el cuerpo de la otra persona, para que puedas entender en qué es buena la otra parte en términos de magia, y ahora ve el flujo de magia en los cuerpos de estos dos demonios, y el flujo de magia en los cuerpos de los dos son muy suaves, lo que demuestra que estas dos personas están comprando con mucha normalidad. El poder mágico de la persona de la derecha es como una nube, lo que significa que esta persona es buena en la magia de nubes o niebla, y su poder de ataque no es fuerte pero está muy oculto. Además, la vitalidad en el cuerpo de esta persona todavía es muy fuerte, pero esta vitalidad se drena constantemente, como si hubiera sido absorbida por algo, pero la vitalidad de esta persona todavía se genera constantemente, como si fuera infinita. Luego está la persona de la izquierda, la magia en el cuerpo humano está muy condensada, hay una sensación de ira y obviamente es bueno en magia loca, como la transformación de tres etapas y cosas por el estilo. ¿Un vampiro y un orco? Lee King se dijo a sí mismo. Recuerda los tipos de vampiros en este mundo, entre los cuales hay un tipo vampiro con la capacidad de convertirse en nubes, como si se llamara especie D, y la magia en el cuerpo debería ser así. En cuanto a la pérdida de vitalidad, debería ser absorbida por la bestia del vampiro, y debería ser el talento del vampiro. En cuanto a por qué el restante es un orco, porque los orcos pueden transformarse. ¿Qué estás mirando? La voz de pluma azul llegó de repente. Lee King volvió a sus sentidos y luego sacudió la cabeza con magia retraída. No es nada. Retrajo la mirada y descubrió que Lan Yu Shayok lo estaba mirando con sospecha, y después de mirarlo, miró a los dos demonios. De nuevo, y vio el brazalete de plata en la muñeca de los dos, que demostraba la identidad de los demonios, Lan Yu Shayok volvió a preguntarle a Lee King, ¿Hay algún problema con esos dos demonios? No hay problema, solo lo vi por primera vez, así que sentí un poco de curiosidad, dijo Lee King. Blue Feater lo miró con el seño fruncido. ¿Estás viendo al clan de los demonios por primera vez? Esto es imposible en su opinión, debido a que Lee King es un mago, aunque no es un atacante demoníaco nacional, es imposible ver al clan demoníaco por primera vez. Es la primera vez que veo. Un demonio conectado. Dijo Lee King. Esto no es mentira, porque efectivamente es así, también ha visto otros demonios antes, como Lias y ellos. Blue Feater Shayok asintió pensativamente. Los dos se fueron de aquí, caminaron por todos lados, fueron a varios centros comerciales y jugaron algunas cosas divertidas allí, no solo eso, sino que el dinero para jugar estas cosas lo pagó Blue Feater Shayok, y finalmente ahora se sentaron en un restaurante familiar, y los dos bebieron bebidas y comieron bocadillos, por supuesto, el dinero lo pagó Blue Feater Shayos. Lan Yu estaba bebiendo el jugo, y pareció que Lee King frente a él lo tocó, y un pensamiento extraño apareció de repente en su corazón. Un hombre y una mujer salieron corriendo para ir al centro comercial, jugar en el centro comercial, comprar algo de comer, y ahora todavía están descansando aquí, bebiendo jugo y comiendo bocadillos, no importa como lo mires, solo sucederá cuando hombres y mujeres saliendo, pero pronto recordó que todo esto es lo que ella está pagando, ¿cómo puede haber un hombre y una mujer saliendo sin que la chica pague? Entonces definitivamente no es una cita. Pensando en estas cosas diversas en su mente, Lan Yu Shayok revisó a Lee King nuevamente, Lee King también estaba bebiendo jugo, sus ojos todavía miraban a su alrededor, Lan Yu Shayok no pudo evitar preguntar, ¿no dijiste que abriste el portal de mi casa debido a un accidente cuando tenías prisa? Ahora está bien no seguir apurándote, pero ir de compras aquí y mirar a tu alrededor. ¿No deberías tener prisa? ¿Quién dijo que tenía prisa? Lee King la revisó inexplicablemente. Blue Theater Shayok se sorprendió. No es así. He dicho que... Le preguntó Lee King. Lan Yu frunció el seño y también pensó en ello, recordando lo que dijo Lee King cuando apareció en su baño antes, Lee King dijo en ese momento que fue por un accidente que abrió la puerta de su casa, y realmente no lo hizo. No digo nada sobre apresurarse, fue solo su cerebro, después de todo, abrir el portal no es para ahorrar tiempo, si tienes prisa, entonces no hay necesidad de abrir el portal, así que ella inconscientemente piensa que sí, pero ahora Lee King dice que no. Entonces, ¿cuál fue la razón por la que abriste ese portal? Preguntó Blue Theater Shayok con el seño fruncido. Lee King dijo, es solo para abrir la puerta al azar y quiero ir a un lugar al azar. ¿Aleatorio? Ella quedó atónita. Luego reaccionó, ¿quieres decir que abriste la puerta de mi baño? Fue un accidente. Lee King dijo apresuradamente, no quería llevarlo al baño, pero simplemente lo llevó al baño, así que fue realmente un accidente. Blue Theater Shayok. Ella no sabía qué decir, el accidente que dijo Lee King fue completamente diferente del accidente que pensaba. Lee King y Lanju Shalot se sentaron aquí para descansar, generalmente en silencio, pero de repente alguien se acercó. Es una chica de pelo corto, y también es amiga de Blue Theater Shayok, su nombre es Tsukishima Lun, se acercó con curiosidad, Blue Theater Shayok se sobresaltó al verla, y casi arroja un chorro del jugo que acababa de beber en su boca. Y finalmente no pudo contenerse y rápidamente le preguntó a Tsukishima Lun, Lun. ¿Por qué estás aquí? Pasando por ahí. Tsukishima Tsukishima Tsurushi tiene una apariencia seria, sin la más mínima expresión superflua. Ella simplemente se quedó allí así, miró a Lanju y luego a Lee King, y luego le preguntó a Lanju y Shayok, ¿Quién es ella? ¿No sientes empatía? Después de preguntar, miró a Lee King nuevamente y luego asintió pensativamente. De hecho, es un poco más maduro que Xiaoguchen, ¿resulta que a este te gustan las chalotas? No es una cita. Dijo Blue Theater en voz alta. ¿Y qué tiene esto que ver con la ciudad antigua? Está bien. Tsukishima asintió levemente. Los chalotes de plumas azules estaban locos, y cuando se puso de pie, empujó a Tsukishima Lun. No es lo que piensas, te lo explicaré más tarde. Tsukishima Lun fue empujada fuera de la tienda, y cuando giró la cabeza para mirar, vio a Lanju y Shayok saludándola con la mano. Tú regresa primero. Te lo diré cuando vaya a la escuela. Tsukishima Lun parpadeó y vio que las chalotas de plumas azules no le molestaban así que sólo podían bromear entre ellos, si rompía la cazuela y preguntaba al final, sin importarle la cara de su amigo, no estaría un amigo, así que Tsukishima Lun ya no hizo nada. Cuando Lanju regresó, Lee King preguntó con curiosidad. ¿Qué fue ahora? Amigos en la escuela. Dijo Blue Theater Shayok. Lee King asintió, recordando que Lanju Shayok tenía un amigo en la clase, y parecía que todavía era el presidente de esa clase. Muy bien, volvamos. Dijo Lee King. Blue Theater Shayok no reaccionó. ¿A dónde vas? Lee King dijo. Por supuesto que volveré a tu casa, vine aquí al azar y ahora casi ha terminado, y mis amigos deberían estar buscándome, así que también voy a regresar, ¿quieres? Ir a nuestro lado también. Blue Theater Shayok estaba un poco atónita. ¿Ir al inframundo? Es el inframundo. Lee King sonrió y asintió. Lanju guardó silencio y no se apresuró a responder nada, no sabía que el inframundo que Lee King dijo era el inframundo de otro mundo, pero ni siquiera el inframundo de este mundo podía decidirse a hacerlo. Despertar, porque el inframundo sabía que era un lugar donde los muertos podían ir, y ella realmente estaba un poco débil para ir al inframundo como una persona viva, pero tenía mucha curiosidad sobre el inframundo, porque era un mundo que solo existe en la mitología, ¿podría realmente ir a ese mundo misterioso como una persona común y corriente? ¿Y este chico frente a él es realmente amable? De repente apareció y dijo que era del inframundo, ya sea el origen o la magia que de repente abrió la puerta de su casa era muy misterioso, aunque esta persona en esta isla del dios de las cuerdas no hizo nada fuera de lo común, pero tal vez él estaba fingiendo, por lo que ella realmente no podía estar segura de si Lee King era amable. ¿Y si estás bajando la guardia? Aunque estaba pensando en esto, Lanju Shayok todavía llevó a Lee King a su casa y regresó a la sala de estar, Lee King revisó a Lanju Shayok, quien todavía estaba reflexionando y no expresó más opiniones sobre esto, y vio un cerro la puerta junto a ella y fue a abrirla, Lanju Shayok se dejó llevar por sus acciones, porque la puerta era la puerta del dormitorio donde dormía, ¿qué quería hacer Lee King cuando entró corriendo? Rápidamente se levantó para detenerlo, y los pensamientos caóticos en su mente no pudieron ser atendidos. ¿Qué estás haciendo? Corrió al lado de Lee King, pero tan pronto como salieron estas palabras, antes de que Lee King pudiera responder, descubrió que después de que se abrió la puerta, lo que se presentó en el interior no era una imagen de su dormitorio, sino un pasillo cubierto de alfombras. Lanju quedó atónita por un momento. Y de repente escuchó pasos nuevamente, una hermosa niña con cabello largo en flor de cerezo con una cola detrás de ella trotó hacia este lado, Lanju y King obviamente vieron que los ojos de la niña de repente se iluminaron y luego hicieron una seña hacia este lado. Lee King, ¿dónde has estado? Dijo la voz de Lala. Lee King dijo con una sonrisa. Da la vuelta. Mientras hablaba, caminó hacia el pasillo y giró la cabeza para mirar a Lanju y los chalotes. ¿Quieres venir a dar un paseo? Lanju chalotes vaciló y finalmente no reprimió la curiosidad en su corazón y entró, pero no se apresuró a cerrar la puerta, porque le preocupaba que hubiera peligro aquí, y si no cerraba la puerta, podría escapar hacia atrás, y después de entrar al pasillo, miró de izquierda a derecha como un pájaro asustado, sin la más mínima sensación de relajación, Lee King lo miró y sonrió y no le importó, y Lala miró los chalotes de Lanju con curiosidad y luego le preguntó a Lee King. Lee King, ¿quién es? Chalotes de plumas azules. Dijo Lee King. Lala sonrió y asintió, y luego se presentó a Blue Theater Chayot. Hola, soy Lala. Hola. Blue Theater Chayot también asintió apresuradamente. Los chalotes de plumas azules son como Lee U Lala entrando al Grand View Garden, curioso por todo lo que lo rodea, Lee King dijo antes que este es el inframundo, pero después de entrar, descubrió que era un corredor muy lujoso, y la alfombra en este corredor puede sentir una sensación suave y cómoda incluso si la pisa con zapatos, por lo que esta alfombra no debe ser una alfombra común, mirando la situación general a través de las sutilezas, esto debe ser un patio muy lujoso. ¿Podría ser donde viven los grandes nombres del inframundo? Blue Theater Chayot pensó eso en su corazón, y miró a Lala a su lado, una niña muy hermosa, y había una larga cola detrás de ella, Blue. Theater Chayot de repente recordó la imagen del demonio en muchos libros ilustrados, el demonio tiene una cola detrás de él, pero los demonios en esos libros ilustrados se ven muy feroces y la imagen de Lala es un poco inconsistente, pero pronto pensó en otra. Tipo de demonio, este tipo de demonio no solo no es cruel sino que es muy hermoso. ¿Sucubo? Blue Theater Chayot pensó en esto. Inconscientemente volví a revisar a Lala y realmente sentí que Lala se estaba volviendo cada vez más como una sucubo. Blue Theater Chayot siguió a Likin y Lala a la sala de estar, los grandes se reunieron aquí, y después de verlos entrar, todos miraron, Blue Theater Chayot, el extraño que apareció por primera vez, naturalmente atrajo la atención de todos, Blue. Theater Chayot se sorprendió, no esperaba que hubiera tanta gente aquí, e inconscientemente me volví tímido en mi corazón, Lala sonrió directamente y presentó. Esta es Blue Theater Chayot, solo llama la salsa de Chayot. Hola. Los chalotes de plumas azules saludaron apresuradamente. Likin y los demás también respondieron, y luego respondieron con una sonrisa, y luego se presentaron, Lanju se sintió aliviado, parece que no es difícil llevarse bien con estas personas. De esta manera, todos se conocían, y Likin descubrió que Kirisu Sendom la estaba mirando, así que se acercó. ¿Qué pasa? Kirisu Mado sacudió la cabeza. No es nada. Likin resopló y se sentó a su lado, el dos de ellos no hablaron por un rato, y los chalotes de plumas azules de allí estaban muy ocupados, porque todos preguntaban sobre cosas relacionadas con ella, y los chalotes de plumas azules no pudieron resistirse en absoluto, pero los chalotes de plumas azules también. Noté una pequeña anormalidad en las preguntas de todos, porque todos parecían no entender la isla del dios de las cuerdas para los demonios, los diversos imperios nocturnos y los imperios demoníacos. Estas preguntas surgieron en su mente, pero no tuvo la oportunidad de hacerlas, porque siempre le preguntaban otros. Al mirar esta animada escena, Likin de repente recordó una cosa, es decir, se olvidó de Butterfly Chanaue, Butterfly Chanae ha estado persiguiendo a otros fantasmas después de que Onimutsuji no tuviera una muerte trágica, porque la situación es diferente a la del libro original, en el libro original. Durante la batalla de Ciudad Infinita, Onimutsuji Mu Miserable le pidió a la famosa chica que teletransportara a todos los fantasmas a Ciudad Infinita para resistir el ataque del equipo Ghost Slayer, así que después de esa batalla, los fantasmas murieron, pero ahora es diferente, ahora solo un Onimutsuji no Miserie ha muerto, y los otros fantasmas todavía están activos en el mundo, así que si quieres exterminar a los fantasmas, debes matar a todos los fantasmas restantes. Butterfly Chanae está ocupada haciendo esto, y ha pasado mucho tiempo. Ahora, y no sé si ya está hecho, echemos un vistazo en algún momento. Likin se afirmó a sí mismo en su corazón. De repente, le tiraron la manga de la camisa, Likin giró la cabeza para ver a Kirizumadon, y Kirizumadon le dijo, envíame de regreso. ¿No estás jugando? Preguntó Likin. Kirizumadon negó con la cabeza. Prepara un plan de lección y mañana les enseñaré a estudiar a Fuminofuruasi y Rijulogata. Likin asintió de repente. ¿Decidiste enseñarles bien? Usa tu método. Dijo Kirizu. Likin se rió. Vamos, definitivamente entenderán tus buenas intenciones. Kirizumado asintió levemente. Likin sonrió y luego se puso de pie con Kirizumendon, y después de saludar a todos, envió a Kirizumendon de regreso, y cuando llegó a la casa de Kirizumendon, Likin miró a su alrededor y descubrió que había una vía muchas bolsas de basura en la casa, se quedó atónito por un momento y luego le preguntó a Tonksusendon. ¿No fuiste a nuestra casa a comer por la mañana y lo resolviste en la escuela al mediodía? ¿Por qué hay tantas bolsas de basura en la casa ahora? Mientras hablaba, volvió a ver la ropa desordenada en el sofá, con panty medias negras y ropa interior con adornos de encaje. Y la ropa no está empaquetada. Likin volvió a decir. Cuando Kirizumendon vio la ropa en el sofá, su cara se puso roja y rápidamente corrió para presionarla debajo de él, y rápidamente le dijo a Likin. Vuelve tú primero. ¿Estás segura? Likin la miró con sospecha. Kirizumato. Punto punto punto. Quería decir seguro, pero no pudo decir nada. Como no puede estar segura, también tiene experiencia en ordenar la casa antes, y la consecuencia es que la casa se está volviendo cada vez más desordenada, por lo que realmente no limpiará la casa, y mañana fuminó Furuasi y Riju. Ogata vendrá, si su casa todavía está tan desordenada en ese momento, entonces su rostro como maestra realmente se perderá, por lo que no puede exponer su rostro así frente a sus alumnos, así que al final abrió la boca. Y no dijo nada. Te ayudaré. Likin sonrió. Kirizumadong se sonrojó y respondió. Gracias. No, gracias. Likin negó con la cabeza. Luego los dos comenzaron a limpiar la casa juntos, Tonksusendom empacó su ropa interior. Bueno, y no dejó que Likin lo tocara en absoluto, pero Likin aún encontró uno en el espacio del sofá, y la textura en su mano era muy buena, Likin ni siquiera reaccionó a lo que era, y lo agarró apresuradamente y miró a Likin con la cara roja, Likin la levantó inexplicablemente y vio que sostenía la cosa con fuerza en su mano antes de volver a sus sentidos. Luego dijo impotente. Lo encontré. En Tonksusendom todavía tenía la cara roja, empujó a Likin a un lado y fue a buscar esos rincones ella sola, pensó que había perdido la ropa interior que tenía en la mano. Pero no esperaba que cayera en el hueco del sofá, y había vivido aquí durante tanto tiempo y faltaban algunas otras cosas, si Likin las descubriera todas, realmente encontraría un lugar para se suicida, por lo que ahora ella es responsable de estos lugares donde se pueden esconder cosas. Likin negó con la cabeza divertido, tomó casi una hora limpiar finalmente este lugar. La habitación se ha vuelto limpia, y después de estar ocupado, Kirizumadon es mucho menos tímido, y ahora los dos están sentados en el sofá, Kirizumadon sirvió dos tazas de jugo y las puso en la mesa de café frente a él, Likin lo recogió, tomó un sorbo y luego preguntó con una sonrisa. ¿Para Furuasi Fumino y Ogata Risu? HMM. Kirizumadon asintió. Entonces Likin lo bebió de nuevo. Sabe bien, les gustará. Kirizumadon exhaló un suspiro de alivio, realmente no conocía los gustos de Fumino Furuasi y Risuogata, por teme que la bebida que compró no sepa bien, pero ahora Likin dijo que estaba deliciosa, por lo que debería ser realmente deliciosa, y no debería ser de mala educación llevársela a sus alumnos mañana. Esta es la primera vez que invita a estudiantes a su casa, por lo que realmente sufre ganancias y pérdidas. Por otra parte, ¿por qué hay tanta basura otra vez? Likin volvió a preguntar. Kirizumadon. Punto punto punto. Ella no sabía lo que estaba pasando. ¿Te gusta cenar? Preguntó Likin. Kirizumadon negó con la cabeza, por lo que Likin volvió a preguntar. Me gusta comer bocadillos. Kirizumadon no pudo refutarlo. Recordó su vida habitual, se sentaba en el sofá y miraba televisión cuando estaba bien en casa, y cuando miraba televisión, tenía que comer un pequeño refrigerio, y antes de darse cuenta, comió demasiado, y luego la basura se produjo así, y finalmente se amontonó allí, en cuanto a por qué no la tomó y la tiró, porque tenía que ir a trabajar muy temprano en la mañana. Mañana y regresar tarde en la noche, no había tiempo extra en absoluto, y Kirizumadon, que pensó en esto, entendió. No es culpa tuya que haya mucha basura en la casa, es culpa de no tener tiempo. Así es, eso es todo. Después de descansar un rato del lado de Kirizumato, Lee King regresó al lado de Elias. Después de que Lee King, una persona apenas familiar, se fue, Blue Theater Shayot no pudo resistir las preguntas de otras personas, y estas preguntas crearon muchas cosas diversas, la persona que le enseñó a Hida Osuna y era la más poderosa, y él sin querer tomó mucha información del pasado, obviamente se veía gentil y gentil, pero no era bueno tomando información, y Lan Yu Shayot sin querer descubrió que había revelado muchas noticias que no quería revelar. Sin embargo, Blue Theater Shayot no es vegetariano, y también conozco muchas noticias de otras personas, incluyendo Elias, y Meji Mahuni, estos son demonios, Lala, Mengmen, son extraterrestres, Mikann y Kirizumadon, que se fueron antes, son gente común, y este es de hecho el inframundo, salí a echar un vistazo y encontré el cielo oscuro, así como el tráfico en la calle, Lan Yu Shayot, que vio estas cosas, estaba un poco aturdido en su corazón, porque la sensación de este inframundo es similar a la del mundo humano, excepto que el cielo es diferente. Y otros lugares son realmente iguales. Con una mirada de trance, Lan Yu vio regresar a Liking, se apresuró a llegar al lado de Liking, envíame de regreso. Después de pasar por tantas cosas y recibir tantas noticias aquí, su mente estaba confusa y quería regresar y calmarse. Está bien. Liking asintió y estuvo de acuerdo. En ese momento, Lala preguntó de repente, ¿podemos ir también y echar un vistazo? Lan Yu vaciló, pero finalmente asintió, porque incluso si se negaba, era inútil y la autoridad para abrir la puerta estaba del lado de Liking, por lo que incluso si rechazaba el lado de Liking, aún podía abrir la puerta y dejar pasar a todos. Por lo que ella se negó no solo era inútil, sino que haría que todos se sintieran incómodos, por lo que solo pudo asentir con la cabeza. Entonces el grupo entró en la casa de Blue Theater y Light Onion. Lias, y Meji Majuno, Bai Yin, Aisa, Lala, Mengmen, Nana, Meitan, Liking, Blue Theater, Un total de 10 personas salieron, aunque había muchas personas en la casa de Lias en el inframundo, era más de suficiente para sentarse en la sala, pero después de llegar a la casa de Blue Theater, 10 personas ya habían ocupado la mayor parte del área de la sala, y no pudieron encontrar un asiento para sentarse, y el lugar donde Blue Theater vivía en un pequeño edificio de apartamentos, con una superficie de unos 100 metros cuadrados, y realmente no podía albergar a tanta gente. Entonces Lanju Shalots dijo apresuradamente, ¿Te llevaré a caminar? ¿Vas a salir a caminar? ¿No? Realmente no puedo estar en casa. Volví a descansar. Blue Theater Shayot afirmó esto en su corazón, pero no había otra manera de hacerlo, por lo que solo podía llevarse a todos con ella. La isla Xiansen es una isla, y también es una isla artificial, flotando en el mar y la tierra sin ningún punto de conexión, por lo que todos tenían mucha curiosidad antes de venir, y todos querían ver cómo era esta isla artificial, pero después llegaron los resultados. Al descubrirlo, descubrieron que no era diferente de una ciudad común, y corriente, y era completamente diferente de lo que imaginaban, en su imaginación, debería ser esta isla artificial en una película de ciencia ficción, llena de estilo heavy metal y todo tipo de no es lo que imaginé, dijo Mikann también. Li Qin dijo con una sonrisa, aunque esta es una isla artificial, está construida con magia. Diciendo eso, miró hacia el suelo de abajo, que era el suelo del camino petrolero, pero los ojos de Li Qin parecían haber atravesado el camino petrolero, para ver una escena más profunda, Meitan también miró al suelo con curiosidad, pero él no vio nada, Li Qin retractó la mirada, volvió a cambiar así a los edificios de gran altura circundantes y continuó con una sonrisa. Bajo la apariencia de esta ciudad ordinaria, todo tipo de líneas mágicas cubren toda la isla, y la verdadera miedo abajo. Meitan asintió con ignorancia. Eso es todo. Ella no sabe mucha magia, por lo que la escucha mareada. Pero no importaba, porque a ella no le importaba mucho. De esta manera, todos deambularon por aquí durante mucho tiempo, y casi miraron a su alrededor y regresaron a sus respectivas casas. Demon Slayer el mundo. Casa de las mariposas. Li Qin vino aquí. Sigue igual que antes, es muy tranquilo y hermoso, hay todo tipo de mariposas en los macizos de flores del jardín, las sábanas blancas y las fundas de los edredones en el tendedero del jardín revolotean con el viento y hay una muy buena olor a olor refrescante, entre las sábanas y edredones ondeando al viento, una chica con doble cola de caballo y delantal blanco está parada allí con una sábana, y está mirando al cielo en este momento y no sabe lo que está pensando. Y de repente se oyen unos pasos desordenados de Dadala. Tres pequeños frijoles corrieron, jugaban y se perseguían, y luego uno de ellos golpeó a Li Qin. Casi se cae, Li Qin rápidamente lo levantó. ¿Estás bien? Los tres frijoles miraron hacia arriba, y cuando vieron a Li Qin, se quedaron atónitos por un momento, y luego reaccionaron y recordaron quién era Li Qin, y los ojos de los tres frijoles se iluminaron de repente, pero porque son pequeños vasos de frijoles, no pueden verlo, pero aún se puede ver la mirada alegre, por lo que charlan alrededor de Li Qin aquí, y Kansaki Aoi, que está parado en el patio y no sabe lo que está pensando, está atrajo hacia atrás y giró la cabeza para ver a Li Qin. Luego se acercó apresuradamente, muy sorprendido. ¿Por qué estás aquí? Ven a jugar. Dijo Li Qin con una sonrisa. Luego preguntó, ¿Qué pasa con Megumi Chana? ¿Por qué no besa a nadie? Aoi Kansaki volvió a mostrar una expresión de preocupación en su rostro, y luego habló. Hermana Chanawi, salieron a cazar fantasmas, aunque el fantasma Mutsuhimuru ha sido asesinado, pero los otros fantasmas siguen siendo muy poderosos, y han estado fuera por mucho tiempo. Varios días y no sé cuál es la situación ahora. Li Qin asintió, eso es todo. No es de extrañar que Aoi Kansaki estuviera allí mirando al cielo hace un momento, porque estaba preocupado por esto. Li Qin asintió, no te preocupes, estarán bien. Las cosas inventadas por Lala pueden ser fácilmente asesinadas a machetazos, incluso por fantasmas, y es aún más fácil matar a otros fantasmas a machetazos, por lo que no habrá peligro. Al escuchar el consuelo de Li Qin, Kansaki Aoi solo asintió levemente, pero las preocupaciones de que todavía debería existir, pero como Li Qin era un invitado, ella todavía dejó de lado algunas preocupaciones, y comenzó a entretener a Li Qin, primero le hizo una seña para que se sentara en la habitación, y luego le trajo té y bocadillos a Li Qin, Li Qin lo recogió y lo eligió, dejó que Kansaki Aoi y Sandowdin se sentaran, varias personas charlaron y hablaron aquí, Li Qin preguntó sobre la situación del equipo asesino de fantasmas en estos días, y Kansaki Aoi también explicó uno por uno. Desde que la gente de Demon Slayer confirmó a Oni después de la trágica muerte de Mutsuji. Todos han estado en éxtasis, pero después de la alegría, no me olvidé del negocio. Hay muchos otros fantasmas que no han sido cruzados. Así que todos viajaron juntos de dos en dos y de tres en tres. Fueron a varios partes del país para realizar una cruzada contra los restos de las fuerzas fantasmas. Todo fue muy bien al principio. Pero al final, también encontré una resistencia feroz. Después de que no existía ningún fantasma ni masculinidad. Convertirse en la existencia de personas gritando y peleando. Solo puede sobrevivir bajo el rocío del equipo asesino de fantasmas. Y para sobrevivir, los fantasmas también comenzaron a amontonarse para mantenerse calientes. A los Oni no se les permitía hacer esto. Cuando Oni Mutsuji Muru estaba allí, pero ahora que Oni Mujimumu está muerto, esta prohibición no existe. El equipo de matanza de fantasmas funcionó bien en la etapa inicial de la cruzada contra los fantasmas, pero en la etapa posterior, se encontraron con los fantasmas en el grupo, por lo que hubo nuevas bajas. Es demasiado descuidado. Li Qin negó con la cabeza. Aoi Kansaki también asintió, de acuerdo con esta afirmación. Así que ahora los tres pilares se ponen en marcha juntos. Dijo Aoi Kansaki. Li Qin resopló. ¿Ha sido derrotado Shang-Fen? Preguntó Li Qin. Aoi Kansaki asintió. El sexto de la cadena superior ha sido derrotado. Durante la cruzada contra el sexto de las cuerdas superiores, muchos otros fantasmas se reunieron alrededor del sexto de las cuerdas superiores, y los pilares que fueron a la cruzada resultaron heridos, y algunos de los miembros del equipo fueron envenenados y murieron. Kansaki Aoi dijo de nuevo. Esta vez obtuve la información de la quinta y cuarta de la cadena superior, y escuché que todavía queda la segunda de la cadena superior, así que fui a muchas columnas, pero ahora no hay ninguna. Regresé la noticia, todos están muy preocupados por la situación de la columna que fue, y el señor también envió a mucha gente para apoyar, realmente no sé cómo está la situación. Cuando dice esto, Kansaki Aoi solloza, su expresión llena de preocupación. Li Qin asintió y consuela a Kansaki Aoi nuevamente. En esta situación, no tener noticias es la mejor noticia. HMM. Kansaki asintió. Para la situación actual, es cierto que no hay noticias es la mejor noticia, pero las preocupaciones que deberían estar ahí no se han reducido en absoluto, el rey fantasma está muerto, todos han visto la luz y el futuro brillante está a nuestro alcance, ella realmente no quiere que suceda ningún sacrificio, si alguien realmente muere en la víspera del amanecer, es realmente demasiado cruel, ella realmente no quiere que suceda este tipo de cosas en absoluto, así que oró todos los días, oró para que todo pasara. Que vaya bien, que el sol saldrá por completo. Va a estar bien. Li Qin volvió a decir. De repente, recorré algo y pregunté. Por cierto, ¿qué pasa con Chanel? ¿Por qué no la viste? Así es. Estamos jugando al escondite con Chanel. Poncho mientras exclamaba. Li Qin. Punto punto punto. No sabía qué decir. Kansaki Aoi también se quedó sin palabras, la llegada de Li Qin hizo que su corazón se preocupara por tener un objeto que confiar, por lo que se olvidó de otras existencias y, como resultado, Sandowdin dejó a Chanel a un lado y corrió aquí para jugar, realmente quería enseñarle a Sandowdin un buena lección, ¿cómo se puede olvidar este tipo de cosas? Li Qin interrumpe los pensamientos de Kansaki Aoi y le pregunta a Kansaki Aoi. Chanel puede jugar con todos. Kansaki Aoi ya sintió rápidamente. Después de tu tratamiento anterior, los sentimientos de Chanel se han vuelto cada vez mayores, y ahora puede jugar con todos, pero la mayor parte del tiempo se queda tranquilamente a un lado, pero es mucho mejor que antes. ¿Es eso así? Eso no está mal. Li Qin sonrió y asintió. Kansaki Aoi también sonrió y asintió, el Chanel actual es de hecho mucho mejor que el Chanel anterior. En este momento, Sandowdin presionó a Chanel para que viniera aquí, Chanel seguía igual que antes, tranquilo. Y lindo, pero cuando vio a Li Qin, sus ojos brillaron con sorpresa, y se acercó a Li Qin en pequeños pasos, mirando a Li Qin así, Li Qin sonrió y se frotó la cabecita, Chanel también gritó y se frotó la cabeza. Cabecita en su palma un par de veces, Li Qin sonrió, Chanel es realmente linda. Aquí, lo estoy comprobando por ti. Li Qin dijo con una sonrisa nuevamente. Chanel la sintió levemente y se quedó allí en silencio, Li Qin primero le dio un buen control y descubrió que su posición mental era mucho más estable y que todavía se estaba reparando a sí misma. Este es el cambio de Chanel al aceptar los sentimientos de otras personas, la propia Chanel acepta. Sentimientos externos, por lo que sus propios sentimientos están siendo reparados, además de la ayuda externa de Li Qin, por lo que los sentimientos de Chanel se recuperarán tan rápido, y es concebible que se vuelvan cada vez más rápido. Después de revisar a Chanel, Li Qin no arrancó las plántulas para ayudarla a crecer, y ahora la recuperación de Chanel es muy buena, por lo que no hay necesidad de hacer nada más. Kansakyao y miró esta escena con atención, y cuando vio a Li Qin retirar la mano, rápidamente preguntó, ¿Cómo está Chanel? Li Qin sonrió y dijo, La recuperación es muy buena, no se preocupe. Aoi Kansaki exhaló un suspiro de alivio. En este momento, los oídos de Li Qin de repente escucharon un sonido ruidoso, era el sonido de un gran grupo de personas que venían hacia aquí, se quedó atónito por un momento cuando escuchó este sonido, y luego él reaccionó y su cuerpo flotó fuera de la habitación. Kansaki Aoi y San Doudin eran un poco inexplicables, pero también lo persiguieron apresuradamente, y después de perseguirlo, vieron a Li Qin parado en la pared de la cerca y estaba mirando afuera en este momento. Kansaki Aoi y los tres frijoles se acercaron trotando. Uno de ellos, Xiaodou Ding, preguntó con curiosidad, ¿Hermano Li Qin, ha sucedido algo? Li Qin tou no respondió y dijo, ¿Alguien viene? San Doudin parecía feliz. ¿Es la hermana Chan Aoi, han vuelto? Kansaki Aoi también muestra una expresión de sorpresa en su rostro y rápidamente corre hacia la puerta, desde allí mira hacia la montaña y no ve ningún movimiento, justo cuando piensa que Li Qin la está haciendo feliz, de repente ve una cuervo volando por el cielo, y la expresión de su rostro de repente se volvió alegre, el cuervo es el mensajero de los miembros del equipo asesino de fantasmas, y ahora que los cuervos han aparecido, significa que realmente hay miembros del equipo asesino de fantasmas. Atrás, atrás. Y también vio el cuervo con el que estaba familiarizada en este grupo de cuervos, que era el cuervo de Butterfly Chan Aoi y Butterfly Shinobi. Realmente he vuelto. Kansaki Aoi parece emocionada y rápidamente lo saluda. San Doudin también corrió entre vitores. Li Qin se paró en la pared de la cerca y sonrió, como si hubiera regresado triunfalmente. Poco después, Butterfly Chan Aoi y los demás regresaron, pero aunque regresaron triunfantes, todavía había personas heridas, y pronto Butterfly House se llenó de gente, porque Butterfly House no solo era la residencia de Butterfly Chan Aoi y su estación, sino también el hospital de los equipo asesino de fantasmas, por lo que todos los heridos fueron colocados en el lugar. Las hermanas mariposa están ocupadas porque aquí son las doctoras. Finalmente hizo todo bien, y Butterfly Chan Aoi y Butterfly Shinobu tuvieron tiempo de encontrarse con Li Qin. Aunque vieron a Li Qin antes, debido a que había muchas personas heridas que cuidar, no tuvieron tiempo de venir a hablar con Li Qin, pero simplemente se encontraron, los saludaron y se pusieron a trabajar, y ahora están casi ocupados antes de venir. Li Qin los miró con una sonrisa. Es muy afortunado. Butterfly Chan Aoi sonrió y sacudió la cabeza. Desafortunadamente, es amargo y esta es la última vez. ¿Es el fantasma la última vez que ya lo mataste? Preguntó Li Qin con curiosidad. Butterfly Chan Aoi asintió, con una alegría en su rostro que no podía ocultar. Esta vez fui solo para ocuparme del 5 y el 6, pero después de ir, descubrí que el primer viento, el segundo viento, el tercero son allí, y también reunieron a todos los demás fantasmas, están emboscados allí para atraparnos, si no fuera por el reloj hecho por Lala-san, que me hizo encontrar la anormalidad, habríamos caído en esa trampa. Li Qin asintió, eso es todo. Luego sonrió y preguntó, entonces hiciste lo que planeaste y combinaste todas las fuerzas del equipo Ghost Slayer para darles un golpe en la cabeza? Butterfly Chan Aoi asintió, sí. Pero la fuerza del devanado superior, es muy fuerte y hay tantos fantasmas en el costado, que esta batalla no es buena. Butterfly Chan Aoi dijo, especialmente los tres devanados superiores, cada uno de ellos tiene la fuerza, de superar con creces el pilar, si no fuera por las armas fabricadas por Lala, sería una cuestión de si podríamos volver con vida. Mientras hablaba, había una expresión palpitante en su rostro, obviamente pensando en la feroz batalla. Es bueno que la gente esté bien. Dijo Li Qin. De hecho, la fuerza del devanado va mucho más allá de la columna ordinaria, como se refleja en el libro original. Butterfly Chan Aoi asintió, esta vez se considera peligroso y todos los fantasmas han sido eliminados, por lo que ahora no hay necesidad de preocuparse por el daño de los fantasmas. La misión del equipo Demon Slayer ha terminado. Butterfly Chan Aoi parecía tranquila. Todo ha terminado y Ghost Slayer finalmente puede descansar. Butterfly Chan Aoi pensó en esto en su corazón y no habló durante un rato. En ese momento, Butterfly Ren de repente le preguntó a Li Qin Hu. ¿Qué pasa con Lala San y ellos? ¿Por qué no se reunieron esta vez? Están en casa. Li Qin negó con la cabeza y dijo. Butterfly lo soportó, Butterfly Chan Aoi también volvió a sus sentidos, y después de escuchar esta pregunta, recordó otras cosas, porque ella era la única aquí que sabía que Li Qin y Lala eran del otro mundo, y solo ella había viajado realmente al otro mundo aquí, así que ahora, después de escuchar a Li Qin decir que Lala y ellos estaban en casa, no pudo evitar pensar en el palacio celestial flotando en las nubes en el cielo, Lala y ellos deberían estar en ese lugar ahora. Ese lugar es realmente hermoso, y ella pensará en ese lugar de vez en cuando estos días, pero debido a que es más importante matar a los fantasmas restantes y Li Qin no ha regresado, este pensamiento solo puede suprimirse en el fondo. De su corazón. Y ahora Li Qin está aquí de nuevo, por lo que se pregunta si existe la posibilidad de volver a hacerlo. ¿Quieres ir a jugar? En ese momento, escuché la voz de Li Qin nuevamente, y Butterfly Chan Aoi miró hacia arriba y vio a Li Qin hablando con Shinobi. Lala, ellos también te extrañaron y no vinieron hoy, porque Lala estaba revisando la tarea de Nana y Meng Men. Por eso no vinieron. ¿Revisar tu tarea? Butterfly Shinobu se sorprendió. Li Qin asintió. Nana y Meng Men están en edad escolar y ahora, aunque se les acabó, Lala, que es la hermana mayor, todavía es responsable, así que tengo que... Así es. Butterfly Shinobu asintió. Li Qin sonrió, de hecho, la tarea fue mencionada por Li Qin. Aunque ahora Nana y Meng Men han huido a la tierra, pero el aprendizaje que debería haber allí todavía no es demasiado para quedarse atrás, por lo que Li Qin le mencionó este asunto a Lala, por lo que la tarea surgió, y debido a este incidente, Nana y Meng Men no le han dado una buena cara a Li Qin durante varios días, pero no importa si tienen buena cara o no, la tarea es imprescindible. A la edad de un estudiante, hay que estudiar mucho. Li Qin siente que había hecho lo correcto, por lo que no pudo evitar reírse cuando pensó en ello ahora. ¿Quieres ir a jugar? Preguntó Li Qin nuevamente. Butterfly Shinobu quería decir que se iba, pero Butterfly Shinobu negó con la cabeza. Aunque realmente queremos ir, hay muchos heridos aquí, así que no podemos irnos todavía. Butterfly Shinobu también recordó esto, por lo que también asintió. La próxima vez. Li Qin también lo pensó, así que sonrió y asintió. Entonces la próxima vez. Después de eso, este tema llegó a su fin, Butterfly Shinobu estaban ocupados, yendo a Sao y a los heridos nuevamente, Kansakyao y Sandouding también fueron a ayudar, solo Chanel no fue, aunque Chanel estaba mucho mejor gracias a Li Qin. Tratamiento, pero todavía no estaba calificada para estos trabajos, por lo que se quedó aquí para acompañar a Li Qin. Li Qin jugó con Chanel aquí, pero no sé qué jugar por un tiempo, Li Qin lo pensó y le pidió a Chanel que esperara un rato, ella regresó a la sociedad moderna, tomó tenis de mesa y badminton, aunque no hay cancha de badminton ni tenis de mesa. Cancha aquí, pero el mago jugó un papel en este momento, usando la magia de la tierra directamente en el suelo, para levantar una mesa de tenis de mesa, Li Qin le pidió a Chanel que viniera a jugar tenis de mesa ella misma, Chanel se hizo a un lado ignorantemente, porque había nunca he visto esto. Li Qin le explicó las reglas del tenis de mesa, Chanel asintió levemente y los dos empezaron a jugar. Bien si vas a jugar no es animado, cuando comienza por primera vez, Chanel perderá el balón, porque no es muy buena jugando, pero cuando pueda jugar, no perderá el balón, los ojos de Chanel son realmente buenos, dinámicos. La visión ya está en el nivel sobrehumano, y no mire su pequeño cuerpo sino su buena condición física, por lo que el tenis de mesa frente a ella es un movimiento completamente lento, quiere jugar, simplemente no es bueno. Por supuesto, Li Qin no es vegetariano, la visión dinámica de Li Qin también es sobrehumana, y su condición física es la misma. Entonces los dos jugaron tenis de mesa allí, y la pelota de tenis de mesa excedió por completo el límite del residuo visual humano, y la mesa de tenis de mesa no se podía ver en absoluto, solo el sonido rápido de Adadada sonó allí, que era el resultado de la sujeción de los dos, porque el material de la pelota de tenis de mesa era así, si su velocidad fuera un poco más rápida y la fuerza fuera mayor, la pelota de tenis de mesa explotaría, pero aún así, la pelota de tenis de mesa también era moviéndose en el condado de Hixian, por lo que pronto sonó el sonido del gom rompiéndose. La pelota de ping pong estaba rota. Li Qin miró la pelota de tenis de mesa podrida que tenía en la mano y luego a Chanel, cuyo rostro estaba sonrojado y revoloteando, sonrió y dijo, juguemos al badminton. MMM. Chanel asintió levemente. No sabe qué es el badminton, pero mientras juegue con Li Qin, puede jugar cualquier cosa. Li Qin usó magia para hundir la mesa de tenis de mesa y luego señaló al suelo, el suelo se niveló repentinamente y luego apareció una línea, donde está el límite y donde está el exterior del límite, y luego está el deflector del medio. Se levantaron dos pilares de piedra, y luego Li Qin le pidió a Chanel que esperara un rato y fue al almacén de la casa de las mariposas para tomar la colcha abandonada y cortarla en una red con magia para saltar, aunque la red sin bloquear también puede se puede jugar, pero es mejor ser regular. Mientras hacía esto, Chanel lo siguió y lo observó, tenía mucha curiosidad en sus ojos sobre el tipo de terreno plano de Li Qin tan pronto como señaló el suelo, y luego pareció dibujar una línea y aparecer en el pilar, porque no conocía el principio de esto en absoluto. Y solo vio los dedos de Li Qin hacer clic en estas cosas, lo cual es completamente diferente de esos métodos de respiración, nadie aquí le enseñó el método de respiración, pero ella aprendió espontáneamente el aliento de flores de Butterfly Chanel, porque sus ojos son muy buenos y puede ver fácilmente el ritmo de respiración de Butterfly Chanel. Cuando Butterfly Chanae practicaba sus movimientos con el cuchillo, podía ver fácilmente los movimientos de Butterfly Chanae, por lo que ella misma aprendió el método de respiración. Pero Li Qin no puede entender esto en absoluto porque no puede ver nada. Pero ella simplemente miró en silencio desde un lado, después de que Li Qin hizo bien estas cosas, le contó a Chanel sobre las reglas del badminton, y después de que todo estuvo hecho, comenzó a jugar badminton, el volante voló alto y luego cayó con fuerza, Chanel. Lo atrapó allí y lo golpeó con un golpe, Li Qin saltó y lo bloqueó directamente, Chanel apareció donde cayó el volante y lo golpeó nuevamente con un golpe. De esta forma, vas y vienes, y el volante vuela por el cielo sin detenerse nunca. Li Qin golpeó el lado izquierdo del badminton por un tiempo, y luego golpeó el lado derecho del badminton por un tiempo, Chanel corrió por el lado izquierdo del campo con petardos y corrió hacia adelante y hacia atrás por un tiempo, y después de un mientras tanto, apareció sudor en su frente y su rostro estaba rojo y aún más lindo. Después de jugar así durante más de media hora, Chanel se quedó sin aliento. Li Qin detuvo sus movimientos, sonrió y dijo, tomemos un descanso. Chanel es demasiado honesta, Li Qin golpeó el badminton y la dejó correr por todo el campo, pero siempre golpeaba la pelota frente a Li Qin, la bien educada Li Qin no sabía qué decir, ahora el dos se sentaron a descansar. Li Qin le dijo a Chanel, Chanel, puedes golpear la pelota en otras direcciones cuando juegas, siempre que no te salgas de los límites, puedes golpearla, para que puedas aumentar tus posibilidades de ganar, tal como acabo de jugar, ¿sabes? Chanel la miró con los ojos brillantes y después de un rato asintió levemente. Entendido. Li Qin sonrió y se frotó la cabeza. Es tan bueno. Chanel bajó la cabeza y dejó que él le frotara la cabeza, con una sonrisa tranquila en su rostro. Juguemos al ajedrez volador, dijo Li Qin de nuevo. Había un ajedrez volador en el pasillo, este es un juego nuevo que Li Qin compró antes, y vio que había gente jugando en muchos animes, así que también compró uno, pero nunca tuvo la oportunidad de jugar, y cuando volvió a buscar algo antes, lo vio y lo trajo, y ahora está jugando aquí con Chanel. Ninguno. De los dos entendía las reglas, así que estudiaron y jugaron al mismo tiempo. Y, para ser honesto, estaban bastante felices. Después de terminar la máquina voladora y jugar Vagamon, luego jugar Go, y el ajedrez también fue tomado y terminado, los dos jugaron aquí durante mucho tiempo, y se jugaron todo tipo de juegos. Con Chanel, Chanel estaba muy feliz, esta era la primera vez que jugaba tantos juegos, y estos juegos eran muy nuevos, nunca los había jugado antes, así que se divirtió mucho, y ahora está jugando ajedrez aquí con Li Qin. Mientras los dos jugaban, Butterfly Shinobu se acercó. Butterfly Shinobu estaba ocupada, antes y ahora se acercó para ver, qué estaban haciendo Li Qin y Chanel, pero cuando se acercó, descubrió que el patio se había vuelto muy suave en algún momento, y se habían erigido dos pilares de piedra, sobre los cuales se estiraba una red con hilo, ella no sabía qué era, y luego vio a Li Qin y Chanel sentados en el pasillo. ¿Qué estaban haciendo? Se acercó para mirar una losa de piedra frente a ellos, y había varias líneas en la pizarra y caracteres chinos en ella. También hay piezas de ajedrez redondas y también tienen caracteres chinos. Butterfly Shinobu lo miró dos veces y de repente preguntó con curiosidad, ¿es esto ajedrez? Li Qin se sorprendió, ¿sabes? Butterfly Ren asintió, lo leí en un libro antiguo, esto es algo de China. Luego reaccionó y le preguntó a Li Qin, ¿eres chino? Li Qin asintió, sí. Butterfly Shinobu asintió para mostrar que Li Qin es chino, por lo que es natural saber ajedrez. Actualizado en Chanel nuevamente, ¿Chanel también bajará? Las reglas del ajedrez son simples, por lo que es fácil de aprender. Dijo Li Qin con una sonrisa, por supuesto, no es tan fácil jugar bien. Butterfly resopló y luego preguntó, ¿puedes contarme sobre eso? Li Qin asintió y le contó sobre las reglas simples de Maxingri y Xi, Ian Feitian, Butterfly Ren asintió y lo sabía en su corazón, aunque Butterfly Ren parece tener un poco de personalidad, pero en realidad es muy inteligente, este tipo de regla es de hecho, es muy simple, pero cuando juegas, debes dar un paso y pensar en tres pasos. Cuanto más movimientos deduzcas en tu mente, mejores serán tus habilidades en el ajedrez, por lo que el ajedrez es realmente fácil de aprender y difícil de dominar, y no es tan fácil convertirse en un maestro. General. Li Qin usó al general Ma. Chanel y Li Qin vuelven a usar el coche para dirigirse al general. General. Chanel era guapo y Li Qin dijo, otra vez. Chanel. Punto punto punto. Ja que mate. Ella se sentó allí y no se movió. Gané. Li Qin dijo con una sonrisa. Chanel todavía estaba sentada allí inmóvil. Li Qin la miró con una sonrisa. ¿Otro plato? Chanel rápidamente comenzó a arreglar de nuevo, y Li Qin inmediatamente se rió cuando vio esto. Chanel tiene un fuerte deseo de ganar. Li Qin le susurró al ninja mariposa. Butterfly Shinobu parpadeó, luego sonrió y asintió. Al mirar el Chanel actual, está muy feliz en su corazón, porque el Chanel actual es mucho más vibrante y realmente es mejor que antes. Déjame hablar con Chanel. Butterfly Shinobu volvió a decir. Li Qin sonrió y asintió. Está bien. El deseo de Chanel de ganar en ajedrez es realmente muy grande, y cuando pierde, se sienta allí y no habla, y solo cuando gana tiene una sonrisa en su rostro. Parece que a ella realmente le gusta mucho este juego, probablemente porque requiere el uso del cerebro, y puede que le guste la sensación de usar el cerebro, por lo que Li Qin le dijo a la mariposa. Puedes jugar este rompecabezas con ella cuando están bien, esto ayudará a que su cerebro esté activo, para que se recupere más rápido. Butterfly Shinobu asintió. Ya veo. Después de jugar aquí durante mucho tiempo, Li Qin dijo que volverá a jugar en unos días antes de irse. Chanel se mostró muy reacia y lo miró sin parpadear cuando se fue, y Li Qin no pudo dar ningún paso para irse, por lo que al final, Li Qin retrocedió y preguntó a Butterfly Chanel y Butterfly Endure. ¿Puede Chanel ir a juega con nosotros? Butterfly Chanae y Butterfly Shinobu quedaron atónitas por un momento y luego se miraron. ¿Hermana? Butterfly Shinobu dejó que su hermana tomara la idea. Butterfly Chanel lo pensó aquí, luego asintió y dijo con una sonrisa. Chanel puede ir si quiere. Li Qin sonrió y asintió, y luego Chanel. Chanel, ¿quieres ir? Chanel lo miró sin parpadear, luego giró la cabeza para mirar a Chanel y su grupo, y miró a Li Qin sin hablar. Aunque no habló, Li Qin aún entendió lo que quería decir, así que sonrió y dijo. Simplemente ve a mi casa a jugar y regresa en dos o tres días, y puedo enviarte de regreso en cualquier momento cuando quieres volver, así que no te preocupes porque te secuestraré. Chanel asintió levemente, se acercó y tomó la mano de Li Qin. Li Qin sonrió y asintió con la cabeza hacia Butterfly. Chanel y los demás, tomó la mano de Chanel y regresó a la suya. Casa. La expresión de Chanel era muy ignorante, había estado siguiendo a Li Qin todo el tiempo, Li Qin dio un paso y ella dio un paso, pero sus ojos miraban a su alrededor, el lugar donde vivía antes era una casa de madera, pero aquí estaba una casa de concreto reforzado, y abajo de vez en cuando escuchaba un sonido retumbante, ese era el sonido de un vehículo pasando, todos estos sonidos eran sonidos que Chanel nunca había escuchado, así que siguió sosteniendo la mano de Li Qin y no la dejó. Yri. Li Qin también la jaló y la llevó a la habitación de Nana, porque había una voz que venía del interior. Presiona el botón en la pared, la puerta frente a ti se abrió directamente, revelando la habitación en forma de cúpula en el interior, de esas llenas de sabor a ciencia ficción, la luz en el interior también es muy abundante y la decoración también es muy femenina, la puerta simplemente se abrió y escuchó la voz loca de Nana. Hermana. No quiero aprender más. ¿Por qué tengo que aprender esto cuando vaya a la tierra? ¿No es esto algo que puedo aprender en el palacio? ¿Por qué tengo que aprender? ¿Está eso aquí? Porque Nana, no has aprendido, así que tienes que aprender. Llegó la voz de Lala, todavía tan suave como siempre, seguida por la voz débil de Meng Men. Nana, no luches, es inútil. Li Qin sonrió al comisura de su boca y entró con Chanel, las tres personas en la habitación se miraron, los ojos de Lala se iluminaron cuando vio a Li Qin, y luego saludó a Li Qin con una sonrisa en su rostro, los rostros de Nana y Meng Men se volvieron. Se oscureció después de ver a Li Qin, especialmente a Nana, cuando vio a Li Qin, sus ojos estaban realmente infelices, los ojos de Meng Men también estaban llenos de resentimiento, obviamente fue muy buena con Li Qin, pero Li Qin le dio tal regalo, ella realmente fue resentida en su corazón. Li Qin no vio esa mirada y entró con Chanel. ¿Chanel? Lala inconscientemente corrió, miró a Chanel, sonrió y frotó la linda carita de Xiaonau. Chanel tampoco lo esquivó, podía sentir la intimidad de Lala, por lo que también estaba muy cerca de Lala, Meng Men y Nana también descubrieron a Chanel, y luego corrieron apresuradamente a jugar con Chanel, habían exprimido sus células cerebrales bajo la guía de la tarea de Lala. Y ahora necesitaban tomar un descanso con urgencia, pero antes no había ninguna oportunidad, y ahora llegó Chanel, y llegó la oportunidad, así que no desaprovecharon esta oportunidad y corrieron apresuradamente. Habla con Chanel, pídele a Chanel que se mantenga alejada del frío, pregúntale a Chanel que quiere jugar y comer. Empujó a Li Qin y Lala a un lado. Li Qin. Punto punto punto. Tocó a Lala y luego le preguntó. Lala, ¿con qué frecuencia los dejas descansar? Según lo que dijiste, tómate un descanso de 45 minutos y un descanso de 10 minutos, dijo Lala en tono enérgico. Li Qin resopló, de hecho fue el quien propuso un descanso de 10 minutos en una clase de 45 minutos. Porque era así cuando estaba en la escuela, así que lo siguió, pero ahora parece que la intensidad todavía es demasiado alta para Nana y Meng Men, por lo que Li Qin le dijo a Lala, tómate un descanso de 20 minutos después de eso. Bien. Lara sonrió y asintió. De todos modos, diga lo que diga Li Qin, él simplemente hace lo que hace. Nana y Meng Men no sabían que Li Qin les había comprado 10 minutos adicionales de descanso, de lo contrario definitivamente estarían agradecidos. A Li Qin. Chanel se ha convertido en una mascota del grupo, todos quieren subir a jugar con ella, Chanel todavía era un poco tímida cuando llegó, pero poco a poco abrió su corazón ante el entusiasmo de todos, pero debido a que sus sentimientos son muy introvertidos, incluso si abre su en el corazón, la expresión de su rostro no es mucha, pero de hecho es un poco soltada, Meng Men y Nana de hecho están liberados, debido a la llegada de Chanel, porque Li Qin dijo que el estudio de hoy está aquí y su hermana los dejó ir. Ahora todos están sentados en el sofá de la sala para charlar, mirar televisión y comer bocadillos. Chanel vio la televisión por primera vez, y cuando vio esos personajes en la televisión, sus lentes se agrandaron y se quedó sentada atónita y sin hablar, solo mirando aturdida las idas y venidas de las figuras en la televisión, sorprendida. Por esto, y su mano involuntariamente pellizcó la manga de Li Qin. Li Qin la miró con una sonrisa y comenzó a explicarle qué era esto. Aunque Chanel miraba la pantalla del televisor con gafas, sus oídos seguían escuchando a Li Qin, pero incluso después de escuchar la introducción de Li Qin, todavía sentía curiosidad por esto que enseñaba televisión, porque este tipo de cosas estaban más allá de su conocimiento. Y había tantas cosas aquí que estaban más allá de su conocimiento. Por ejemplo, los teléfonos móviles, como las computadoras, tienen luces que se iluminan cuando presionas un interruptor. Ella piensa que todo aquí es increíble. Por cierto, ¿por qué vino Chanel aquí? Nana preguntó de repente. Li Qin sonrió y dijo, Tráela a jugar. ¿Qué pasa con Chana, Shinobu yaoi? ¿Por qué no vinieron? Preguntó Nana nuevamente. Li Qin le contó lo que estaba pasando allí, y Nana asintió de repente. No hay muertos, ¿verdad? Nana no pudo evitar preguntar. Li Qin negó con la cabeza. No, no te preocupes. Nana resopló. Chanel se quedó aquí, y Li Qin tardó tres días en enviarla de regreso, y cuando regresó, parecía que todavía estaba insatisfecha. Esta vez ellos también vinieron y se lo pasaron bien jugando en el mariposario antes de regresar a casa. Isla del Dios de las Cuerdas. Li Qin vino aquí de nuevo. Cuando llegó, no había nadie en la casa de Lan Yushayot, por lo que ahora Li Qin llegó solo a la isla Xiansen. Caminando solo por la calle, Li Qin ahora está recostado en la barandilla, y mirando el agua que fluye a través del orificio del puente de abajo, el agua fluye hacia el orificio del puente, simplemente se quedó allí y observó el agua fluir y fluir, no lo hago. No sé cuánto tiempo tomó para que una figura apareciera repentinamente junto a él, Li Qin giró la cabeza para mirar, y vio a una pequeña Lori con cabello negro, sosteniendo una sombrilla y luciendo muy fría y linda, Li Qin quedó atónito por un momento y reaccionó. Sabiendo que este era Nangon ese mes, es la legal Lori Natsuki-chan la que es muy popular. Puente en un instante, llevaba una falda larga gótica negra complicada y hermosa, y las capas de faldas estaban magníficamente colocadas, y la falda era muy larga y no tenía que preocuparse por ir ligera, por lo que nadie podía ver su luz primaveral cuando estaba parada en la barandilla del puente, y Li Qin ciertamente no podía verlo, pero este impulso condescendiente fue revelado. Así que ahora es Li Qin mirándola. Nangon Nayue miró a Li Qin condescendientemente. ¿Tú son los polizones, verdad? Li Qin la miró con una sonrisa. ¿Polizón? Soy Nangon Nayue, el demonio atacante de la isla Xi'ansen. Nangon Nayue se presentó primero y luego continuó. Blue Theater Shaiot ya me ha contado todo sobre ti, así que no es necesario que lo ocultes, ¿de dónde eres? Li Qin asintió de repente. Es así. Pensando en los chalotes Lan Yu, no es muy extraño que los chalotes Lan Yu le cuenten a Nangon Nayue sobre el asunto, porque Nangon Nayue es la persona en la que confían los chalotes Lan Yu, aunque los chalotes Lan Yu sienten la calidez y la bienvenida de Li Qin y ellos. Pero este asunto es realmente importante, Lan Yu Shalotes, como un adolescente respetuoso de la ley, elegirá contarle a las personas en las que confía sobre este asunto, y nadie podrá encontrar fallas en ello, si lo piensas con empatía, Li. ¿Quién también lo hará? ¿Qué dijo? Preguntó Li Qin con una sonrisa. Nangon Nayue la miró. El inframundo, los demonios, los extraterrestres, estos pueden llenarla pero no pueden esconderse de mí, aunque ella sigue viva. Isla Xiansen, ella conoce muchas noticias sobre el mundo misterioso pero no las sabe lo suficiente, por lo que será engañada por el inframundo, demonios, extraterrestres, pero a mí no me dejaré engañar por estas cosas, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué quieres engañarla? ¿Qué quieres hacer? Li Qin sacudió la cabeza con impotencia. No le mentí. ¿No crees que sé dónde está el inframundo? La expresión de Nangon Nayue se volvió fría. Li Qin no sabía qué decir ahora, porque sentía que se había quedado sin palabras, realmente no engañó a Lan Yu Shayot, esos eran reales, pero Nangon Nayue no lo creía, por lo que Li Qin sacudió la cabeza con impotencia. ¿Realmente no es mentira? ¿Por qué no te llevo a verlo? Nangon Nayue frunció el seño y lo miró. ¿Quieres matarme? Li Qin. Punto punto punto. ¿Cuándo quería matarte? Li Qin se quedó sin palabras y luego sacudió la cabeza con impotencia. ¿Piensas demasiado? No estoy mintiendo. Li Qin negó con la cabeza y dijo. La razón por la que crees que estoy mintiendo es, porque no sabes a dónde fue Blufeater Shayot, así que si vas al lugar donde fue Blufeater Shayot, sabrás que yo no. No engañas a la gente, pero tienes miedo de que te esté mintiendo y te vaya a envenenar en el pasado, y de esta manera, incluso si quiero demostrar mi inocencia, no tengo manera, Entonces, ¿tienes algo bueno? ¿Opiniones? Nangon Nayue frunció el seño. ¿Puedes llamar a esos demonios que dijiste? Li Qin pensó por un momento, luego asintió con una sonrisa. ¿Sí? ¿Ahora? Preguntó Li Qin nuevamente. Nangon Nayue asintió. Ahora. Entonces busca un lugar tranquilo, tú eliges. Nangon Nayue nuevamente. Nangon Nayue asintió. Sígueme. Diciendo eso, se desarrolló una matriz mágica que envolvió a Li Qin también. Li Qin sintió esta matriz mágica y no realizó ninguna acción sin ningún compromiso, y notó que Nangon Nayue entrecerró los ojos, la actitud tranquila de Li Qin hizo que su corazón se relajara un poco, aunque todavía no se preocupaba por las palabras del inframundo, demonios y extraterrestres que dijo Li Qin, pero como Li Qin ahora se atrevió a dejar que su conjunto mágico envolviera a él con tanta calma, entonces esto muestra que el fantasma en el corazón de Li Qin no es tan grande. Por supuesto, también es posible que Li Qin no tenga miedo, pero pase lo que pase, Li Qin ahora está bajo su control mágico. Tenía mucha confianza en sí misma, por lo que no se movió, queriendo ver qué tipo de medicina se vendía en la calabaza de Li Qin. Luego, una teletransportación llevó a Li Qin a un lugar donde no había nadie, esta es un área de fábrica abandonada, que originalmente era un instituto de investigación de tecnología y ciencias biológicas de muy alto nivel, pero debido a problemas legales de la isla Xi'an-sen, estas investigaciones los institutos se han movido, por lo que este lugar ha sido abandonado y se ha convertido en un lugar que ha sido tomado, y nadie vendrá aquí, por lo que incluso si pelea aquí, no afectará a los demás, y también cumple con las condiciones de un lugar más tranquilo. Lugar que Li Qin dijo antes, está aquí. Nangong miró a Li Qin ese mes. Li Qin miró de izquierda a derecha y vio una puerta no muy lejos. Nangong Nayue frunció el seño y miró esta escena, sin saber qué iba a hacer Li Qin, pero no lo detuvo, solo vio a Li Qin llegar a la puerta y abrió suavemente la puerta con mi mano en el pomo, Nangong Nayue. Fue inexplicable, no sé qué estaba haciendo, y luego la puerta se abrió lentamente, Nangong Nayue miró hacia allí, y de repente sus pupilas se encogieron, porque vio algo que la sorprendió mucho, era obvio la puerta que conectaba el abandonado. La fábrica, pero después de abrirla apareció una escuela, porque vio un pasillo, y el pasillo estaba lleno de niños y niñas con uniformes de estudiantes. Transferencia espacial, ¿tienes magia espacial? Nangong Nayue frunció el seño. Entonces recordé lo que Lanyu Shayot había traído a su casa con magia, cuando le habló de Li Qin antes, y debería ser la magia espacial como ahora, pero incluso si es una magia espacial, no puede probar eso. Lo que dijo Li Qin es verdad. Entonces, al final, no hizo ningún movimiento adicional, solo vio a Li Qin abrir la puerta así, y vio lo que Li Qin iba a hacer. Al final, la puerta se abrió por completo, y Nangong Nayue miró hacia adentro. Es realmente un pasillo escolar, y hay estudiantes yendo y viniendo, pero esos estudiantes no miraron hacia este lado, como si no se dieran cuenta de que había dos personas más aquí, y estos estudiantes realmente no lo encontraron. Porque Li Qin usó un truco para hacer que la gente ignorara inconscientemente este lugar, y a través de los estudiantes que sometieron a Nangong Nayue, también descubrió que esta escuela no la conocía, al menos no existía tal escuela en la isla Xiansen, y luego en Nangong Nayue. Preguntó Li Qin, ¿qué tipo de lugar es este? Li Qin dijo, puedes averiguarlo de inmediato. Después de hablar, caminó hacia el pasillo, Nangong Nayue la siguió inconscientemente, pero cuando llegó a la puerta, no entró, sino que se quedó allí y observó el mundo. Afuera de la puerta había un mundo desconocido, y su cautela interior la hacía reacia entrar. Li Qin no le prestó atención y fue a buscar a Li Qin, cuando entró al pasillo. En un salón de clases, Li Qin encontró a Li Qin parada en la puerta, y descubrió que Li Qin era muy popular entre el grupo de estudiantes, rodeada de muchas chicas hablando, y Twitter se convirtió en el escenario más hermoso del salón de clases, por lo que Li Qin gritó, Li Qin. Li Qin escuchó una voz familiar y la persona inmediatamente se levantó de su asiento, miró hacia la puerta e inmediatamente mostró una dulce sonrisa cuando vio a Li Qin. Las chicas que rodeaban a Li Qin también tenían curiosidad, y fueron un poco inexplicables cuando vieron a Li Qin, porque no sabían quién era Li Qin, pero ni Li Qin ni Li Qin tenían ninguna intención de presentarse, Li Qin se levantó y caminó hacia Li Qin, y cuando llegó al lado de Li Qin, preguntó con una sonrisa, ¿Por qué estás aquí? Algo. Dijo Li Qin. Li Qin estaba un poco decepcionada, pensó que Li Qin acudió a ella específicamente, pero resultó que acudió a ella por algo, aunque todavía estaba muy feliz, pero no pudo evitar sentir. Un poco decepcionada en su corazón, pero rápidamente descartó esta emoción y luego preguntó con curiosidad, ¿Qué pasa? Solo sígueme y lo sabrás. Dijo Li Qin. Dándose la vuelta y caminando hacia el pasillo, Li Qin inconscientemente lo siguió, y los dos caminaron uno al lado del otro por el pasillo, atrayendo la atención de muchas personas, pero ninguno de los dos tomó en serio esta mirada, Li Qin sonrió y le contó sobre el mes. Conoció a Nangon y Li Qin asintió de repente. Eso es todo. ¿Ese tipo todavía está esperando allí? Preguntó Li Qin nuevamente. Li Qin asintió. Todavía está allí. Li Qin asintió pensativamente y de repente, limpió el dorso de la mano de Li Qin con el dorso de su mano, y lo limpió nuevamente después de descubrir que Li Qin no se movía. Li Qin notó esto ahora, pensó que era un accidente cuando lo hizo por primera vez. Hizo click, pero la segunda vez volvió, giró la cabeza para mirar a Li Qin, y descubrió que Li Qin también lo estaba mirando a él, por lo que Li Qin supo que Li Qin lo estaba haciendo a propósito, su corazón latió un par de veces a gran velocidad, y luego exhaló levemente y agarró la mano de Li Qin. Otras chicas son tan activas a la hora de tentar que él realmente no puede ser justificado como un gran hombre sin dar una respuesta. Agarró la mano de Li Qin, los últimos diez dedos de los dos entrelazados, las comisuras de la boca de Li Qin mostraban una sonrisa, sus ojos exudaban brillo y agarró la palma de Li Qin con fuerza, ninguno de los radios, pero ambos disfrutaban de la dulce sensación. Pero el pasillo no era largo, y pronto llegó al lugar donde Li Qin abrió la puerta, la puerta todavía estaba abierta, Nangong Nayue estaba en la puerta, Li Qin tomó la mano de Li Qin y entró, Nangong Nayue se paró allí y miró el dos personas que entraron. Especialmente miré más de cerca las palmas de las dos personas tomadas de la mano. Sin embargo, rápidamente retiró la mirada y miró a Li Qin con curiosidad. Li Qin dijo que quería traer al demonio para que la conociera, pero trajo de vuelta a Li Qin, y Li Qin era el demonio que dijo Li Qin. Pero Li Qin no tiene su aliento familiar, es una bruja que ha firmado un contrato con el diablo, tiene un profundo conocimiento del poder del demonio, es un sentimiento poderoso como un abismo, enfrentar al demonio es como enfrentar un abismo sin fin, tan profundo que la gente no puede resistirse en absoluto, pero Li Qin no tiene ese sentimiento, el sentimiento que Li Qin le da es completamente el sentimiento de una niña enamorada, no un demonio en absoluto. Li Qin es un demonio, dijo Li Qin. Nangong Nayue no lo creyó en absoluto, y luego Li Qin simplemente mostró sus alas de demonio cuidadosamente, y la persona también flotó en el aire, Nangong Nayue se quedó atónita cuando vio esta escena. Aunque todavía sentía que Li Qin no tenía un sentimiento demoníaco, podía estar segura de que no había ninguna raza como Li Qin en este mundo, había vampiros, orcos, mujeres gato y muchas otras razas en este mundo, pero no había absolutamente ninguna. Raza como Li Qin. Nangong estaba perdida ese mes, no hay raza como Li Qin en el mundo, pero Li Qin apareció, ¿qué está pasando? ¿Lo crees ahora? Preguntó Li Qin. Nangong Nayue volvió a sus sentimientos. Y Jin conscientemente volvió a negar con la cabeza, Li Qin estaba indefenso. ¿Aún no lo crees? No es incredulidad. Nangong Nayue negó con la cabeza, volvió a abrirle la boca a Li Qin, luego respiró hondo y preguntó, ¿de qué raza eres? Demonios. Dijo Li Qin. Nangong Nayue negó con la cabeza, no, el demonio no es como tú, pero es la primera vez que veo tu raza. Originalmente pensé que conocía todas las razas de la raza demoníaca en el mundo, pero es la primera. La vez que he visto una raza demoníaca como tú, no debería haber ninguna raza demoníaca como tú en el mundo. Ella frunció el seño, con una mirada perpleja. Li Qin revisó a Li Qin, Li Qin se encogió de hombros y luego Li Qin le dijo a Nangong Nayue, en realidad, tu cognición no está mal, no sabes que mi raza se debe a que no soy de tu lado del mundo, así que no puedes entenderlo. ¿No del mundo de allá? Nangong Nayue frunció el seño. Entonces recordó algo y tocó a Li Qin con recelo. Deberías reabastecerte y decir que eres del inframundo, ¿verdad? Vengo del inframundo. Li Qin asintió, pero no del inframundo de tu mundo. Nangong finalmente escuchó algo anormal. ¿Qué quieres decir? Li Qin dijo, Literalmente, no somos de un mundo en absoluto, y a través de esa puerta somos otro mundo. Li Qin señala la puerta que aún estaba abierta. Ese lado es el mundo en el que estoy, este lado es el mundo en el que estás tú, los dos mundos diferentes están conectados a través de esta puerta, yo soy una persona del otro mundo, tú si eres una persona de este mundo, por supuesto que el sentido común que crees que no funcionará para mí. Nangong Nayue. Punto punto punto. Ella entendió, pero fue exactamente porque entendió que estaba estupefacta. ¿Lo que dijiste es verdad? Ella preguntó. Li Asa sintió, es verdad. Nangong Nayue no sabía qué decir y miró así a la puerta abierta, y afuera de la puerta había otro mundo. Nangong Nayue se quedó allí en silencio por un momento y de repente volvió a preguntar. ¿Puedo ir y echar un vistazo? Quería estar segura por sí misma. Absolutamente. Li Qin asintió. Nangong Nayue entró por la puerta y llegó al mundo donde estaba Li As, después de entrar, sintió el cambio, era una maga del sistema espacial, por lo que podía percibir fácilmente los cambios en el espacio, después de llegar al mundo detrás. Al abrir la puerta, sintió la diferencia en el espacio, aunque el espacio del mundo original también tenía capas, pero la situación de estratificación era completamente diferente a la de este mundo, como si todas fueran panza de vaca, pero una era mil capas de panza y la otra tenía el vientre peludo. El sentimiento es completamente diferente. Nangong Nayue estaba convencido de las palabras de Li As, de hecho eran dos mundos diferentes. Nangong aceptó este asunto ese mes, sabiendo que Li Qin de hecho no estaba mintiendo. Nangong regresó ese mes, Li Qin no siguió el pasado, pero jugó con Li As del lado de Li As, los dos dejaron muchas huellas en la escuela y muchas personas en la escuela vieron sus figuras, por lo que pronto toda la escuela se enteró. Su situación, todo tipo de discusiones aparecieron en la esquina de la escuela, y no sé cuántos niños se golpearon el pecho y las gafas de celos estaban rojas, Li Qin se convirtió en el enemigo público de todos los niños de esta escuela. Entonces también apareció Juno y Mejima. Se interpuso entre Li Qin y Li As con una sonrisa, con una hermosa sonrisa en su rostro, y de vez en cuando tenía que decirle algunas palabras a Li Qin, por lo que Li As a veces no podía entrar, por lo que Li As entendió, miró a Gidao Juni con una sonrisa y llevó a Gidao Juni a un lado. Sunai, ¿quieres pelear conmigo? Juni y Mejima parpadeó y dijo con una sonrisa, Li As, ¿estás nerviosa? ¿En serio? Dijo Li As. Luego, sin querer, se afirmó a sí mismo. Sigo pensando que si Sunai y tú somos iguales a mí, entonces podemos formar un frente unido, después de todo, Sunai, eres mi compañero, y si estamos juntos, podemos obtener más favores de Li Qin. Juni y Mejima. Punto punto punto. No esperaba que Li As dijera tal cosa, pero cuando lo pensó, sintió que lo que dijo Li As tenía sentido. Pero al final, todavía sonrió y negó con la cabeza. Admito que tengo una buena impresión de Li Junio, pero no es lo que piensas, no tengo sentimientos tan profundos por ella como tú, así que es demasiado pronto para que me digas esas cosas, Li As. ¿Y qué quisiste decir? Li As frunció el seño. Gigi Dao Sunai dijo con una sonrisa, porque Li As, tu apariencia es tan linda, nunca había visto a una Li As tan linda, así que quiero ir a pelear con Li As, verte sonrojarte y llevarme no puede realmente fascinarme. Para mí, esa Li As es realmente linda. Li As. Punto punto punto. Ella no sabía qué decir. Y el lado de Gigi y Mejima Juno ya había sostenido su rostro, que estaba lleno de enrojecimiento emocionado, y sus gafas brillaban constantemente. Sunai, sacudiste el atributo de ese de nuevo. Li As dijo impotente. Juni y Mejima parpadeó. ¿En serio? Ya es serio. Li As se sintió impotente. Aunque ella y Juni y Mejima no son hermanas reales, ya son hermanas, por lo que Li As sabía que Juni y Mejima tendía a sacudir a ese, pero no esperaba que Juni y Mejima interpretara el personaje de Shake. Ese para ella, lo que realmente la hizo llorar y reír un poco. Juni y Mejima se contuvo un poco, pero aún así no pudo evitar querer burlarse de Li As, así que finalmente dijo. Porque Li As, eres tan linda. Li As no tenía nada que decir, así que al final no fue a cuidar a Jiji Hinai y corrió al lado de Li Qin para jugar con Li Qin, y Jiji se acercó de nuevo, Li Qin sintió que la atmósfera era un poco mal, y se sentía bien cuando estaba con Li As, pero después de Jiji 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 Jiji, Soli Qin era un poco inexplicable y no entendía lo que Ida o Sunai quería decir. El lado de Li As parecía estar realmente perturbado por el comportamiento de Hinai, y mostraba una expresión de enojo de vez en cuando, pero de hecho, todo esto fue fingido por Li As, y ella también tenía una idea en su corazón después de decir lo anterior. Palabras para Jiji Hinai, originalmente esas palabras eran sólo palabras casuales, pero después de decir eso, Li As también sintió que era muy bueno, así que ahora viene de acuerdo con esta política. Aunque Ida o Sunai dijo que su buena impresión de Li Qin no ha alcanzado ese nivel, si es así de ambiguo, sus sentimientos definitivamente aumentarán. Entonces Li As ha estado creando oportunidades para Ida o Sunai, todas esas expresiones de enojo son fingidas por Li As, y estas reacciones están hechas para aumentar la sensación de logro de Ida o Sunai para que Ida o Sudau continúe haciendo cosas ambiguas con Li Qin, por lo que modificó la relación entre Ida o Sunai y Li Qin continuará aumentando, y luego Ida o Sunai se volverá igual que ella y realmente se convertirá en una persona unida a ella. Así que ahora quien es la presa y quien el cazador, la relación se ha vuelto confusa. Li Qin no conoce todas las formas de esto, pero no hay duda de que se ha convertido en la persona celosa de todos en esta escuela, un alias es suficiente para poner celosos a los chicos de la escuela, y ahora hay otro Ida o Sunai, Li Qin este tipo abre un harén en la sociedad moderna, y las personas en el harén son en realidad las diosas de toda la escuela, la hermana lias y la hermana mayor Hida o Sunai, esto es realmente celoso, si los ojos pueden matar, Li Qin ha sido cortado con mil cuchillos. Li Qin soportó un número desconocido de miradas asesinas aquí, tanto que al final fue inmune a estas miradas. Debido a que todas las personas que conozco son así, por supuesto que soy inmune cuando veo demasiado. Li Qin finalmente volvió a la isla Xi'ansen. He estado jugando con Li Qin durante mucho tiempo, y he experimentado muchas cosas que han hecho sonrojar a los niños y niñas, pero Li Qin y ellos todavía tienen que ir a clase, aunque Li Qin o Higida o Junai dijeron que no. No importa si esta clase no está en marcha, pero Li Qin finalmente los dejó ir a clase, porque ha presionado hasta el límite, y si no se calma, realmente estará fuera de control, así que al final, Li Qin soporta la tentación con gran fuerza de voluntad, y corre a la isla Xi'ansen para calmarte. El lugar donde apareció fue la fábrica abandonada, Li Qin salió de ella lentamente y finalmente se calmó después, de caminar hacia un lugar donde había gente. Camine por el camino. Una brisa sopló en sus oídos, Li Qin respiró hondo e involuntariamente recordó esas cosas enrojecidas en su mente, Li Qin rápidamente sacudió la cabeza, y expulsó estas imágenes inapropiadas para niños, y corrió a comprar una bebida fría para bajar el temperatura, en cuanto a de dónde vino el dinero, por supuesto, fue tomado de Nangong Nayue. Bebiendo bebidas frías, Li Qin caminó por la calle. Caminando y caminando, de repente vi una figura familiar, una chica con una funda de guitarra negra en la espalda, miraba furtivamente la señal de la parada de autobús, esta apariencia familiar hizo que los ojos de Li Qin miraran de inmediato. Hiriraji, Song, Yukina, Li Qin, la heroína número uno en este mundo, no puede verlo si quiere. Mirando furtivamente a su alrededor y escondiendo su cuerpo detrás de la señal del autobús, esto es seguir a Xiao Guchen, ¿verdad? Li Qin recordó esto. Esta es la trama que acaba de comenzar en el libro original. Hiriraji Yukina, como la bruja espada de la agencia del rey león, tiene la tarea de monitorear al cuarto ancestro verdadero de la ciudad antigua Xiao. Porque el cuarto ancestro verdadero es muy peligroso. Con la capacidad de destruir el mundo. Así que tienes que fortalecer el monitoreo. Hiriraji Yukina recibió esta difícil tarea. Antes de venir, la gente le dijo que si encontraba alguna fechoría en el cuarto ancestro verdadero, la ciudad antigua Xiao, usará el arma que llevaba en su bolso de guitarra nana para matarlo. Entonces Hiraji Yukina está llena de energía. Esta es la configuración inicial, pero a Li Qin le parece divertida, y la descripción del libro original es realmente muy divertida. La configuración al principio decía que el cuarto ancestro verdadero era muy alto, pero el cuarto ancestro verdadero se ha desinflado, cualquiera que se encuentre con el cuarto ancestro verdadero puede matar al cuarto ancestro verdadero a primera vista, en realidad es todo el camino hasta el final, claro, esto habla del aspecto de combate, el lado femenino es diferente, este chico es bueno donde quiera que vaya, es uno de los cuatro hermanos muy famosos de la ciudad, y es uno de los finales buenos, y envidia. El joven que no sabe cuánto. Li Qin era uno de ellos en aquel entonces. Li Qin pensó en esto en su corazón, sus ojos miraron en dirección a Hiraji Yukina, y vio una figura apretada que todavía vestía un abrigo en un día caluroso y se cubría con una capucha, no hay duda de que era el cuarto ancestro verdadero ciudad antigua Xiao, como dije antes, los vampiros de este mundo no se volverán grises cuando se encuentren con el sol, pero aún se sentirán incómodos cuando estén expuestos directamente al sol, es obvio que Xiao Guchen es como esto, para que se abrigue bien en un día caluroso. Xiao Guchen dobló una esquina y desapareció, y Hiraji Yukina lo persiguió apresuradamente. Li Qin, que estaba viendo esta escena, estaba pensativo, estaba pensando en intervenir, tenía mucha envidia de Xiao Guchen cuando vio el ataque devorador de sangre, chicas tan hermosas lo rodeaban todos los días, pero el propio Xiao Guchen era como un hombre yangwei, parecía obsceno todo el tiempo, y solo pensaría en una manera cuando el asunto llegara a su fin, y nunca tomaría precauciones para aumentar su fuerza lo antes posible, por lo que Li Qin había querido durante mucho tiempo reemplácelo, pero antes era solo una fantasía, pero ahora es real, antes no tenía una oportunidad, pero ahora tengo una oportunidad, y es una pérdida de oportunidad no hacerlo. Li Qin tomó una decisión. Al principio, solo quería quedarse con Lala, pero ahora, ella ha aceptado alias, por lo que reconoció su verdadera naturaleza, es una persona que no puede resistir la tentación y, para ser honesto, nadie puede resistir esta tentación, por lo que Li Qin abrió su corazón e hizo lo que quería hacer. Por supuesto, no se rendirá desde el principio, y no es tan bueno como un cabrón. Li Qin no es un cabrón, solo quiere abrir un aren. Pensando en estas cosas diversas, Li Qin persiguió a Higirajiyukina. Higirajiyukina está rastreando a Xiaoguchen, y las noticias que recibió muestran, que Xiaoguchen es una persona peligrosa, y que está pensando en un plan para destruir el mundo de vez en cuando, por lo que su seguimiento es para encontrar evidencia de la destrucción de Xiaoguchen. Del mundo, para poder usar su Xiaowolf para matar a Xiaoguchen, pero solo aprendió las habilidades de lucha de la bruja espada en el órgano del rey león, y no aprendió a rastrear personas, por lo que sus métodos de rastreo no son buenos. Xiaoguchen ya la descubrió. Xiaoguchen no sabía quién era Higirajiyukina, pero aún sabía que lo estaban siguiendo, por lo que ahora está tratando de encontrar una manera de deshacerse de él. Pero justo cuando estaba pensando en cómo deshacerse de él, de repente descubrió que la chica que lo seguía fue detenida, Xiaoguchen todavía no sabía lo que estaba pasando, pero sabía que habían sido varias veces, y en la persona que lo seguía fue detenida, y se le presentó la oportunidad de deshacerse del seguimiento. Entonces aceleró el paso y rápidamente desapareció de la multitud, Higirajiyukina estaba un poco loca aquí, obviamente la estaba siguiendo bien, pero una persona de repente se detuvo frente a ella y bloqueó su visión, ella reaccionó y rápidamente ignoró a esta persona y miró hacia adelante, solo para ver a Xiaoguchen desaparecer entre la multitud. Y su rostro tenía prisa por alcanzarla, pero la persona que la detuvo hace un momento también la siguió y dijo con una sonrisa a su lado, ¿Eres de la agencia del rey león, verdad? Tan pronto como salieron estas palabras. Los pasos de Higirajiyukina quedaron atónitos, porque el hecho de que ella provenía de la agencia del rey león se mantuvo en secreto. Y ahora este tipo de cosas secretas fueron dichas directamente por la persona frente a él, lo cual también es un gran evento, por lo que Higirajik suekai se detuvo, miró a los dos con atención y cautela, solo quería pasar por alto a Likin, y ahora es la primera vez que ve claramente la apariencia de Likin, es un joven muy guapo, con una sonrisa muy atractiva en su cara, y toda la persona exuda una atmósfera amable, lo que hace que la gente crea involuntariamente que ella es una buena persona. Sin embargo, Higirajiyukina ahora está en guardia en su corazón, por lo que ignora esta atmósfera amistosa. Quería deshacerse de sus sospechas, así que dijo seriamente, ¿Admites que estás equivocado? Yo soy solo una estudiante normal. Likin negó con la cabeza. Tu cara cambió cuando me escuchaste decir que el órgano del rey león, que ya demuestra que eres miembro del órgano del rey león, por lo que es inútil refutarlo ahora. Higirajik, Yukina, punto punto punto. Ella realmente no mentiría.